86. Este volumen está traducido directamente del inglés. Cuando salga una mejor traducción será reemplazado. Volumen 4. Primera parte. Prólogo. Perdido en acción. Rita. Ese era el nombre que el chico amigo de la infancia de Henrietta Penrose siempre la llamaría. Anette no recordaba cuando comenzó a usar ese apodo para ella. Siempre lo había hecho, desde que podía recordar, así como no podía recordar un momento antes de que él estuviera a su lado. Estaban tan cerca. Probablemente había tenido problemas para decir su nombre cuando recién estaban aprendiendo a hablar, y había encontrado que el nombre de Henrietta era demasiado difícil de pronunciar. Anette misma tuvo problemas con su nombre, que era extraño a la república, y le dio el sobrenombre de Shin en lugar de usar su nombre completo, Shin-Ey. La conocía desde que eran niños. Era un niño brillante que a menudo sonreía. Su hermano mayor siempre lo consentiría, por lo que era un llorón para su era. Al mirar hacia atrás, Anette pudo ver que toda su familia lo había criado con amor y afecto, lo que lo convirtió en un niño amable y despreocupado. Él vivía en la casa de al lado, así que él y Anette jugarían todos los días. Aunque a menudo tenían sus peleas, siempre compensaban al día siguiente y volvían a jugar. Los dos eran amigos lo suficientemente cercanos como para tener la vaga confianza de que las cosas seguirían así incluso una vez que crecieran. Luego, en ese fatídico día hace 11 años, se les robó para siempre esa amistad. O eso creía Anette, cuando salía del avión de transporte, un oficial militar de Giad estaba esperando para saludarla. Anette entrecerró los ojos plateados mientras lo miraba. Un uniforme azul acero, que contrasta con el elegante azul prusiano de la República de San Magnolia. La funda de la robusta pistola automática en su cintura se combinaba perfectamente con su atuendo. Estaba de pie en la pista inundado con la luz del sol de primavera, como una sombra azul acero. La federación había enfrentado el ataque frontal de la legión durante los últimos 11 años, y este oficial se mantuvo como evidencia silenciosa de esa historia. Tenía el físico bien construido de un animal salvaje y tenía una mirada fría debajo del borde de su gorra militar. Pero en verdad, tenía aproximadamente la misma edad que Anette. Un oficial adolescente que había recibido la educación superior que uno solía adquirir antes de alistarse durante el tiempo de su servicio a un llamado oficial especial. Si bien esto no era algo que la República, que consideraba que sus propios ciudadanos no eran mejores que el ganado y los arrojaba al campo de batalla, estaría en condiciones de criticar, la federación no tuvo más remedio que eludir la línea de la crueldad para mantener sus líneas de frente, también. Cuando Anette lo miró, el oficial se volvió para mirarla con un saludo perfecto y practicado. ¿Mayor Henrietta Penrose, supongo? Sí. He venido a recogerte. Su tono era tan desapasionado como su mirada. Contenía la cantidad mínima de respeto que uno tenía que rendirle a un funcionario de alto rango de otro país. Su voz carecía de calidez, algo que los opresores de San Magnolia no merecían. A diferencia de la República, una nación que hace 11 años había sido ocupada únicamente por ciudadanos de Alba, la federación era una nación multirracial. Buscando sus rasgos, pensó que podía identificar el cabello negro de un onyx y los ojos rojos de un piropé. Ella se encontró mirando hacia otro lado. Esas características eran, extrañamente similares a las de su amiga de la infancia. Veo. Gracias. Gracias. Un sargento mayor de mediana edad se le acercó a paso ligero y ella le confió su equipaje. Luego miró al oficial con una mirada. Capitán, todavía no me ha dado su nombre, dijo después de confirmar el rango en la insignia adjunta a su solapa. Los aviones de transporte militar eran diferentes de los aviones de pasajeros en que eran terriblemente ruidosos por dentro. Todos los asientos estaban hechos de tubos, haciéndolos terriblemente difíciles e incómodos para sentarse. Anette había tenido que soportar estas condiciones de viaje durante varias horas, y la fatiga hizo que su voz saliera más áspera de lo que podría haber pensado. Mis disculpas. Sin embargo, al oficial no parecía importarle. Asintiendo simplemente, respondió a su pregunta con la misma compostura indiferente que antes. Con voz fría, dio su nombre al oficial del ejército extranjero. Sinéin Ousen, comandante de sección del paquete de 86º golpe y capitán del escuadrón Espearead, a su servicio, Mayor Penrose. Capítulo 1 Llamar al servicio El aroma de la muerte permaneció débilmente en la base del cuartel general integrado del Frente Occidental. La última operación les había costado la vida de varios cientos de miles de cuatro cuerpos y más del 60% de sus fuerzas totales. Sus capacidades de transporte no podían mantenerse al día con la cantidad de cadáveres que debían enviarse de regreso, y la base tuvo que funcionar como una morgue por algún tiempo. El paquete de la 86º huelga A pesar de que ya era primavera, el aire estaba extrañamente frío cuando el comandante general Richard Almer, comandante de la 177 División Blindada y la Fuerza Expedicionaria de Socorro de la República de San Magnolía pronunció el nombre. Una fuerza de ataque móvil independiente que pilotea Regin Leif, desplegada para suprimir las ubicaciones centrales de la Legión. En efecto, una fuerza extranjera compuesta por los 86, así que finalmente es hora de que den la bienvenida a su reina, ¿verdad? Después de una mirada prolongada a la oficina que ocuparía la reina que ocuparía un oficial extranjero invitado de la antigua República de San Magnolía, se encontró con los ojos de su compañero de conversación detrás del velo de fragante vapor que flotaba en su sustituto de café. ¿Crees que irá bien? Por lo menos, no dudo de su potencial de combate. El jefe de gabinete del ejército occidental, el comodoro William Renfried, tenía una expresión tranquila. Su cara blanca, característica de una de noble cuna, esbozó una sonrisa fría y delgada. La mayoría de los 86 que tomamos bajo nuestra protección eran lo que llaman veteranos portadores de nombres que vivieron durante años en el campo de batalla del sector 86 a pesar de la tasa de supervivencia de 0,1. Incluso en comparación con nuestros soldados, que recibieron el entrenamiento de combate adecuado, están en una liga propia. Entonces, desde un punto de vista táctico, no usarlos no es una opción. Puede haber sido solo un sustituto del café, pero sus ayudantes los elaboraron diligentemente para ellos y se sirvieron elegantemente en tazas de café de porcelana. Disfrutando del aroma floral del café mientras bebían, William volvió a hablar. Con respecto a los Reginleifs, ahora tenemos una idea aproximada de cómo utilizarlos prácticamente. En términos de movilidad, son más que un rival para un Grawolf que se mueve a la máxima velocidad. Y gracias a los 86, ya no necesitamos que la legión se coma más a nuestros preciosos operadores. Estaba hablando del estado de los 86, William, dijo el mayor general Almner, volviendo a colocar su taza de café en su platillo. El característico sonido resonante del tintineo de porcelana contra la porcelana resonó por toda la habitación. No conocen la paz, no tienen patria y se paran en el campo de batalla sin nada que proteger, ¿De verdad crees que pueden actuar como la espada de la federación cuando causan fricción simplemente por estar en el mismo lugar que nuestros luchadores? Los primeros 586 que habían refugiado involuntariamente eran un caso de prueba. Incluso después de recibir una vida pacífica, habían elegido no aceptarla, no podían aceptarla. Su incesante búsqueda de escenarios de combate de los que tenían poca o ninguna esperanza de regresar vivos hizo que las otras fuerzas les temieran. A pesar de que acumularon logros que no tenían parangón en el ejército de la federación, fueron odiados como los monstruos que creó la república. Una cosa que William sabía con certeza era que si uno obligaba a los que fueron criados en el campo de batalla a la paz, solo se tambalearían, dudarían y finalmente se asfixiarían. Los buenos sabuesos de caza requieren una disposición viciosa. La habilidad de un buen propietario se mide por lo bien que pueden dirigir esa crueldad hacia sus enemigos, Richard. Esa forma de hablar abiertamente aristocrática, una que parecía rechazar la humanidad misma de los demás, trajo una mirada de acero a los ojos del mayor general Alpner. Tener esa mirada fija en él hizo que el jefe de personal se encogiera de hombros de manera elegante. Y por supuesto, si no pueden acostumbrarse a la paz, las cosas pueden ser difíciles después del final de la guerra, no solo para ellos sino también para nosotros. No queremos criminales en nuestras reservas después de que la lucha haya terminado, después de todo. El mayor general Alpner arqueó una ceja. Colóreame sorprendido, William. Y aquí pensé que dirías. Nuestra solución será una sola bala para cada uno de ellos. Hay que tener en cuenta el costo del combustible para quemar los cadáveres, así como los honorarios de atención de salud mental para los que realizan la escritura, sin mencionar el papeleo que se necesitaría para cubrir su desaparición y el dinero de silencio para todos involucrado. Incluso entonces, eventualmente saldría a la luz, tal como lo hizo con la república. Tras la operación de eliminación de Morpo, confirmaron la supervivencia no solo del Reino Unido, la Alianza y la república, sino también de varios otros países. Todos esos países sabrían de las atrocidades cometidas por la república en este momento. Los 86, también conocidos como la Colorata, eran la minoría en la república. Muchos de ellos tenían hermanos de las mismas razas y etnias en estos países. El tratamiento de la república a los 86 se conocería como el relato más aborrecible de la persecución humana en toda la historia registrada. Esa reputación empañada seguiría siendo una mancha en el nombre de la república en los años venideros, suponiendo, por supuesto, que a la humanidad le quedarán tantos años. En comparación con todos los problemas, aclimatarlos a una vida de paz y otorgarles una educación equivalente a la de la Academia Especial de Oficiales es más eficiente. Puede que todavía tengamos un escuadrón de hombres y mujeres jóvenes con un futuro brillante por delante, además, la sonrisa del jefe de personal se desvaneció de repente cuando miró el ojo negro que le devolvía la mirada. Con la represión de los Morpo y la liberación de la república, la gente puede estar de ánimo festivo, pero la realidad es que la guerra está empeorando. Debido a estas increíbles pérdidas, el potencial de guerra del frente occidental se ha desplomado, lo que significa que los impuestos tendrán que aumentar. Tenemos que hacer uso de estos perros de guerra ahora, mientras que todos todavía tienen sus lanzas apuntando a la república, de lo contrario, los 86 pueden ser los que se encuentran más desarraigados por todo esto. Era una pesadilla que había visto innumerables veces. Al borde de un páramo sin nombre, más allá del campo de batalla abrasado y desolado, un puñado de esqueletos decapitados y blanqueados por el sol lucharon contra una marea de monstruos metálicos. Forzados a una marcha, sin suministros ni apoyo, los esqueletos cayeron una y otra vez hasta que fueron abrumados por la abrumadora cantidad de enemigos. Una unidad se perdió en la batalla, y luego otra. Y luego la unidad final siguió siendo una especializada en combate cuerpo a cuerpo rodeado de dinosauria y desgarrado despiadadamente. Su hoja rota de alta frecuencia apuñaló en el suelo como un marcador de tumba en blanco. La tragedia no terminaría, y cuando la legión arrancó el dosel, la cabina se abrió para revelar una cantidad imposible de sangre. Luego sacaron el cadáver destrozado de un procesador, colgando como una muñeca de trapo. Los muertos no tenían dignidad pagada. Simplemente fueron destrozados cuando sus cabezas fueron saqueadas. Lena nunca conoció sus caras. Entonces, cuando la silueta, vestida con un uniforme de campo de camuflaje del desierto, fue arrastrada fuera de la cabina, ella nunca vio su rostro. Hasta el final, todo lo que Lena podía hacer era mirar. Su voz nunca los alcanzó. No podía disparar un solo proyectil para sostenerlos. Solo podía ver cómo se desarrollaba su horrible destino. ¿Cuántas veces se despertó en medio de la noche, gritando ese nombre? ¿Cuántas veces activó el pararray, tratando en vano de contactarlos, solo para que cada intento fallido le rompiera el corazón de nuevo? Ella nunca vio que sucediera, así que nunca lo supo con certeza, pero esa era la realidad. Deberían haber experimentado un destino más terrible de lo que ella podría haber imaginado. Pensarlo le hizo temblar la espalda. Pero ella nunca tendría que volver a ver ese sueño. En la base del cuartel general integrado del Frente Occidental de la República Federal de Jihad, Lena se levantó esa mañana y se aseguró de que su atuendo estuviera en orden. Se abrochó los botones de su blusa almidonada hasta el cuello y se puso la chaqueta de su uniforme teñido de negro. Se puso su insignia de rango y su cinturón de armas, incluso se puso su gorra de regulación y se apartó su único mechón de pelo teñido de rojo. Puso estos objetos uno por uno, resueltamente, como un caballero que se prepara para marchar a la batalla. Miró a los ojos plateados de su reflejo del mismo color que su cabello en el espejo. Su uniforme estaba pintado de negro para llorar la muerte de los subordinados que había perdido, y una tira de su cabello estaba teñida de rojo en reconocimiento de su sangre derramada. El rostro endurecido de la reina sangrienta, Bloody Reina, le devolvió la mirada, empapada en sus colores. Un golpe en la puerta rompió la quietud de la mañana justo cuando se estaba apretando la corbata. —¡Coronel! —Lena sonrió. Nunca había conocido su rostro, nunca, hasta ahora. Pero ella sí conocía su voz. Durante los últimos dos años, esta voz la había apoyado suavemente. Esta voz serena y pacífica, con su enunciación y pronunciación agradables para el oído. En este momento, el dueño de la voz estaba a su lado, por lo que nunca tendría que volver a ver esa pesadilla. —Estoy despierto, entra. Hubo una breve pausa que se sintió casi vacilante. Pero en el momento siguiente, la puerta se abrió suavemente, y Sheen asomó la cabeza. Cabello negro de onyx y ojos carmesí de piropo. Fue sólo ayer que supo que su coloración era lo opuesto al hermano mayor de Rey. Estaba vestido con un uniforme azul acero emitido por la federación, pero parecía que ya se había acostumbrado. Su forma esbelta y su cara blanca coincidían con la imagen del niño silencioso que ella había imaginado de su voz, pero su físico endurecido era una evidencia del largo tiempo que había pasado en el campo de batalla. —Coronel, un transporte a la base de la sede saldrá a las 0825 horas. —Prepárate hasta entonces. —Bueno. Lena respondió brevemente cuando se dio la vuelta. Luego, volviendo a mirar a los ojos rojos que reflejaban su aspecto oscuro, asintió. —Estoy listo, vamos. La recién construida base Roskammer se construyó en Wolfsland, una región vacante que limitaba con el antiguo imperio y los antiguos territorios que alguna vez estuvieron a cargo de la producción y la fabricación. Esta fue la base de operaciones de la nueva unidad de Lena, el paquete 86º Golpe. Era una gran base abrazada por bosques que bajaban desde las montañas ligeramente elevadas hacia el oeste. Un río a poca distancia separaba la base de una ciudad cercana a la sombra de los restos de una antigua fortificación. Sus cuarteles acomodaron a casi 10.000 procesadores y suficiente personal de apoyo para llenar un batallón completo, así como aproximadamente un millar de personal de base y varios hangares para albergar a los Reginleif. También tenía una pista para el despegue y aterrizaje de aviones de transporte y un campo de entrenamiento extendido en el lado opuesto que era bastante grande en comparación con el bosque y el río. Si bien se podría decir que la base se estableció junto a una ciudad para facilitar el transporte, también se hizo para ayudar con la rehabilitación de los 86 en la sociedad. Habían vivido en el campo de batalla desde una edad tan temprana, por lo que esto era necesario para familiarizarlos con un entorno pacífico. Los 86 que habían sido resguardados hace 6 meses todavía estaban entrenando la Academia Especial de Oficiales, es decir, y los otros 4 86 mayores, como Raiden, se retiraron al cuartel, diciendo que tenían que manejar su papeleo, dejando a Shin actuar como su guía. Mientras estaba en la pista, que reflejaba implacablemente el calor del sol, Shin se ofreció a llevar su baúl y su portagato. Déjame llevar eso por ti. No está bien. No son tan pesados. Shin ignoró su respuesta, tomó sus maletas y comenzó a alejarse así como así. Lena pensó que sería grosero recuperarlos después de que había insistido tanto en ayudar, por lo que decidió consentirlo solo por esta vez. Muchas gracias. No es nada. El tono brusco que inmediatamente crearía distancia con cualquier otra persona, se sintió tan nostálgico. Lena levantó la vista hacia su perfil, una cabeza más alta que ella y no pudo contener la sonrisa que llegó a sus labios. Sus ojos fueron atraídos por la cicatriz roja apenas visible debajo del cuello de su unifieme. La marca espeluznante recorrió todo su cuello, extrañamente parecido a una cicatriz de decapitación, como si le hubieran cortado la cabeza y le hubieran cosido de nuevo. ¿Era esto una vieja herida de guerra? Parecía bastante viejo. Desde que se reunió con ellos ayer en el memorial de los cuatro Jujgernauts en ruinas y los 576 procesadores fallecidos, en realidad no había llegado a hablar mucho con Shin y los demás. Después de eso, fue aceptada en el cuartel general integrado del Frente Occidental, y dado que técnicamente era la representante de la república, había bastantes asuntos sociales a los que tenía que atender. Eso la dejó con poco tiempo para reavivar viejas amistades. Había llegado a hablar con Shin solo en el autocamino a la base, así que lo único de lo que se había enterado era de lo que había sucedido durante la misión de reconocimiento especial hace dos años y cómo se habían dirigido. A la federación. No había tenido la oportunidad de preguntar sobre la cicatriz, pero, tal vez sería mejor esperar a que él se lo contara por su cuenta. Lo que sea que haya dejado una cicatriz tan horrible en su cuerpo probablemente haya dejado una cicatriz a juego en su corazón. No era un tema que pudiera abordar tan fácilmente. Quizás notando su mirada fija en él, Shin se dirigió a ella. ¿Y qué es? N. Nada. El hecho de que solo mirarlo la hiciera feliz era, demasiado vergonzoso para decirlo en voz alta. Shin lanzó una mirada sospechosa a Lena mientras miraba el suelo con las mejillas enrojecidas. Después de un rato, continuó la conversación. Por cierto, veo que has sido promovido. Felicidades. Ah, sí, respondió Lena tímidamente, inconscientemente tocando la insignia de rango en la solapa de su collar. Un ascenso a un puesto de oficial de campo fue difícil de ganar, y ser promovido a un rango de comandante como coronel fue aún más difícil. Si bien era cierto que las promociones durante la guerra tendían a ocurrir de manera absurdamente rápida, un soldado que alcanzaba el rango de coronel mientras era adolescente era inaudito. Todo es por el bien de la forma, de verdad. Me están enviando a un país extranjero, por lo que no serviría de nada si no estuviera al menos en este rango. Por el contrario, sólo un oficial de bajo rango se había ofrecido como voluntario para convertirse en un oficial al mando de la unidad de socorro enviada a la República. Habían pasado seis meses desde el colapso del Gran Mur, y la República todavía tenía muchos que esperaban que alguien peleara en su lugar y los salvara y que no tenían intención de luchar por ellos mismos. El plan era que las fuerzas de socorro de la Federación se retiraran después de retomar los sectores administrativos del norte y que las propias fuerzas de la República, que actualmente estaban siendo entrenadas, se hicieran cargo de la defensa por su propia cuenta, pero considerando la forma en que progresaban las cosas, Lena lo encontró difícil. Tener esperanza. Pero eso es igual de cierto para usted, Capitán Mousen. Sólo tienes dos años de experiencia militar con la Federación, pero debes haber logrado bastante para ser promovido a Capitán tan rápido. Todos los rangos por encima de mí estaban vacantes, lo que demuestra lo desordenada que es la Federación. Él se encogió de hombros, una leve sonrisa visible. Lena lo miró a la cara con cierta sorpresa. Ella pensó que sus expresiones se habían suavizado un poco, a pesar de que no había sabido cómo era él antes de hoy. Debajo de su tono frío, este joven de los 86 siempre había reprimido, algo. Lo había forzado a bajar tan violentamente que era probable que se rompiera en cualquier momento. Un temporizador mirándolo a la cara mientras contaba los momentos hasta su muerte. Su objetivo de liberar el alma de su hermano de su prisión mecánica. La liberación. En cualquier caso, ahora que había sido liberado de todo eso, tal vez finalmente podría estar en paz. Tal vez ahora podría recordar el recuerdo del hermano al que se había visto obligado a disparar a pesar de que nunca quería pelear con él en primer lugar con algo de cariño. Ahora que eres un comandante táctico, pensé que tendrías ayudantes y oficiales trabajando debajo de ti, pero has venido solo. Nadie se ofreció voluntario. Pero aún así, tengo previsto reunirme con algunos procesadores que se ofrecieron como voluntarios y, un oficial técnico, Er, Mayor Enrieta Penrose. Su tono bajó un poco cuando dijo ese nombre. Oh, el asesor técnico de Pararraib. Shin asintió después de un momento de dudoso silencio. Parecía que no entendía por qué Lena titubeó antes de decir el nombre de Anete. Lena le lanzó una mirada de soslayo. Enrieta, como nombre de pila, generalmente no se abreviaba como Anete, por lo que se había referido a ella por su nombre completo, pero tal vez cuando Lena la conoció, Anete se presentó con esta abreviatura inusual porque no quería recordar a alguien más que una vez la había llamado por un apodo diferente. Un niño amigo de la infancia a quien había herido y abandonado, y que no había visto desde entonces. Realmente no lo recuerdas. ¿Recuerda qué? No importa. Lena sacudió la cabeza, interrumpiendo la discusión. Ella era una extraña a la situación, después de todo. Si Anete quisiera hablar con él al respecto, lo haría. Cayeron en un breve silencio que pronto fue roto por el repentino maullido que venía del gato en el portabebés de Lena. Shin miró hacia abajo, parpadeando sorprendido. ¿Un gato? Él es el que criaste en el cuartel del escuadrón Espearead. Oh. No había rastro de emoción en sus rasgos, pero eso era típico de él. El gato, por otro lado, parecía reconocer la voz de su persona favorita y maullaba con entusiasmo. ¿Cómo lo llamaste? Termópilas. OTP, para abreviar. Shin guardó silencio por un momento. Por cierto, era el nombre de un campo de batalla donde un pequeño ejército se había enfrentado a uno mucho más grande en una batalla de probabilidades abrumadoras, que terminaba con los soldados del ejército más pequeño muriendo una muerte honorable. ¿No leónidas? Así es. Eres sorprendentemente terrible al elegir nombres. Usted es uno para hablar, capitán. Este pequeño te despidió, así que no puede ser leónidas. ¿No sufrió una derrota honorable en la batalla, verdad? Supongo, pero Termópilas es solo, bueno, ¿cómo lo llamaste antes de la misión de reconocimiento especial, entonces? Los procesadores del escuadrón Espearead no tenían un nombre establecido para el gato, ya que no era uno de sus camaradas de armas, y se entendía a llamarlo el nombre del autor de lo que estaba leyendo en ese momento. Creo que fue, Ougai. No me digas que estabas leyendo Takasebune en ese momento. Eso es aún peor y... Lena gimió exasperada. Tenía un tema diferente, pero el resumen crudo era que era la historia de un joven que mató a su hermano menor. Dado que Shin fue a la misión de reconocimiento especial para enfrentar a Rei, su hermano, quien se había convertido en un dinosaurio con el conocimiento de que probablemente se matarían unos a otros o que uno cambiaría las tornas del otro y lo mataría, leyendo esa historia en particular. Fue más allá del mal gusto y directamente al reino del masoquismo directo. Simplemente lo recogí. No había ningún significado más profundo para, O. Shin se fue apagando. Estaban frente al hangar más grande de la base, que conectaba con los primeros cuarteles, donde estaban las aulas y la oficina de Lena. El feldré que vendría a casa todavía estaba en el transporte, y las persianas estaban abiertas, revelando que el lugar estaba vacío. El techo era alto y tenía múltiples grúas de pórtico, y la parte que se consideraría la segunda historia del hangar estaba decorada con pasarelas. Y coronel. ¿Qué es? Entiendo que estás a punto de estar muy enojado, pero por favor, dirige tu ira solo hacia mí. Le ruego me disculpe. De repente, una gruesa voz rugió como el fuego de una torreta de tanque. Apunta. Lena se preparó mientras se daba vuelta para ver, fuego. No armas apuntadas a ella, pero una gran cantidad de agua cayendo hacia su cabeza. ¡Waaaaa! Y, por supuesto, un chapuzón. Golpeada por una cantidad de agua tan grande que se sintió como si alguien hubiera inclinado una bañera llena sobre su cabeza, Lena se empapó en un abrir y cerrar de ojos. Mirando a su alrededor, vio a un grupo de niños y niñas en uniforme y ropa de trabajo, cada uno con un cubo vacío. Evidentemente, habían retenido el agua con la que había sido salpicada. Eso era todo lo que Lena podía reunir en ese momento, y Shin, que había salido corriendo del hangar en el momento en que escuchó a punta. Volvió a su lado. Aparentemente, por eso había insistido en tomar su equipaje. Tal vez hubo algún tipo de error, o tal vez realmente se sintió culpable, porque su expresión era bastante incómoda e incómoda. El gato, por cierto, ni siquiera reconoció la difícil situación de su amante, todavía maullando en un intento de llamar la atención de Shin. Er, bueno, es solo agua, así que no te preocupes, ¿verdad, Sargento Mayor Bernold? Señor. Lo obtuvimos del suministro de agua cercano. Un soldado en la plenitud de su vida caminó hacia el frente de la pasarela con el pecho sobresalido, no por orgullo, sino por disciplina militar, y respondió. También hubo dos idiotas que trajeron cubos de pintura, pero me lo arrojaron como castigo. Hoy eso explicaba que los dos soldados pintaban de rojo y blanco en la esquina. Después de mirarlos de reojo, Shin habló. Su voz no era tan áspera como la del Sargento Mayor, pero su tono dominante viajaba con sorprendente facilidad. Taparán el desagüe, así que vayan a lavarse en el suministro de agua afuera antes de ir a la ducha. Y asegúrese de cuidar el desorden que hizo en el suelo. Sí señor. Exclamación de cierre. Sus respuestas, en auge y desesperadas, fueron reconocidas por un asentimiento desapasionado de Shin. Lena todavía estaba en estado de shock. Dar la bienvenida a los nuevos oficiales de esta manera es una especie de tradición de la Federación. No lo es. La Federación se formó hace solo 10 años, por lo que no ha tenido tiempo suficiente para desarrollar este tipo de tradición. Capitán Louzen, perdónenle las trivias sin sentido. Hay asuntos más importantes a la mano. Una joven oficial se les acercó con un manojo de toallas de baño en la mano. Lena se dio vuelta para mirarla con un sobresalto. Era el comandante del 86to paquete de ataque, el coronel Grete Wenzel. En pocas palabras, su oficial al mando. C. Coronel Wenzel. M. Mis disculpas. O. Puedes acabar con la formalidad, querida. Podría ser tu superior en el orden jerárquico, pero somos del mismo rango. Colocando una toalla sobre la cabeza de Lena, uso otra para secar el uniforme mojado de Lena. Las toallas probablemente estaban recién lavadas, ya que estaban calientes y olían como si se hubieran secado al sol. Hay un cambio de ropa en tu habitación, y el baño está listo para ti, al menos el Capitán Louzen tuvo la decencia de hacer que te traigan toallas. Y lo siento. Pero esa falta de consideración demuestra que todavía eres un niño, Capitán Louzen, y eso es lindo a su manera. Pero a partir de ahora, si no comienzas a actuar como una escolta adecuada, es probable que no te guste. Coronel. Oh, ¿he dicho demasiado? Pero creo que es su culpa por tener una conversación personal tan jugosa en un feldré que archiva todas las comunicaciones en su registrador de misión. Shin gruñó molesto. Grete se rió y se fue, llevándose las toallas mojadas con ella. El sargento mayor en la pasarela se apresuró. Nos encargaremos, coronel. Mi, sargento mayor Bernold, ¿qué piensa hacer con una toalla que una mujer joven acaba de usar? Ni siquiera bromees así. Especialmente no delante del Capitán. Demonios, tiene casi la misma edad que mis hijos. Probablemente ni siquiera tiene pelo allí todavía. Cabello, ¿dices? Ah, 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 nada, no es nada. Solo finge que no escuchaste nada. Este animado intercambio, que uno no se imaginaría que un oficial de campo estaba teniendo con un subordinado de su oficial, se fue apagando lentamente. Al verlos irse, Shin habló en un tono desgastado. Por ahora, deberías cambiarte el uniforme, te mostraré tus habitaciones. Las habitaciones privadas de Lena, ubicadas en el piso superior del primer cuartel, constaban de dos habitaciones. Su oficina sala de recepción frente al corredor, y la cámara interior que servía de dormitorio. Puede haber sido una base militar, pero estaba en una zona segura a más de 100 kilómetros de las líneas del frente. Era una habitación espaciosa que priorizaba las comodidades de la criatura sobre la defensa adecuada para un oficial al mando y los suaves muebles de color blanco perla, tal vez elegidos con la joven ocupante en mente, eran bastante encantadores. Shin colocó su bolso y el portagato en el piso y salió de la habitación, y el gato negro rápidamente comenzó su cautelosa primera exploración de este nuevo lugar. Las cuatro paredes estaban cubiertas con vidrios de colores, y el gran ventanal de la oficina daba una vista sin obstáculos de la ciudad al otro lado del río. Había una escuela recién erigida en una esquina de la ciudad. Era una instalación especial destinada a los 86 que habían sido llevados a los campos de internamiento antes de que tuvieran la oportunidad de recibir educación primaria. Por lo general, una unidad del tamaño de un escuadrón sólo tenía un escuadrón de salud mental designado, pero a esta unidad se le dieron dos. Aunque proporcionar esa atención debería haber sido responsabilidad de la República, sacudiendo la cabeza, Lena se dirigió al baño adjunto a su habitación. El vapor se adhería a los azulejos de colores de las paredes del baño, y aparentemente se había aplicado algo de esencia de flores al agua, porque una fragancia pura y agradable llenaba la habitación. Se lavó el maquillaje ligero y abrió el elegante grifo, dejando que el agua caliente la bañara. Ahora que lo pienso, todavía no había recibido una explicación de por qué le había sucedido esto. Abrió la puerta del baño y se puso el dispositivo Raid que descansaba sobre su toalla, activando el Pararraid. El objetivo era, por supuesto, Shin, que estaba esperando en el pasillo fuera de sus habitaciones privadas. Er, Capitán, la llamada se cerró sin palabras. Ella volvió a conectar la resonancia y preguntó tan pronto como se conectó la llamada. ¿Por qué cortaste? Su respuesta llegó en un tono desconcertado. En todo caso, ¿por qué resuenas ahora de todos los tiempos? Estábamos en medio de una conversación. Podemos terminarlo más tarde. Al menos espera hasta después de bañarte, por favor. Lena se negó a retroceder. ¿Por qué no podemos hacer esto mientras estoy en la ducha? ¿Qué quieres decir con por qué y...? Hubo una pausa exasperada entre ellos, que Lena rompió presionándolo persistentemente. ¿Estabas bien con eso antes? Cuando me hablaste de Black Shepherd de Shepherds, hace dos años en el cuartel del escuadrón Spearhead, tú, Er, estabas conectado mientras estabas en la ducha. Sí, pero no pareces estar bien con eso, así que no tienes que forzarte. Eso es y bueno, sí, estaba bastante avergonzada por esto. Solo su sentido del oído estaba siendo resonado, pero daba la impresión de que estaban cara a cara. Lena se dio cuenta de que esto significaba que su sentimiento de vergüenza por la situación se transmitía directamente a Shin, lo que lo hacía sentir inquieto. Y para colmo, también se transmitía los sonidos del agua corriendo y su aliento, que se escapaban del calor y el vapor, así como el sonido del agua goteando de su cabello largo y satinado. Pero esta vez no podemos a, la resonancia sensorial terminó de nuevo, y esta vez parecía que había eliminado su dispositivo Raid, ya que ella no podía volver a conectarse. Dirigiéndose al último piso para entregar el papeleo a la oficina de Grete, Raiden se detuvo frente a Shin, que estaba sentado impotente en la alfombra del pasillo, que estaba estampada con flores blancas sobre un fondo azul. Estaba parado frente a la oficina de su comandante táctico Lena, probablemente esperando que ella cambiara después de esa pequeña bienvenida que le habían dado. Pero por alguna razón, estaba de rodillas. ¿Y qué pasa con usted? Nada. Shin respondió con un gemido, desmintiendo su respuesta real. Al final, Shin no respondió hasta que ella salió del baño, se puso una blusa y una falda, salió a la oficina y llamó a la puerta del pasillo para llamarlo. Esto probablemente no hace falta decirlo, pero tienes ropa puesta en este momento, no. O por supuesto que sí. De acuerdo entonces sí, era difícil escucharlo a través de la puerta de roble, que estaba hecha gruesa para evitar escuchar a escondidas. También había regresado al baño para secarse el cabello y arreglarse el maquillaje, así que continuaron su conversación sobre el Pararay. Sobre lo que pasó antes, ambos se sintieron un poco incómodos, por lo que les tomó un tiempo iniciar la conversación nuevamente. Lena dejó el secador de pelo y lo escuchó mientras recogía el cepillo. La mayoría de personal de combate del paquete de ataque eran 86 que se ofrecieron como voluntarios, pero no todos. Los otros son soldados de la federación que siguen órdenes, y algunos de ellos tenían conocidos en la república. Ese apéndice hizo que Lena recuperara el aliento. Aproximadamente 10.086 fueron protegidos por la federación lo suficiente como para un gran escuadrón. Pero ese número era demasiado pequeño en comparación con los millones de colorata que habían vivido en la república antes. Esos 10.000 fueron los únicos que sobrevivieron a las atrocidades. Todos los demás habían muerto, ya sea en los campos de internamiento, durante la construcción del gran muro en el campo de batalla del sector 86. La república los redujo al ganado en forma humana, sin tumbas para sus restos, y los sacrificó. Antes del estallido de la guerra con la legión, el pueblo de la república se había mezclado con los de los países vecinos. Por supuesto, algunos de ellos tenían familiares y amigos a través de las fronteras. Entonces, una vez que esas personas se enteraron de las formas en que sus seres queridos fueron masacrados, las órdenes son absolutas para un soldado, pero eso no significa que sus dudas acerca de tener un oficial de la república como su superior van a desaparecer. Cuando lo designaron para su cargo, nosotros, el sargento mayor Bernold, el coronel Wenzel, y yo recibimos quejas y objeciones a la decisión. Recordó a los soldados de la federación en la pasarela, todos de diferentes edades y razas. Sus ojos de diferentes colores todos la miraban con igual frialdad. Ese tipo de disidencia no desaparece simplemente manteniendo un control estricto sobre las cosas. En todo caso, tratar de reprimirlo llevaría todo a un punto crítico más adelante. Así que les permití exigir retribución, sólo una vez, a su llegada. Fui yo quien decidió los detalles, quien lo mencioné con el coronel Wenzel y le pedí que lo aprobara. Por eso dije antes, si vas a estar enojado, dirige tu ira hacia mí. Lena sacudió la cabeza. Esta retribución no fue más que cubos de agua. Probablemente había habido ideas más extremas sobre qué hacer, y Shin probablemente las había derribado a todas. Probablemente había tenido mucha fe en la supervisión de sus ayudantes. Y al hacerlo, había salvado a Lena de una retribución más severa e irrestricta, a pesar de que Shin era uno de los 86, que tenía todo el derecho de vengarse de los ciudadanos de la República. Este es un castigo bien merecido para mí. No puedo enojarme, eso no es cierto. Shin cortó el autodesprecio de Lena claramente, con un toque de molestia en su voz, una incomodidad que llegó el momento antes de la indignación. Los únicos autorizados para exigir represalias contra la República somos nosotros, los 86. Incluso si no están relacionados, los ciudadanos de la Federación no son parte de esto y no tienen derecho a vengarse, independientemente de lo que puedan pensar. Lo que hicieron fue un absurdo descarado bajo el pretexto de la justicia y la sanción. Capitán, al final, la Federación es sólo un país de humanos. Pueden mantener la justicia como su política nacional, pero eso no los hace más justos o ideales. Su tono seco y desolado estaba lleno de algo como la indignación, como la tristeza, como una resignación que iba más allá de esas dos emociones. Y, creo que ya dije esto antes, pero la situación en el octavo y sexto sector no fue algo que tú causaste o tuviste el poder de rescindir por tu cuenta. No es su responsabilidad, coronel, y no es algo de lo que usted sólo deba ser culpado. Y es por eso que Shin continuó claramente mientras Lena permanecía en silencio. La retribución anterior fue violencia injustificada contra ti. Este tratamiento no fue solicitado y usted lo aceptó voluntariamente. Por lo tanto, no es necesario que te sientas como una persona más pequeña por ello. Si alguien te trata con falta de respeto en el futuro, castígalo de acuerdo con las regulaciones militares de la Federación. Tienes la autoridad y la responsabilidad de hacerlo. Responsabilidad. Esa elección de palabras se parecía mucho a él. Si hubiera dicho sólo autoridad, Lena hubiera dudado en emplearla incluso después de escuchar esta explicación. Pero si era su responsabilidad, tendría que hacerlo. No había intención de cambiar los sentimientos de Lena allí. Era sólo para protegerla de una retribución irreflexiva y, al mismo tiempo, para evitar que su propia conciencia culpable la atrapara. Puede haber tenido la cara de un segador de corazón frío y una actitud flanca e indiferente, pero Shin era tan maravilloso, tan amable. Tanto que duele. Y gracias. El atuendo fresco en su cama era el azul profundo de los militares de la República. Naturalmente, no tenía nada en negro fácilmente disponible. Se puso el uniforme que llevaba la insignia de rango de coronel e incluso se colocó el brazalete, se dio la vuelta frente al espejo de cuerpo entero para comprobar su apariencia antes de pasar a la puerta que daba al pasillo. Gracias por esperar, Capitán. Parecía que él no estaba exactamente sentado allí haciendo girar sus pulgares, mientras cerraba el documento electrónico que estaba leyendo en algún tipo de dispositivo antes de darse la vuelta, parpadeando sorprendido mientras inspeccionaba su nuevo estado de vestimenta. Ahora que lo pienso, esta era la primera vez que Shin la veía con este unifieme. Cuando se reunieron ayer y se encontraron de nuevo hoy, ella había estado usando su negro. Ahora se dio cuenta de por qué había estado tan nerviosa por su apariencia antes. Se había asegurado absolutamente de que no había nada extraño en su aspecto, como una chica a punto de salir en una primera cita. Podía sentir la sangre corriendo por sus mejillas mientras Shin la miraba con la mayor curiosidad. ¿Y coronel? N no, no es nada. Ella chilló su respuesta con una pequeña voz que ciertamente no hizo que pareciera que no era nada. Ser consciente de esto la hizo extremadamente consciente de todo tipo de detalles sutiles que no había notado hasta ahora o tal vez había intentado ignorar inconscientemente. Para empezar, era muy probable que esta situación fuera demasiado estimulante para ella, dado que su inesperada reunión se produjo después de que toda su comunicación hubiera sido a través del pararray, siempre separados por varios cientos de kilómetros. Su voz era muy cercana y, sobre todo, debido a la diferencia de altura, la boca de Shin tenía la misma altura que la oreja de Elena. Ella no pudo evitar ser hiperactiva de cuanto más alto era él que ella. Podía sentir el calor de su cuerpo, lo que dejaba muy claro que él estaba de pie junto a ella sin que ella necesitara mirar. Ella no sabía que el calor corporal de un niño podía ser tan cálido, y por alguna razón, eso la hacía extremadamente mareada. Colocando sus manos sobre su pecho para calmarse, respiró hondo y logró sofocar el sonrojo en sus mejillas antes de decir como si nada hubiera pasado, ¿Me ibas a mostrar alrededor de la base, sí? Vámonos. Su voz todavía era chirriante, sin embargo. Elena apartó los ojos de la sonrisa que Shin no pudo contener y comenzó a alejarse, sus tacones haciendo clic contra el piso de malera. Sintió su presencia silenciosamente siguiéndola, medio paso atrás. Darse cuenta de que tenía la costumbre de moverse sin emitir ningún sonido también la excitaba de manera extraña. ¿Qué están haciendo esos dos? Los oficiales de menor rango se apiñaron en dos habitaciones compartidas equipadas con camas, escritorios, armarios y un baño compartido. Frederica hizo un moín con las mejillas hinchadas mientras estaba sentada en una cama, con las piernas colgando mientras sus ojos rojos miraban al espacio. Una cosa fue cuando se encontraron con Greta y los oficiales del personal juntos, pero ahora están merodeando por las salas de reuniones y reuniones informativas. Es como mirar a un par de recién casados. ¿Cómo pueden aprovechar sus posiciones como oficiales para tal? Uh, Frederica. Apoyando el codo contra la puerta entreabierta, Teo habló con desánimo. ¿Qué estás haciendo? ¿Espiando de nuevo? Sus ojos rojos se volvieron hacia él en un instante. Teo notó con cansancio que cada vez que su poder para mirar el pasado y el presente de las personas cercanas a ella estaba activo, sus ojos rojos parecían brillar. No estoy espiando, imbécil. Simplemente me mantengo vigilante en caso de que la mujer intente algo extraño mientras lo conduce por la nariz. Relájate, solo está mostrándola. El coronel acaba de llegar hoy a la base y Shin es su subordinada directa, por lo que no tiene nada de extraño. Eso puede ser cierto, pero, además, estabas allí cuando Shin se avergonzó a sí mismo, así que ya lo sabes. La Federica y Feldre estaba equipada con un registrador de misión que registraba todos los cambios en los sensores, cámaras de armas y armamentos, además de las conversaciones que el piloto mantenía por el intercomunicador. Lo que, por supuesto, incluía la conversación que Shin y Lena tenían entre sí, aunque sin saber quién estaba en la otra línea después de la eliminación de Morpo. Por cierto, los archivos de datos de esa conversación fueron las primeras imágenes de la república en diez años, así como el registro del primer contacto con un sobreviviente de la república, y se reprodujeron ante los comandantes del ejército del Frente Occidental, para consternación de Shin. Así es. Y tenerlo ante los ojos solo hace que sea más difícil de aceptar. Después de todo, ¿no pasamos mucho más tiempo luchando por su CIA? Federica de repente levantó la cabeza. Estaba sorprendida por algo que solo ella podía ver, y comenzó a sonreír malévolamente. Teo, parece que he abierto el apetito. Teo sonrió brillantemente. Oh, por supuesto. Hoy hace buen tiempo, así que tomemos algo de comida en el PX y salgamos afuera. El PX era una especie de tienda dentro de las instalaciones de la base. Federica comenzó a entrar en pánico. N no, no quise decir eso, un, déjame adivinar. Shin y el coronel irán a la cafetería ahora, y usted está planeando interponerse en el camino. Es obvio. Podía escuchar a Kurena gritar una aaa. Antes de alejarse como un perro que acababa de ver a su amo. La ventana del pasillo ofrecía una vista de la cafetería, y Federica probablemente también la vio. ¡Uf! Pero antes de que Kurena pudiera despegar a toda velocidad, Anjú abordó a Kurena y la derribó. ¡Ay! ¿Qué va, Anjú? Déjalo ir. Esto es todo lo que puedes llegar, señorita. Sabes que es de mala educación entrometerse, Kurena. ¡Oh, oh, 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 oh! Mis articulaciones. ¿Vas a romper algo, Anjú? ¡Oh, oh, 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 oh! Después de presenciar este intercambio conmovedor, Teo volvió a la habitación. Tenía la intención de sonreír, pero aparentemente su intención estaba desnuda en su rostro, porque Federica dio un paso atrás asustada. Fueron. Comiendo. Fuera de. Con Kurena, Anjú y Raiden. Y bueno. El comedor de la base de Federaki sirvió la misma comida a todos, independientemente de su rango, pero permitió que una persona controlara el tamaño de sus porciones a través de un sistema de cafetería estilo buffet. Después de llenar torpemente su bandeja con platos mientras Sheen y el personal a cargo de poner las mesas hicieron todo lo posible por ser demasiado serviciales, Lena encontró el camino hacia una mesa abierta. Esta base estaba ocupada principalmente por procesadores en entrenamiento especial para oficiales, y Lena estaba actualmente en el comedor de los primeros oficiales, que resultó ser el más grande. El personal de la cocina, una mezcla de trabajadores de suministros y personal militar, trabajó sobre una olla humeante que era lo suficientemente grande como para que Lena se sentara cómodamente. Debido a las diferentes culturas culinarias de la Federación y la República, la bandeja de Lena estaba llena de una curiosa combinación de alimentos. El pan negro espeso único de la Federación, una sopa de crema con el apetitoso aroma de hongos, una ensalada de verduras cocidas, un guiso de pimiento rojo eso era aparentemente común en las regiones del sur de la Federación, el café y una tarta de manzana. En el centro de su bandeja había un filete servido con salsa de grosella espinosa que tenía un aroma fragante que surgía de él. Lena lo cortó con entusiasmo y se lo llevó a la boca, y sus ojos plateados se abrieron con sorpresa. Es delicioso y... Shin sonrió felizmente ante el adorable estallido de Lena. Me alegra que te guste. No he tenido carne de verdad en mucho tiempo, ¿es este ciervo? Dejando a un lado todos los gestos femeninos, Lena se comió el contenido de su corazón. Es, Raiden nos dijo que toda la comida dentro de las paredes de la República era sintética, así que pensé que te gustaría probar algo diferente. ¿Valió la pena reunir a los miembros para ir a cazar al bosque allá atrás? ¿Hiciste esto solo por mí? No, todo el mundo resultó ser libre ese día. Mientras hablaba, Shin se metió la comida en la boca a una velocidad sorprendente. Shin todavía era un hombre joven con un apetito saludable, después de todo. Fue agradable verlo limpiar su bandeja, que tenía casi el doble de comida que la de Lena tan rápido. Es un niño, pensó Lena mientras retenía una sonrisa. Los combatientes necesitan cosas para ocuparse cuando no hay combate. De vuelta en el octavo y sexto sector, saldríamos a cazar y pescar juntos en los días seguros. Punto punto punto. Lena pensó que sonaba bastante divertido, pero inmediatamente se sacudió esa impresión. Shin sonrió amargamente, aparentemente notando su conflicto. No tienes que poner esa cara. Incluso el ochenta y sexto sector tenía su propia marca de diversión. La legión había estado en su camino hacia adelante, y la república había cortado su camino de retirada. Y sabían que al final de sus cinco años de persecución, ridículo y reclutamiento forzoso, sin duda morirían. Había sido ese tipo de campo de batalla desesperado, y sin embargo, no haríamos algo tan patético como ahorcarnos solo porque nuestras muertes estaban predeterminadas, ni nos quedaríamos sin hacer nada, contando los días hasta el final. Si tenemos que morir, viviremos cada día sin arrepentimientos, siempre sonriendo ante la muerte. Esa fue nuestra única forma de resistencia. Punto punto punto. Podría tener razón, hace dos años, Lena resonaría y hablaría con el escuadrón Espeareá todas las noches, y todas las noches, siempre parecían divertirse mucho. Había algo encantador en los sonidos distantes de ellos charlando entre ellos, burlándose unos de otros y discutiendo en voz alta sobre tonterías. Habían buscado con avidez estos preciosos momentos durante las pausas entre una batalla y la siguiente. Incluso sin que nadie los elogiara, incluso sin nada que proteger, habían tratado de vivir sus vidas al máximo, incluso si lo único que les esperaba al final era una muerte sin sentido. Me gustaría probar la pesca, también, en algún momento. La expresión de Shin se volvió un poco traviesa. Entonces deberías comenzar atrapando insectos para el cebo. Loco. Como la mayoría de las chicas de su edad, Lena odiaba los insectos. Especialmente la forma en que se retorcían y se deslizaban. Atraparlos y desenterrarlos es un poco, no es muy difícil. Simplemente voltea cualquier roca junto al río y encontrarás más insectos de los que podrías desear. Lo haré lo mejor que pueda. En ese momento, la expresión trágica y dolorida de Lena fue demasiado para presenciar. Shin por primera vez, Lena podía recordar que se rió a carcajadas. Lena hizo una mueca al darse cuenta de que estaba siendo molestada. Eres más un matón de lo que te tomé, capitán. Lo siento, tu expresión era tan rígida que no pude evitarlo, dijo Shin, todavía riéndose. Si eres malo con los insectos, tal vez sería mejor para ti intentar cazar. Dejando a un lado la carnicería, ya sabes cómo manejar un rifle. Bueno, sí, un rifle de asalto, un repentino recuerdo flotó en la mente de Lena, lo que la llevó a dejar a un lado sus cubiertos. Y durante la reconquista del primer sector, la policía militar a cargo del refugio salió a cazar para servir algo de carne a los ciudadanos de la república. ¿Pensaron que podrían aburrirse con la comida sintetizada? Además de actuar como la organización policial dentro del ejército, las tareas de la policía militar incluían la construcción y gestión de refugios para refugiados y prisioneros de guerra. Debido a la naturaleza de la guerra con la legión, no había refugiados ni prisioneros de guerra, por lo que parecían bastante entusiasmados por cumplir ese deber por primera vez en mucho tiempo. Algunos de los ciudadanos mayores de la república estaban muy contentos con eso, pero, los niños tiraron la carne sin comer ni un bocado. Dijeron que olía a sangre. Punto punto punto. La guerra con la legión había comenzado hace 11 años, que era la misma cantidad de tiempo que la república se había refugiado dentro de los 85 sectores. Los niños nacidos dentro de ese plazo nunca habían comido alimentos preparados con ingredientes naturales, y menos carne. Se dijo que el sentido del gusto de uno se desarrolló a una edad temprana y fue moldeado en gran medida por los sabores a los que estaba expuesto en ese momento. En consecuencia, uno supondría que esos niños nunca podrían apreciar ningún alimento que no se haya hecho en una planta de producción durante el tiempo que vivieron. Nunca podrían disfrutar de la cocina de otros países fuera del gran mur. Al sentir la preocupación de Lena, Sheen habló. Eso está en la misma línea en que nunca han visto otra raza que no sea Alba, es posible que no puedan reconocer a nadie que no sea Alba como un ser humano, ¿verdad? Lena asintió con la cabeza. La primera operación de esta unidad está destinada a retomar los sectores administrativos del norte de la república. Sinceramente, estoy un poco preocupado por enviarte a luchar en la república como están las cosas ahora. El ostracismo y la aversión de los ciudadanos de la república probablemente se harán evidentes a los 86, ya sea por palabras u otros medios. No es tan diferente de cuando peleamos en el octavo y sexto sector, pero aún así, la república realmente no tenía nada más que comida sintetizada. Incluso si mantener un flujo constante de grado era demasiado difícil, debe haber habido conejos o palomas. No teníamos la tecnología para capturar animales, y casi ninguna persona sabía cómo matarlos adecuadamente. Probablemente no había conciencia de que pudiéramos atraparlos y comerlos. En comparación con la comida sintética aburrida e insípida que proporcionaron a los 86, la comida dentro de la república todavía era digna de llamarse comida. No había mucha demanda para comer algo mejor que eso. Bueno, no sé cómo cocinar, así que no soy realmente una persona para hablar, la familia Milice fue una vez una casa de nobles, después de todo, y Lena fue su única heredera. La idea de que se ensuciara las manos significaba que no solo nunca cocinaba, sino que nunca tenía que hacer ningún trabajo doméstico. Shin sorbió tranquilamente el sustituto de café de su taza. Tampoco soy bueno cocinando. ¿Uh? Lena se encontró mirándolo fijamente. Parecía ágil con los dedos, como si pudiera hacer casi cualquier cosa, por lo que ella se había dado cuenta de que no había nada para lo que no fuera bueno. Eso es, sorprendente. Bueno, no es que no pueda cocinar en absoluto. Pero por lo que dice Raiden, mi sentido del gusto es un poco, volviendo a colocar la taza sobre la mesa, Shin hizo un gesto hacia su boca. Y aburrido. A juzgar por la leve vacilación en su tono, probablemente no sabía cuán aburrido era realmente su sentido del gusto. Quizás eso era natural, ya que a diferencia de la vista y el oído, el gusto no era un sentido que tuviera medidas para cuantificarlo. Además, sin embargo, Raiden describió el sentido del gusto de Shin, probablemente no era nada tan moderado como aburrido. No negaré que no soy muy bueno para sazonar, pero incluso si me siento mal por hacer cosas como dejar algunas cáscaras de huevo en la comida, no es como si fuera el fin del mundo. Creo que todavía es perfectamente comestible a esa manera. Punto punto punto. Esa torpe forma de pensar dejó en claro cuán inepto era, incluso para alguien como Lena, que no sabía lo primero sobre cocinar. Sin embargo y huevos, HMM. ¿Cómo se abren, sin embargo? ¿Había oído que los caparazones eran muy duros? ¿Se necesita un martillo para abrirlos, tal vez? Punto punto punto. Esta vez fue el turno de Shin de quedarse en silencio durante varios segundos. ¿Sabes cómo la escuela tiene una clase sobre los fundamentos de la cocina como uno de sus cursos selectivos? Sí. Cubre técnicas básicas, como cómo sostener adecuadamente un cuchillo de cocina, pero por el momento, la única que sigue ese curso es Frederica, la mascota de nuestro escuadrón. Tal vez usted también debería tomarlo, coronel. Solo si te lo llevas conmigo. Estoy bien. ¿Qué? ¿Por qué? Los oficiales de inteligencia cercanos tuvieron que evitar reírse al ver este ridículo de ida y vuelta. Al final, su discusión indirecta continuó incluso después de que terminaron su comida y Shin consiguió una segunda taza de sustituto de café. Shin se negó a retroceder, lo que solo hizo que Lena decidiera ser buena cocinando para poder frotárselo en la cara. Shin luego la siguió con una expresión dudosa mientras caminaba hacia el hangar con un paso extrañamente entusiasta. El hangar había sido completamente abandonado hace solo unas horas, pero ahora estaba lleno una vez más con el feldré que estaba destinado a albergar, y los dos soldados que estaban empapados de blanco y rojo también habían terminado su limpieza. Estos eran los Reginleith, las nuevas armas móviles que Shin y sus amigos pilotearon, que ahora dormían a la luz del sol de primavera con sus largas piernas dobladas debajo de ellos. La vista de esos feldré, armas mucho más refinadas y optimizadas que el Huggernaut, hizo temblar el corazón de Lena. Estos feldré blancos, del color del hueso pulido, tenían una belleza fría y feroz, pero también daban la siniestra impresión de cadáveres esqueléticos vagando por el campo de batalla en busca de sus cabezas perdidas. Ella recordaba esto. Lo había visto desde la sala de mando del cañón de intercepción del Gran Moor, un destello blanco que cortaba la oscuridad azul del amanecer, frente a la forma gigante y draconiana del Morpo. Recordó haber escuchado que el Reginleith se había desarrollado utilizando un Huggernaut que la Federación había recuperado cuando rescataron a Shin y su grupo como referencia. Lo que significaba que su presentimiento de que era similar al Huggernaut estaba en lo cierto, así que, en cierto modo, Shin y su grupo le habían salvado la vida ya en ese entonces. Por supuesto, el mayor contribuyente a eso había sido el procesador que pilotaba ese Reginleith, pero si no hubiera sido por la movilidad de la máquina, no habría podido perseguir y destruir al Morpo. Lo que le recordó que todavía necesitaba encontrar a ese oficial y agradecerle. Contempló a cada uno de los cinco Reginleith de pie de manera ordenada, cada uno con sus propios armamentos únicos. Luego se detuvo ante uno de ellos, uno que sobresalía del resto. Unidad de Shin. Un Dirtaker. Sus armamentos fijos eran cuatro pilotes, un par de anclas de alambre y el cañón estándar de 88 milímetros de Animalisa. Pero, en contraste, era el arma preferida de Shin, una espada de alta frecuencia. Lena se volvió para mirar a Shin, su jinete. ¿Y puedo tocarlo? Adelante. Shin asintió perplejo, como si se preguntara cuál era el punto de la pregunta, pero este era el compañero al que le había confiado su vida. No era algo que alguien más pudiera tocar sin permiso. Pasó la mano sobre el frío metal endurecido por innumerables cicatrices. Shin había estado en el ejército de la Federación por sólo dos años. La lucha debe haber sido increíblemente intensa para que acumule tantas cicatrices de batalla en tan poco tiempo. Gracias por salvarlo, por mantener a Shin a salvo en ese campo de batalla. Llevaba el nombre de Undertaker, al igual que el Hulgernau de Shin en la República. Si las armas tenían algo parecido a las almas, esta unidad había heredado el alma de Hulgernau, sin duda. Sus dedos trazaron el emblema de la unidad de una punta de lanza estampada debajo del dosel. Mientras sus ojos vagaban hacia lo que parecía ser su marca personal, un esqueleto sin cabeza que llevaba una pala Shin habló con una sonrisa irónica. Leíste los datos del Hulgernau antes de ser estacionado aquí, ¿verdad? Todo su equipamiento es estándar, así que no creo que encuentres nada demasiado inusual aquí. Eso es cierto, pero, un, fue el primer modelo que vino a ayudar a la República, así que, por alguna razón, dudó en contarle a Shin los detalles de cómo otro procesador la había salvado y, en cambio, se desvaneció vagamente. Entonces, de repente, recordó algo y, después de disculparse por un momento, se acercó al jefe del equipo de mantenimiento. Intercambió algunas palabras con ellos, recibió algo y regresó con el paquete en la mano. Un conocido con el que se había encontrado ayer en la base de la sede Integrata la había dejado con este paquete, junto con un mensaje. Era un artículo peligroso, lo que significa que no podía llevarlo en su equipaje, por lo que lo había llevado en un contenedor de municiones, junto con otras municiones. ¿Y qué es esto? Bueno, Er, yo tampoco lo sé, era una caja de plástico que había permanecido sin abrir desde que dejó el armero. Levantó la tapa y dijo después de presentar el contenido. Creo que esto le pertenece, Capitán. El estuche contenía una pistola automática de 9 milímetros algo grande con un cargador doble, el tipo de arma que las viejas fuerzas terrestres de la república habían usado en el pasado. Con las fuerzas terrestres desaparecidas del campo de batalla, los 86 procesadores a menudo las llevaban. Shin miró el caso con recelo, y, en el momento siguiente, se puso rígido. Capitán. Coronel, ¿dónde, encontró esto? Fuera del Gran Mur, cuando la federación vino a rescatarnos. Punto 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 punto. Shin se cayó, su rostro se puso algo pálido. Era difícil saberlo, ya que su expresión rara vez cambiaba, pero podía sentir cierta inquietud detrás de su rostro inexpresivo. Sin embargo, Lena no sabía la razón detrás de esto. Para empezar, esta pistola era algo que Shiden, el Capitán de los Caballeros de la Reina, había encontrado en el Mar de Flores de Licoris después de la destrucción de Morpo y su vinculación con las fuerzas de rescate de la Federación. Cuando se encontraron por primera vez en un tiempo ayer, Shiden había tenido la expresión de un niño que había inventado una broma desagradable, y le había dicho a Lena que entregara la pistola al Capitán del paquete de ataque, en otras palabras. A Shin, Shiden había dicho que Shin lo había dejado caer, con la sonrisa de un cocodrilo hambriento frente a una comida deliciosa. La pistola no parecía haber sido desechada por tanto tiempo, por lo que Lena asumió que pertenecía al procesador de Reginleif, quien supuso que era el Capitán del paquete de ataque, pero pensar que Shin también había estado allí. Eso no debería haber sido posible. Después de todo, había sido el único Reginleif allí. Ella recordó eso de su conversación. Recordó la voz contundente y juvenil que le hablaba desde más allá de la transmisión crujiendo con el ruido. Él nunca le dio su nombre, pero ella recordaba la marca personal en la armadura dañada, un esqueleto sin cabeza que cargaba una pala. Al darse cuenta de que había visto esa misma marca personal hace sólo un momento, volvió a mirar a Undertaker. El mismo esqueleto sin cabeza que llevaba una pala al hombro no le devolvió la mirada, debido a que le faltaba la cabeza, pero estaba allí de todos modos. La marca personal de un Segador enterrando a los muertos. Un Segador, no puede ser. Desviando su atención de nuevo a Shin hacia el procesador que piloteó a Reginleif si ella lo miró boquiabierta, lo que sólo resultó en que Shin desviara su mirada. Shin se negó obstinadamente a mirar a Lena a los ojos. Y eso hizo que Lena estuviera segura de ello. Fuiste tú y... Los ojos de Shin se movieron por un momento, como si buscara una salida, antes de soltar los hombros con resignación. Y sí, lo era. En contraste con los ojos de Lena iluminándose, Shin miró hacia otro lado con torpeza. Lo siento, por aquel entonces. Uh. Quiero decir, no sabía quién eras, pero dije algunas cosas bastante groseras en ese momento, un... lo siento lo siento. ¿Qué le dije en ese momento, ahora que lo pienso? En realidad, yo, no puedo recordar nada, N. No, estaba desesperado en ese momento, en realidad no recuerdo lo que pasó, pero ¿acaso dije algo grosero? Estaba, un... bastante agotado y un poco fuera de lugar en ese momento, y siento que dije todo tipo de cosas en el calor del momento. Ella tropezó con su disculpa nerviosa. Pensando en eso, diciendo que no recordaba lo que había sucedido fue mucho más grosero, pero al darse cuenta de eso sólo después de decirlo, Lena se puso aún más nerviosa. Sin embargo, Shin sólo parecía aliviado. No, en realidad me salvaste en ese entonces. Esa era una cosa que sí recordaba. En ese momento, el procesador de la Federación Shin había sido como un niño perdido y derrotado sin tener idea de a dónde ir después. No sabía qué batallas había vivido durante los dos años transcurridos desde la misión de reconocimiento especial y llegar a la Federación, pero se había encontrado con una carga suicida por los territorios de la Legión para enfrentarse a los Morpo. La pelea debe haber sido bastante terrible para la Federación para que le ordene hacer esto. Entonces si ella pudiera ayudarlo, aunque sea un poco, gracias a Dios. En ese caso, me alegro. Ella le presentó el estuche de armas una vez más, y esta vez, Shin lo aceptó. No podía llevar una pistola que aún no había probado, así que Shin regresó a su habitación para dejar la caja de armas. Por cierto, ¿cómo sabías que el arma era mía? ¿Alguien te lo vio? Así es. Ayer en la sede integrada, me encontré con el Capitán Ciclope Iida. Fue entonces cuando lo conseguí. ¿Y Ciclope? El Capitán del Escuadrón que me asignaron después de su misión de reconocimiento especial. Punto punto punto. Ese intercambio agrió el estado de ánimo de Shin por un momento, lo cual, una vez más, fue bastante difícil de notar dado lo poco que cambió su expresión. Mientras arrojaba la caja de la pistola sobre el escritorio con particular crudeza, Lena se asomó a su habitación desde la puerta, preguntándose si estaba bien hacerlo. En comparación con la habitación de Lena, una para un oficial de alto rango, Shin, era el alojamiento bastante simple de un procesador. Hace dos años, ella tuvo la impresión de que él era un ratón de biblioteca, o más bien, un lector indiscriminado, y aparentemente, ella tenía razón en el dinero. Lo único que adornaba la habitación fría y ordenada era un estante pequeño y desordenado repleto de libros. Mientras examinaba los títulos en el estante, que incluían libros de filosofía, manuales técnicos, novelas de bolsillo y, por alguna razón, libros ilustrados, Lena preguntó. ¿Pero por qué no me lo dijiste hasta ahora? Me doy cuenta de que el ejército de la federación tiene cláusulas de confidencialidad, pero al menos podrías haberme contactado, era comprensible durante la operación de eliminación de Morpo, ya que no se habían visto las caras, pero Shin definitivamente sabía que Lena se convertiría en la oficial al mando del paquete de ataque. Él consideró su pregunta con una expresión molesta. Lo siento. Durante la operación de rescate, siempre estábamos en primera línea, y cuando se organizó el paquete de ataque, la confidencialidad se volvió mucho más estricta por alguna razón. No se nos permitió contactar a Manet desde afuera. Punto punto punto. Lena había preguntado a la fuerza expedicionaria de socorro varias veces sobre el procesador del esqueleto sin cabeza y no había recibido una respuesta, debido a las cláusulas de confidencialidad. Pero ahora recordaba al comandante, Richard, conteniendo la risa y su consejero, el jefe de personal, William, mostrando una sonrisa divertida. Había pedido el archivo personal del procesador, que normalmente llevaría su nombre, pero curiosamente, el procedimiento se retrasó continuamente y no lo había visto hasta ahora. Lena tuvo la sensación de que todos habían estado involucrados y habían conspirado para no dejar que los dos se pusieran en contacto, y además, nunca dudé de que nos alcanzara, coronel. Eh. Nunca dudé que llegarías a nuestro destino final. Me preocupaba que contactarte o venir a verte haría que pareciera que no creía que pudieras hacerlo por tu cuenta. Usted recordó. Por supuesto lo hice. Shin lo dijo con su tono plácido habitual, como si no fuera nada en absoluto, pero no había otras palabras en el mundo que pudieran haber hecho más feliz a Lena. Había recordado que había creído en ella y que ella los alcanzaría algún día. Lena se mordió el labio. Si alguna vez hubo un momento para decir lo que había que decir, era ahora, y si no aprovechaba la oportunidad, probablemente nunca volvería a ser lo suficientemente valiente. Espinilla. Ella lo llamó con firmeza. Shin se volvió para mirarla y cerró la puerta de su habitación. Lena dio una tos seca antes de continuar. ¿Podemos, podemos llamarnos por nuestros nombres? En lugares públicos hay aspectos que mantener, así que eso no es aceptable, por supuesto, pero cuando no estamos, mayor. Los 86 la habían llamado antes por su rango como señal de sus reservas. Significar su relación como opresor y oprimido. Uno era un cerdo blanco sentado a salvo detrás de la pared, y los otros estaban orgullosos 86 luchando fuera de él. Se había trazado una línea invisible entre ellos, marcando el hecho de que no estaban lo suficientemente cerca como para pretender ser amigos llamándose unos a otros por sus nombres. Pero finalmente estaba fuera de la pared, incluso si no estaba parada junto a ellos en el campo de batalla. Durante los últimos dos años, he luchado a mi manera, incluso si no se compara con la tuya. E incluso si no podía hacer realidad mi sueño, al menos, nunca me escapé. Entonces, ¿podrías tratarme como a los demás? Como Raiden y Teo y Kurena y Anju. Como sus camaradas de armas, y me llamas por mi nombre. ¿Podrías llamarme Lena? Shin miró a Lena con sorpresa, aparentemente sorprendida como si la hubiera llamado por su rango por costumbre y no por mala voluntad y de repente sonrió. No me importa. Pero solo con una condición. ¿Hay una condición? Sí. Cuando Lena se armó de valor, Shin dijo. Por favor, deja de hacer esa cara trágica. Sus palabras golpearon a Lena como un cuchillo en el corazón. No estoy haciendo una cara trágica. Por alguna razón, su voz salió torpe, como si su nariz estuviera tapada, como si estuviera al borde de las lágrimas. Sí es usted. Para ser honesto, me ha estado irritando durante un tiempo ahora. Incluso cuando él llamó irritante su rostro, su tono y mirada estaban llenos de preocupación. Cuando dije que quería que nos recordaras, no era para que recordaras nuestras muertes. No te dije que vivieras solo para que pudieras pasar todos los días tratando de expiar tus pecados, no te dejé con esas palabras como castigo, para que tuvieras una expresión tan torturada, como si dijera que no la estaba acusando de nada, y así que deja de usar ese macabro unífeme. No te queda bien, y tampoco este pelo. Después de un momento de vacilación, recogió suavemente un mechón del largo y sedoso cabello de Lena. La raya solitaria estaba teñida de rojo, para representar la sangre de los 86. Ya no tienes que hacer esto. No tienes pecados que expiar. Nadie te está condenando, así que por favor deja de tratar de soportar una cruz que no existe. Lena sacudió lentamente la cabeza. No era una cruz, no era culpa. Era una armadura. El uniforme teñido de negro. El cabello teñido de rojo. Eran la armadura que necesitaba para luchar solo en la república, donde todos los demás olvidaron cómo luchar. Y pero y... Las palabras se derramaron de sus labios rosados antes de que ella supiera lo que estaba diciendo. No quedaba nadie, tú y los demás, todos los que tomé el mando después de que te fuiste, todos se adelantaron y me dejaron atrás. Una voz tranquila en su cabeza le ordenó que se detuviera, pero los amargos susurros se deslizaron de todos modos. Tu lado es el que los echó, el lado que los envió a la muerte. No tienes derecho a decir nada, no tienes derecho a llorar tu soledad ante él. Nadie me creyó. Nadie pelearía conmigo, nadie estaba a mi lado. Aunque le supliqué, no me dejes atrás, tanto mi tío como mi madre fallecieron, y me quedé solo, así que si no pretendiera ser fuerte, nunca hubiera durado. Si no me llamara a mí misma la reina manchada de sangre, si no creyera la mentira de que era Bloody reina, entonces habría, y si, roto y desmoronado hace mucho tiempo. Sheen afirmó en voz baja la vulnerabilidad de Elena. Quizás se identificó con algo de lo que ella dijo. Tal vez este chico, de la misma edad que ella, llevaba el nombre del segador para poder sobrevivir en ese campo de batalla de muerte segura, pero ya no necesitas eso. Ya no estás solo, me tienes a mí, a Raiden y a los demás a tu lado. El calor de su cuerpo, ligeramente más cálido que el suyo, la había inquietado antes, pero ahora se sentía reconfortante. Le dio peso a sus palabras y la llenó de esperanza. ¿No querías pelear con nosotros? Punto 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 exclamación de cierre. Y ahí estaba su límite. Elena se agarró a la persona que estaba a su lado, por fin, y lloró como un niño. Esos dos son realmente, ¿cómo lo dices? ¿Una pareja problemática? Dijo Teo, con una mano apretada sobre la boca de Frederica mientras cargaba a la niña que luchaba con la otra mano. No pensé que tuviéramos que cubrirlos para que estos dos los acecharan todo el día, respondió Raiden, llevando a Kurena igualmente ahogada e igualmente molesta. Estaban en la curva del corredor donde Elena se aferraba a Shin, llorando en voz alta. Raiden y Teo estaban escondidos en las sombras detrás de la pared, ocultos a la vista, susurrando tan silenciosamente como pudieron para que los agudos oídos y sentidos de Shin no captaran su presencia. Anju, que estaba sentada en el lado opuesto del corredor y escuchaba con éxito a Shin y Elena con un espejo de mano, esbozó una sonrisa de zorro. En todo caso, Kurena y Frederica necesitan aprender a contenerse un poco. Sé que no te gusta ver a tu hermano mayor siendo arrebatado por otra chica, pero al menos déjalos tener hoy. Kurena y Frederica dejaron escapar gemidos apagados y molestos en respuesta a una exclamación de protesta y objeción que probablemente significaba que no era mi hermano mayor. Que todos ignoraron tácitamente. El registro de la conversación de Shin y Elena después de la destrucción del Morpo fue uno que Shin no quería que otros escucharan a toda costa, pero Teo se alegró de haberlo escuchado. Él fue el segador que luchó a su lado y llevó a sus camaradas muertos a su destino final. Pero el llorón de un Andlet le había dicho las palabras que siempre habían querido decir pero que no podían, ya que fueron ellas las que hicieron que Shin cargara con esa carga. Me alegro de que el coronel no haya muerto. Convenido. Anju cerró su espejo de mano. Nos notará en cualquier momento ahora. Vamos a salir de aquí. Ok. Roger regreso. Se había tomado la molestia de volver a aplicar su maquillaje, y ahora estaba corriendo de nuevo. Elena habló, todavía con un poco de hipo en su voz. Cambiaré mi cabello a la forma en que estaba antes, entonces. Shin sonrió levemente. Creo que sería lo mejor. Mi uniforme también. Sí. Sin embargo, hasta que llegue un uniforme de repuesto, seguiré usando el negro, ¿no podrías usar el uniforme de la Federación hasta entonces? No, eso es demasiado, o eso Elena estaba a punto de decir antes de cambiar de opinión. Sí, ella había estado en el lado receptor de sus burlas durante el tiempo suficiente, por lo que su siguiente réplica sirvió como una pequeña venganza. ¿Sería eso más de tu, gusto? Eh. Shin miró a Elena, sorprendida. Inseguro de cómo responder eso, se congeló en su lugar con la boca abierta. Al ver a este chico generalmente desapegado tan inusualmente nervioso, Elena no pudo evitar estallar en carcajadas. Capítulo 2 Identificación ¿Amigo o enemigo? El refugio para refugiados era una colección de viviendas preconstruidas a corto plazo. Estaban desgastados por el clima, con colores desvaídos por el sol. Se vendieron a bajo costo a la república, a mano cerrada del antiguo cuartel de la federación. Estructuras simples y burdas destinadas a proporcionar refugio en el campo de batalla. Los refugiados fueron tratados como ganado, forzados a entrar en estas estructuras al borde del campo de batalla, y nunca se les dio a elegir la comida, la ropa y los suministros que recibieron. A cambio de este apoyo mínimo ofrecido por la federación, se les obligó a realizar trabajos de restauración intensivos en mano de obra y entrenamiento de combate obligatorio. La república de San Magnolía tenía un gobierno interino existente, pero en verdad, estaba bajo el talón de la federación. Estos perros imperialistas que habían dejado de ser un imperio solo de nombre caminaron por toda la república, que valoraba la paz y la igualdad, bajo la falsa pretensión de protección. La vista de niños y niñas jóvenes todavía en sus mitens deambulando con expresiones indiferentes fue un cuchillo en el corazón. A esa edad, deberían haber estado bajo el cuidado y la protección de sus padres y la sociedad, asistir a la escuela, incursionar en la moda y los pasatiempos, salir con sus amigos. Pero en vez y en medio de las ruinas de lo que alguna vez fue un magnífico palacio que había servido como cuartel general de los militares, ahora había un cuartel recién construido destinado a albergar la nueva unidad enviada aquí esta primavera. El 86to paquete de ataque, la unidad compuesta por los repugnantes 86. Una vez más, esas manchas intentan ensuciar este hermoso país con sus colores sucios, como si fueran dueños del lugar. Pero están equivocados. Por esto es nuestro orgulloso país alba. El coronel Vladilena Milice y el capitán Shinein Ousen. Como parte de nuestras operaciones para retomar los sectores administrativos del norte de la República, te asigno a una misión de alto secreto. Estaban en la base del cuartel general integrado, en la sala del jefe de gabinete, que por alguna razón tenía las luces apagadas. Sentado de espaldas a la ventana iluminada por el sol, con la retroiluminación ocultando su rostro, el jefe de personal, William, se inclinó hacia delante, con los codos apoyados en su escritorio mientras se tapaba la boca mientras hablaba. La pregunta que Elena le hizo a Shinein con los ojos era demasiado obvia. Esto es bastante extraño. ¿Es así como dan órdenes en el ejército de la federación? Pero, lamentablemente, Shinein permaneció tan inexpresivo como siempre, lo que significa que probablemente no pensó nada de esto, como suele ser el caso. O tal vez simplemente estaba demasiado horrorizado para hablar. Elena no podía decirlo. Pero justo cuando esos pensamientos pasaron por su mente, William enderezó la espalda en lo que parecía un gesto aburrido y decepcionado. ¿Qué, no estás emocionado? Pensé que los niños de tu edad estarían encantados con la idea de una misión de alto secreto. ¿Cuáles son los detalles de la misión? El jefe de personal se burló de la forma en que Shinein honoró su jape con su propia respuesta inexpresiva. Realmente está deprimido, Capitán Mousen. Te daré algunas grabaciones de esas caricaturas que eran populares cuando eras joven, así que intenta disfrutar de un entretenimiento infantil, incluso a estas alturas del juego, ahora, entonces. Un asistente entró en la habitación y encendió las luces antes de activar una pantalla holográfica y apilar una pila de medios llenos de dibujos animados y películas en el escritorio del jefe de personal. Y volvamos a la pista. Tengo una misión para ustedes, mis queridos oficiales. Como parte de nuestra operación para retomar los sectores del norte de la república, el paquete de 86to ataque se enviará en una operación de adquisición de la capital de la capital secundaria del norte de la república de la terminal de la estación central subterránea de Charité. Lena se puso rígida. Finalmente era el momento. Comencemos explicando nuestro estado actual. Hay una gran fuerza de legión estacionada al norte del primer sector, la capital de la república, Liberté et Galité. Desde diciembre del año pasado, las fuerzas de ocupación han sido consideradas insuficientes para retomar el sector y forzadas a renunciar a seguir avanzando, aunque estoy seguro de que no hay necesidad de explicarle esto al capitán Noussen, quien puede rastrear los movimientos del enemigo. El jefe de personal sonrió levemente a Lena, quien lo miró. El ejército de la federación es consciente de la capacidad del capitán para rastrear al enemigo y lo está utilizando para mantenerse al tanto de sus actividades en un área extensa. A diferencia de su país, que se acerró a una ilusión compartida de sentido común, la federación no tiene el lujo de lanzar un valioso dispositivo de advertencia como él al campo de batalla. Dudo que las cosas hubieran terminado bien para mí si la república me hubiera reconocido como un dispositivo de advertencia. En la república, los 86 fueron considerados una raza infrahumana sin derecho a hablar. Si lo hubieran reconocido como un prometedor sujeto de investigación, probablemente habría sido disecado y preservado en líquido, en el pasado, cuando la resonancia sensorial todavía estaba en desarrollo, innumerables niños habían sido sacados de los campos de internamiento y asesinados en experimentación humana. Lena recordó a su amiga que había sido atormentada en secreto durante años por la idea de que había abandonado a un amigo de la infancia a ese destino. Mayor Henrietta Penrose, jefa de investigación de la tecnología de resonancia sensorial. Shin se olvidó de la infancia amigo. Sí, de hecho, la terminal de la estación central subterránea Charité que vas a suprimir es una base de producción a gran escala para este destacamento de la legión. Según nuestro reconocimiento, se presume que el cuarto nivel subterráneo alberga una reproducción automática del tipo Weisel y el quinto nivel subterráneo alberga una unidad de control del tipo Almirante de una planta de energía. Con un gesto de la mano del jefe de personal, una pantalla holográfica apareció ante ellos, presentando un modelo holográfico tridimensional de la terminal subterránea. Tenía 14 rutas y 25 plataformas y líneas, así como una instalación comercial a gran escala unida a ella que abarcaba 7 niveles subterráneos. Tenía una estructura extremadamente elaborada y enrevesada, con algunos de los establecimientos que se extendían hasta sus estaciones contiguas. Incluso mirando su modelo tridimensional desde arriba, uno podría perderse fácilmente, ganándose el infame nombre del laberinto subterráneo Charité. Shin entrecerró los ojos tan pronto como recorrió el modelo. Lena se dio cuenta de por qué un momento después. Era angosto. Los túneles más pequeños tenían sólo 4 metros de largo y ancho. La unidad que constituía la mayor parte del ejército de la federación, el Van Alander, era completamente incapaz de moverse en ellos, y un movimiento incorrecto podría incluso atascar a un Regin Leif. La topografía no permitió que la legión desplegara sus propias fuerzas principales, los Lue y los Dinosauria, pero como estaban en el lado defensor, podían enterrarse en el suelo y prepararse para el impacto. Este campo de batalla, donde podían esconder los puntos débiles en su armadura o hacer que sus cabezas fueran difíciles de apuntar, podría ser el peor escenario posible para el Regin Leif y su baja potencia de fuego. El objetivo es la eliminación de estas dos legiones. Además, le pedimos que lo haga con el menor daño posible a las unidades. Tenemos muy pocos datos de observación sobre estos dos tipos. Queremos estudiarlos, si es posible, pero no lo conviertas en una prioridad. Si hacerlo resultaría en pérdidas adicionales, puede perder este objetivo secundario. Había pocos registros de observación del Almirante y el Weisel que acechaban en las profundidades de los territorios de la Legión. Incluso la República los había encontrado sólo un puñado de veces, al principio de la guerra. Afortunadamente, todavía había soldados activos de las fuerzas terrestres en los campos de batalla en ese momento, por lo que habían podido dar informes bastante detallados de lo que habían visto. Con ese pensamiento en mente, Lena levantó una mano. ¿Puedo hacer una pregunta, señor? El jefe de gabinete dio una sonrisa caballerosa. Por supuesto, coronel Milice, es agradable escuchar algo de respeto por los oficiales superiores de uno, a diferencia de cierto capitán triste que no mencionaré por su nombre. Lena miró a Shin con una mirada de soslayo, y él fingió no darse cuenta. El Almirante es un tipo de Legión que produce paquetes de energía al convertir la energía solar en electricidad. ¿Cómo genera energía bajo tierra, sin acceso a la luz solar? Según los informes, el Almirante era una enorme Legión con forma de mariposa con alas de panel solar, acompañada de bandadas de Edelfalter del tamaño de una palma. Los tipos de extensión del generador. No podía extender sus enormes alas bajo tierra y, para empezar, no tenía luz solar para generar energía. Para ser exactos, generalmente dependen de la generación solar. Según un informe que hemos recibido del Reino Unido, entre la Legión contra la que luchan, hay un Almirante que usa energía geotérmica para generar electricidad. La capacidad de adaptarse a la situación es un rasgo bien conocido de la Legión, característico de sus altas capacidades de aprendizaje, además, según nuestras estimaciones, este Almirante está utilizando la fusión nuclear para generar electricidad. ¿Fusión nuclear y...? Pero eso es y sólo está en etapas de prueba, incluso aquí en la Federación, lo que significa que es perfectamente posible para la Legión. Gran parte de la tecnología que nuestro imperio enorgullecía fue heredada por la Legión, Después de todo, esta es otra razón por la cual Morpo se dirigía a la República durante las ofensivas a gran escala del año pasado. Cuanta más electricidad se suministre al Cañón de Riel, mayor será su velocidad inicial, su potencia y su alcance. Si no sólo se asentara dentro de las paredes sino que también se le diera acceso a la fuente de alimentación sin fin de un generador de fusión nuclear, al menos, nuestra Federación, así como los países circundantes, se habrían reducido a cenizas unilateralmente. Punto punto punto. Shin fue el siguiente en hablar. Comodoro. Sí, mi triste capitán. El oficial al mando del paquete 86 de huelga no es el Coronel Milice, sino el Coronel Wenzel. ¿Por qué no está aquí el Coronel Wenzel? El jefe de personal sonrió levemente mientras se encogía de hombros. ¿Por qué no es obvio? Este tipo de operación no requiere información, y generalmente sólo le enviamos los archivos de datos. Simplemente había algo más que quería mostrarte aparte de la directiva para esta operación. Está bien, no se puede confiar en este tipo, pensó Lena. Shin, de pie junto a ella, probablemente tenía el mismo pensamiento. El jefe de personal se puso de pie y dijo que los escoltaría como una forma de estirar las piernas después de todo el trabajo de escritorio. Lena lo siguió por el corredor de la base de la sede integrada, cuando de repente se dio cuenta de algo y miró a su alrededor. No caminaban como venían. Ella giró su mirada hacia Shin, quien examinó su entorno con los ojos entrecerrados. Señor y el jefe de personal, William, no le dedicó una sola mirada mientras caminaba hacia una puerta al final del pasillo. La cerradura de identificación de la puerta se desactivó y la abrió. Luego los miró a los dos, que estaban parados y les indicó que entrarán. Era una habitación con un techo tan alto que parecía que el piso superior había sido retirado para acomodarlo, y estaban en su segundo nivel. Debajo de la barandilla había oficinas llenas de soldados que llevaban el brazalete del equipo de análisis de información y realizaban su trabajo. Varios de ellos estaban mirando una pantalla holográfica proyectada en el aire, probablemente su tema de análisis. La pantalla holográfica mostraba algún tipo de sala de reuniones creada con el esquema de diseño opresivo de los últimos años del imperio. La voz de Ernst retumbó desde la habitación, pero no se le veía. Estaba fuera del alcance de la cámara. Otra queja sobre el tratamiento de los 86, representante Primevere. Su tono sonaba excepcionalmente frío y rígido. En la pantalla, la mujer llamada Primevere sonrió con gracia. Tenía el cabello y los ojos plateados de Alba y llevaba el emblema de la bandera de cinco tonos que la designaba como alguien con un cargo en el gobierno interino de la república. Sí, como ya hemos mencionado varias veces, los 86 que su país nos confiscó son armas pertenecientes a la república de San Magnolia. Son propiedad legítima de nuestro país. Le pedimos que nos los devuelva de inmediato. ¿Qué? Lena gritó inadvertidamente, y el jefe de personal levantó una mano para silenciarla. Mirándolo, lo vio sonriendo levemente debajo de su gorra de regulación. Lena finalmente vio la verdad detrás de su cruel sonrisa. Su verdadera razón para convocarlos aquí hoy, fue para mostrarles esto, la mujer en el metraje que llamó Primevere continuó con sus demandas unilaterales. Los 86 son una especie de ganado menor en forma humana. La federación no tiene derecho a apoderarse de ellos. Para empezar, la federación no tiene base para abandonar su ejército dentro de los territorios de la república. Por lo tanto, deben devolver a los 86, ordenar a sus militares que se retiren y devolver la soberanía de la república a las manos legítimas de Alba. Eust parecía haberse burlado. Habíamos planeado confiar la defensa a sus fuerzas armadas tan pronto como terminamos de retomar los sectores del norte. ¿Pero realmente planeas detener a la legión con métodos que, además de ser atroz, te fallaron hace seis meses? Por supuesto. Alba establecimos la forma de gobierno más grande en la historia de la humanidad. Un sistema en el que la raza superior se destaca sobre todas las demás razas del continente. Nunca perderíamos ante la legión, ya que son la creación de una raza inferior. Sus ojos indicaban que estaba completamente seria. Incluso la federación, que tenía el territorio más grande y la fuerza militar en el continente, necesitaba cambiar sus estrategias para oponerse a la legión, pero ella prácticamente ya había declarado la victoria. Tenía tanta confianza en la superioridad de Alba sobre otras razas en todos los campos. Esta persona esta, fanática en realidad dijo eso. Nuestro retiro hace seis meses se puede atribuir a la incompetencia de los 86. Les dimos armas excelentes, mejores de lo que el simple ganado podría haber esperado, pero aún así no lograron la victoria en el transcurso de una década. Y de nuestras inspecciones, el colapso del Gran Mur durante ese lamentable ataque de la legión se debió a varios defectos estructurales en el diseño. Fue un sabotaje a manos de los 86 que lo construyeron. Esos degenerados débiles y demente débil, esta vez, haremos que luchen bajo nuestro mando superior y eficiente. El metraje terminó. Lena miró la pantalla oscurecida y se mordió el labio. De nuevo. Las personas que piensan de esta manera están liderando la república nuevamente, entonces quieren que los 86 manejen la defensa de la república nuevamente después de que el ejército de la federación se vaya. Es realmente incorregible lo poco que parecen entender la situación de guerra y cuán deformado es su sentido de la justicia. La risa mordaz y burlona del jefe de personal se sintió terriblemente distante para ella. Ni siquiera podía mirar a Shin, que estaba de pie junto a ella, a los ojos, no, no quería mirarlo. Probablemente estaba mirando a Lena con la misma mirada fría y fría que dirigiría a la otra Alba. Shin habló claramente. Entonces, si no somos útiles, ¿tienes la intención de cumplir con sus demandas? Después de que la pequeña simpatía de los civiles se agote, y si descubrimos que no tenemos más uso para usted, es una posibilidad. El jefe de personal no se apartó de la fría mirada de Shin. No hay razón para actuar malhumorado en este momento, 86. ¿Ustedes no son prueba viviente de que esto es a lo que todas las personas finalmente se reducen? Shin dio un pequeño suspiro. Y sí. De todos modos, esa mujer está recabando rápidamente apoyo entre los ciudadanos de la Antigua República y construyendo su posición dentro del gobierno interino. Ella es la líder de la Sagrada Orden Magnoliana de los Caballeros Patrióticos de Sangre Pura, Blanco Puro, y sus demandas son, bueno, como has escuchado. ¿Es algún tipo de nombre en clave dentro del ejército de la Federación? Simplemente los llamé como se llaman ellos mismos. Punto 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 punto, Shin dejó escapar un suspiro de disgusto. ¿Y cómo se relacionan estos, caballeros con nuestra misión? Él cortó su nombre corto. Puedes ver esto como una advertencia y nada más, esperemos que todo esto sea un miedo innecesario de mi parte, ¿de acuerdo? Pero las demandas de los Caballeros Patrióticos se mantuvieron en el corazón de Lena como una espina. Con los archivos personales de 139 procesadores recién nombrados proyectados en el aire ante ella, Lena se sentó perdida en sus pensamientos. Los 86 nacieron y se criaron en la República, pero para ellos era lo más alejado de casa. Y sin embargo, algún día, podrían anhelar regresar a su lugar de nacimiento. Pero si así fuera la República cuando llegara ese momento, probablemente nunca volverían. ¿Cómo puede la República? Mi patria, incluso si ya no puedo enorgullecerme de ella, TP el gato negro dejó escapar un maullido necesitado. Coronel, Coronel Milice. Eep. Levantó la vista para ver a Grete. Mis disculpas. ¿Qué pasa, Coronel Wenzel? ¿Qué tú preguntas? El mayor Penrose y el segundo teniente Jaeger llegarán hoy, y también es el primer día de inicio del primer grupo de procesadores en su nueva publicación. El teniente mayor y segundo debería llegar en cualquier momento. Revisando ansiosamente el calentario holográfico y mirando el escritorio, rápidamente se puso de pie. Tengo que ir a darles la bienvenida. Lena tenía la intención de ir a saludarlos ella misma, pero había estado tan abrumada por el papeleo que había olvidado. Grete sonrió, deteniéndola con una mano. Ya he enviado a alguien para saludarlos. Se mostrarán por las habitaciones, así que tienes tiempo para vestirte, el mayor Penrose también es una chica, después de todo. No podemos permitir que haga ninguna aparición antes de que tenga la oportunidad de deshacerse del agotamiento de su viaje. Lo siento, gracias. No hay de qué. Esto es parte de mi trabajo. Justo cuando Lena estaba a punto de volver a sentarse, de repente se dio cuenta de algo y se puso rígida a mitad de su hundimiento en su asiento. ¿A quién enviaste a saludarla? Grete implinó la cabeza con curiosidad. Capitán Louzen, ya que resultó ser libre, ¿por qué lo preguntas? Espinilla y... Shin miró al oficial técnico de la República dudosamente mientras ella estaba congelada en su lugar en la pista, su nombre escapó de sus labios en un grito de angustia. Bernold, que sostenía su equipaje, también tenía una expresión perpleja. El oficial técnico Mayor Penrose se puso pálido por la conmoción y la confusión, más pálido de lo que había visto a una persona antes. Mientras se recuperaba gradualmente de su sorpresa, dijo con labios temblorosos. Capitán Louzen, hay algo que me gustaría confirmar. Su voz sonaba como si estuviera aplastada por un bulto de emoción. Fue el coronel Milice quien te envió a saludarme. No, Mayor Penrose, fue bajo las instrucciones del coronel Wenzel, el comandante de la unidad. Él respondió a su pregunta, preguntándose todo el tiempo cuál era el punto detrás de eso. La diferencia de rango entre un comandante y un capitán era absoluta, y aunque al mismo Shin no le importaban las reglas de una forma u otra, las siguió para que Elena no tuviera que perder la cara por sus acciones. Pensó que se había dado cuenta de cuál era la razón de su actitud. Los ciudadanos de la República vieron a los 86 como cerdos en forma humana. Si encuentras que ser recibido por un 86 desagradable, te pido disculpas, dado que te designaron para el laboratorio, dudo que tengamos que vernos después de esto. Si eso me molestara, no me habría ofrecido voluntariamente para venir aquí en primer lugar. El Mayor Penrose escupió su respuesta como si hubiera sido apuñalada por un cuchillo. Y además, soy un experto técnico en el campo de la resonancia sensorial. Tendré que interactuar estrechamente con ustedes procesadores de todos modos. Anete. Una voz de pánico resonó por la pista. Girando la mirada, vieron a Elena corriendo hacia ellos. Probablemente había corrido todo el camino, porque cuando se acercó a ellos, tenía las manos sobre las rodillas y jadeaba fuertemente. Al no tener ni su gorra reglamentaria ni sus medallas, probablemente vendría sin demora. Capitán Nouzen, me encargaré de mostrarle al Mayor Penrose. Sargento Mayor Bernold, cuide su equipaje. Sí, señora. Vámonos. La dudosa mirada de Shin siguió a Elena cuando se fue. Era como si ella estuviera tratando de separarse del lugar de él. Cuando se iban, Bernold extendió una mano, como si pidiera algo, y Shin le entregó su gorra reglamentaria. Raiden, que acababa de pasar, los vio irse y preguntó. ¿Qué fue eso? Me gana. Shin tampoco tenía idea de cuál era el problema. Luego le preguntó a Raiden por turno, ¿qué pasa? Vine aquí para conocer a algunos de los novatos. Este chico que quedó atrás, hizo un gesto con la barbilla hacia un chico Selena que miraba distraídamente a su alrededor, aparentemente había perdido la oportunidad de irse con el resto del grupo a tiempo. Y ese tipo allí. Raiden luego dirigió su mirada a la escotilla trasera del segundo avión de transporte, que acababa de abrir. El chico de 86 enmarcado que salió corriendo se detuvo en seco cuando notó a Shin y Raiden. Su mandíbula casi cayó al suelo antes de murmurar. U. Zeke Knozen. Vicecapitán Capitán Shuga. Actuaba como si acabara de presenciar a dos hombres muertos caminando, pero desde su perspectiva, eso no estaba muy lejos de la verdad. Este chico, Rito, había sido el subordinado de Shin y Raiden en la unidad en la que habían servido antes de unirse al escuadrón espeareada hace dos años. Por lo que sabía, Shin y Raiden estaban muertos. Shin también se sorprendió al encontrar un conocido de hace dos años que había sobrevivido, pero Rito respondió así. Wow, Kavin, no me digas que en realidad croaste y cambiaste tu trabajo a un verdadero segador. ¿Ya estamos todos muertos? Raiden se echó a reír ante la absurda idea mientras Shin lanzó un profundo suspiro. Después de la caída del Gran Moor, hubo ciudadanos de la República, aunque pocos, que se unieron a las filas y pilotearon Huggernauts. Y hubo uno que decidió renunciar a proteger su patria directamente y se ofreció como voluntario para el paquete de ataque. Un solo soldado. El segundo teniente Dustin Heger. Estaré bajo tu mando a partir de hoy. Es un placer conocerte. Mientras el niño Zelena saludaba torpemente, vestido con su uniforme azul oscuro de la República, un aire incómodo pasó entre el grupo de cinco personas mayores de Shin. Se les había informado sobre él antes de tiempo, pero aún así, un ciudadano de la República. No pudieron evitar sentir cierta resistencia. Sintiendo la atmósfera oscura que se instalaba sobre sus camadas, Shin preguntó. Originalmente no eras un soldado, ¿por qué ser voluntario? Puedes saltarte las formalidades, todos somos iguales a ti aquí. Y ahí está la diferencia entre tratar a alguien como un humano y tratarlo como un avión no tripulado. Afirmativo, señor, Er, perdón. Sí, era estudiante antes de que ocurriera la ofensiva a gran escala. Nervioso, Dustin volvió a redactar su respuesta cuando vio que los ojos carmesí de Shin se estrechaban ligeramente. Como se le exigió, habló ante los 86 mientras omitía todas las formalidades. Ya ves, muchos de mis compañeros de clase eran 86 que murieron en la batalla con la Legión. Y todo lo que pude hacer fue mirar. Entonces pensé que sería obvio para mí llevar ese estigma. Pero no quiero que mis hijos y nietos tengan que soportarlo también. Entonces, para romper el ciclo, yo, los ciudadanos de la República tienen que luchar. Lo que pase después de que mueras en la batalla ya no te concierne. ¿Todavía estás seguro de eso? Dustin frunció los labios. Incluso si muero, la influencia de mis acciones permanecerá. Y eso afectará el futuro. Así que me preocupa, si me quieres, estoy decidido a hacer esto. 86 paquetes de ataque El segundo teniente Shidenida, capitán de la unidad Rissingamen, a cargo de defender el cuartel general. Un placer conocerlo finalmente, capitán Nouzen, señor. La unidad que se había conocido como los Caballeros de la Reina terminó teniendo 15 miembros que sobrevivieron a la ofensiva a gran escala. Shin la miró, el teniente segundo Shidenida, también conocido como Cíclope, mientras saludaba de espaldas a las cinco procesadoras que se encontraban en el centro del grupo. Lena tuvo que reprimir su risa ante la reacción anticlimática de Shin. La voz de Shiden era un alto ronco que hacía difícil distinguir su sexo. Tenía el pelo rojo despeinado y corto, tenía la piel marrón clara y era tan alta como el hombre promedio. En contraste, su amplio busto, más grande que el de la mayoría de las mujeres que Lena conocía, doblaba la corbata de su uniforme Federaki en un ángulo agudo. Sus ojos probablemente fueron la inspiración para su nombre personal. Su ojo derecho era un índigo oscuro, y el izquierdo era tan blanco como la nieve, dando la impresión de que sólo tenía un ojo. Se estrecharon cuando ella dio a luz a sus afilados caninos, sonriendo como un animal salvaje. Sí, Shidenida era una mujer. Lena nunca lo había mencionado, y parecía que Shin nunca había esperado que fuera una mujer. Se dijo que la tasa de supervivencia en el sector 86to era mayor para los hombres. En un campo de combate duro, una diferencia en la resistencia y la resistencia influyó significativamente en la tasa de supervivencia. Y como las mujeres soldados generalmente no tenían tanta resistencia física como los hombres soldados, tenían una esperanza de vida promedio más corta. En una sala de reuniones, con todos los procesadores reunidos en un solo lugar, Shiden habló desde el centro del grupo. Por cierto, ¿recuperaste tu juguete, Lady Killer? ¿La que tiraste en ese campo de flores hace seis meses? Shiden sonrió cuando Shin entrecerró los ojos. Realmente era alta para una niña. Se encontraba cara a cara con Shin, que era más alto que el chico promedio de su era. No conozco los detalles, pero no vayas a expresar tu enojo con una mujer que podría haber sido una desconocida por todo lo que sabías, tonto. Eso fue más que vergonzoso. No voy a negar eso, pero ¿qué derecho tienes para decirme eso? Shiden se burló y la deó la barbilla altivamente. Todo bien. No me importa si eres el segador del Frente Oriental. No tienes derecho a despreciar a Nuestra Majestad, ¿entendido? Lados, ¿no se suponía que morirías hace dos años? Al menos sé cómo quedarte en la tumba, maldita sea. Estás ladrando, ¿verdad? Shin respondió con descarada provocación, sin decir nada. Con sus ojos extraños brillando como si estuviera riendo por un momento, Shiden lanzó su alta figura hacia adelante. Toma eso. Tan pronto como ella gritó, una patada diagonal cayó sobre Shin como un golpe de martillo, el cual evadió doblando su cuerpo medio paso hacia atrás. Luego esquivó por poco el siguiente ataque y, usando el espacio entre sus golpes para encontrar una abertura, la golpeó con un movimiento de su brazo. Mechones de su corto cabello rojo bailaban en el aire como una salpicadura de sangre o brasa sondeando al viento. Reflejando ese color, su ojo blanco como la nieve se entrecerró con bestial ferocidad. Lena se puso nerviosa al ver esta repentina disputa, y sus ojos y manos extendidas impotentes vagaron de aquí para allá. Ah, Er, ve por favor, por favor, detente. Ah, déjalos, Lena. Déjenlos dudar. Así lo dijo Teo, sentado hacia atrás en una silla, el respaldo sirvió de mentón mientras sus manos, dobladas sobre él, acunaban su cabeza. ¿Sabes cómo los leones, los lobos del infierno, incluso los perros callejeros luchan por el dominio en la manada? Sí, esto es eso. Solo déjalos arreglar las cosas a su manera. No son perros callejeros. Lena notó que los 86 que estaban alrededor estaban acercando las sillas para ver mejor y apostando descaradamente a quién creían que ganaría. Nadie planeaba detener esto. Kurena, Anju y Raiden observaban cómo se desarrollaba la violencia sin preocuparse en el mundo. ¿Qué, las apuestas son 50 y 50? ¿De verdad y? Shin tiene esto, 9 de cada 10 veces. Sí, bueno, él podría ser el segador del Frente Oriental, pero esa historia tiene dos años, creo que la mayoría de ellos no lo conocen tan bien. De todos modos, diría que Lena tenía razón en el dinero aquí, en todo caso. M. Yo. ¿Cómo, míralos? Ambos se detendrán después de un tiempo. Después de todo, no son perros. Una niña asumió el papel de corredor de apuestas, el vicecapitán del escuadrón Rissingamen, lo suficientemente espantoso, e hizo las rondas, haciendo apuestas. Raiden y los demás hicieron pequeñas apuestas para que Shin ganara. En la República, a los 86 realmente no les importaban las filas. Por lo tanto, decidiríamos las posiciones de capitán y vicecapitán por nuestra cuenta. ¿Y es eso así? Lena no pudo evitar sentirse disgustada por haberse separado tanto de lo que sucedió fuera de los muros que ni siquiera lo sabía, a pesar de ser una soldado. Pero los portadores de nombres tienen su orgullo y no seguirán a nadie más débil que ellos en la batalla. Nuestras vidas están en juego aquí. Como el infierno, vamos a morir porque dejamos que un imbécil sin habilidades nos ordene. Por lo general, la persona más fuerte es elegida como capitán. Una cosa es cuando tienes una unidad con solo un Name Bearer, pero cuando obtienes un montón de ellos en un solo lugar, las cosas generalmente se deciden así. Con una pelea. Tan incómodo como podría haber sido la redacción, realmente era como animales luchando por el dominio. ¿Fue así también para el escuadrón punta de lanza? En ese último campo de batalla en el sector 86. En ese momento, el nombre y la habilidad de Shin ya eran bien conocidos, por lo que todos acordamos por unanimidad que Shin sería el capitán y Raiden sería el vicecapitán. Y has estado presionando todo tu trabajo sucio sobre mí desde entonces. Bueno, ¿qué esperabas? El resto de nosotros apestamos a leer y escribir, y además, has estado con Shin más tiempo. El capitán de un escuadrón tenía que completar el papeleo como parte de su papel, y si algo le sucedía al capitán, el vicecapitán debía hacerse cargo de ellos. Tanto Shin como Raiden habían sido bendecidos con guardianes y se les había dado una mejor educación que la mayoría de los niños en su posición, por lo que tenía sentido dejarlos manejar esos deberes. Pero sí, tuvimos este tipo de peleas por el dominio de los escuadrones antes de eso. Estaba Mosculena, Dailla, Kaie y yo, también estaba este tipo antes de que nos asignaran, Kujo. Era el tipo más grande y grueso de su escuadrón en ese momento, pero ver a la niña más pequeña allí, Kaie, golpearlo hasta la mierda fue una locura. Aparentemente, ella se había aprovechado del tamaño de Kujo y usó sus rodillas como apoyo para darle una patada voladora en la nuca. Kurena se burló de Lena, quien todavía miraba la pelea con una mirada nerviosa y aterrada en sus ojos. Estará bien. Shin no se opone a las mujeres. Él está frenando mucho en este momento, en realidad. Sí, Shin comienza a patear cuando se pone serio. Por lo general, también apunta a la mandíbula. Te llevaste uno a la mandíbula una vez, ¿verdad, Raiden? Siempre me pregunté cómo demonios movió su cuerpo cuando escuché que podía patear a una persona más alta en la mandíbula mientras estaba encerrado en un punto muerto, pero Shin realmente lo logra, ¿no? Creo que Dailla fue noqueado por uno de esos. Porque siempre apunta a los lugares que generalmente matan a alguien. Oh. Wow. Ella no es mala. Ella consiguió que Shin bloqueara. Usando una patada giratoria como finta, de repente cambió la rotación media de la pierna pivotante y cambió a una patada alta. Incapaz de esquivar el golpe en la sien a tiempo, Shin recibió el golpe con la parte superior de su brazo derecho, causando una pequeña rotura en la manga de su unigieme. La esquina angular de la suela de su boca de combate lo cortó. Esa fue su venganza hacia él por ese corte con su brazo. Unas pocas gotas de sangre volaron en el aire desde debajo de la tela rasgada de acero azul. Los ojos rojos de Shin se volvieron más fríos, algo que incluso Lena, que aún no estaba acostumbrada a ver violencia física, notó. Y lo. Ella lo puso de ese humor, en el momento en que Raiden y Theo susurraron ese intercambio, Shin se movió. Cuando Shiden intentó retraer su pierna, la apartó con su brazo derecho. Al mismo tiempo, dio un paso brusco hacia adelante para cerrar la brecha entre ellos, y cuando Shiden saltó sobre una pierna como pretendía, tratando de mantener el equilibrio, usó la punta del pie para tropezar con su pierna pivotante y levantarla. A levantarse. Ah, wow. Shiden estuvo completamente en el aire por un momento, antes de que Shin la atrapara por el cuello y la arrojara hacia el suelo. Si esto hubiera sido una pelea contra un verdadero enemigo, él realmente la habría arrojado al suelo. Pero a mitad de camino, Shin la soltó, y cumpliendo con sus instintos animales, Shiden se acurrucó y cubrió su cabeza, permitiendo que la gravedad la atrajera hacia la distancia restante. Luego se estrelló contra el piso de Malera. Ella pudo haber sido una niña, pero era del tamaño de un niño y tenía un físico templado por el campo de batalla. Un fuerte estruendo hizo eco en toda la habitación, y Shiden guardó silencio. Ninguno de los asistentes hizo tanto como un chirrido. Silencio. Silencio. Y más silencio. De repente, Shiden se crispó. Ella dio una patada y, usando el impulso, se puso de pie, cambiando de su posición anterior extendida, y lo golpeó con el dedo en señal de queja. Y estúpido. Eso me mataría si no me preparase. Estás asumiendo que me importa si vives o mueres. ¿Por qué acabas de chasquear la lengua ahora? En realidad estabas tratando de matarme, hijo de puta. TCH, oh, me haces enojar. ¿Ves, su majestad? Este tipo es el tipo de bastardo que puede levantar una mano a una mujer sin pensarlo dos veces. Tú eres el que me golpeó como un perro rabioso. Ahora cállate y deja de ser un mal perdedor. Shin respondió bruscamente a Shiden, que literalmente lo señalaba con el dedo, con una voz que era un 10% más fría de lo habitual. Realmente parecía un par de peleas de 10 años. Mientras miraba este intercambio conmovedor, Lena deseó desde el fondo de su corazón que la dejaran fuera de él. Raiden y Teo se agarraban a los costados y reían a carcajadas. Pero aún así, una pérdida era una pérdida. Shiden se alejó, gruñendo todo el tiempo, dejando a Shin en el centro del grupo. Ahora bien, sus ojos carmesí recorrieron la sala de reuniones, llenos de resolución, haciendo que incluso los 86 endurecidos por la batalla desviaran sus miradas y se alejaran. Hasta ahora, Shiden había sido el procesador que había servido como el oficial superior de Lena, el subordinado directo de Bloody Reina. Ella había sido reconocida como la procesadora más fuerte. Y la había despachado sin esfuerzo como si fuera un juego de niños. Si alguien más tiene un problema conmigo tomando el mando, da un paso adelante. No se levantó una sola mano. No. Cuando fueres haz lo que vieres. Soy el próximo. Hubo, de hecho, uno que levantó la voz. Cruzando la multitud, Dustin se quitó la chaqueta de su uniforme con entusiasmo. Anju, que estaba junto a él, lo detuvo en seco. Escuche, segundo teniente Jaeger. Se giró para mirarla, solo para encontrarse con un par de ojos un poco más altos que los suyos, mirándolo como un adulto podría mirar a un niño diciendo tonterías. Puedes hablar un gran juego después de vencerme. Uh, no, quiero decir, no puedo pelear con una chica, Anju sonrió de lado. Ven a mí. La sala de reuniones estalló una vez más cuando todos se apresuraron a recuperar lo que habían perdido en las apuestas. Shin regresó al lado de Kurena y Lena mientras Raiden y Teo saludaban ligeramente. Buen trabajo allá afuera. Sí, por cierto, dijo, volviendo la mirada hacia la esquina de la sala de reuniones, ¿qué están haciendo Anju y Jaeger? Un... disciplina, supongo. Y justo cuando Shin miró en su dirección, ya... ¡Waaaaaah! Anju fácilmente arrojó a Dustin sobre su hombro, y desafortunadamente le dio un beso apasionado a la mesa cercana. Anete, lo siento. Nunca tuve la intención de que ustedes dos se conocieran así. Está bien. Fue después del anochecer. En su habitación en el cuartel, Anete sacudió suavemente la cabeza hacia Lena, quien se disculpó profusamente y luego miró por la ventana. La cafetería del oficial estaba llena de más de cien procesadores disfrutando de su tiempo libre. Junto a la ventana estaba Shin, sentado a poca distancia del caos y leyendo un libro. Al ver su sombra pasar las páginas, Anete dijo con un susurro. No podía decir que fue Shin al principio, tampoco. Él es tan y ella se fue apagando, pero de alguna manera Lena sabía lo que iba a decir. Y tan diferente. Abril de 2150. La Fuerza Expedicionaria de Socorro de la Federación finalmente había terminado sus tres meses de preparación y estaba lista para ir a la ofensiva. La operación para retomar las regiones del norte de la República había comenzado, y como resultado, el paquete de ataque fue puesto bajo la jurisdicción de la Fuerza Expedicionaria de Socorro y fue enviado a su cuartel general guarnecido en la capital de Liberté-Tegalité. Pero cuando los 168-86 que constituían la mayoría de los siete escuadrones del paquete de ataque llegaron a la base, fueron recibidos con, regrese al sector 86-86. Devuelva este país blanco puro a las manos humanas. Innumerables pancartas, colgando y revoloteando de los altos edificios quemados que rodeaban lo que alguna vez fue el cuartel general de las Fuerzas Terrestres de la República y que ahora servía como base guarnecida. Ayer, los parlamentarios de la patrulla habían quitado las pancartas, pero al mirar por la ventana de la sala de reuniones, Lena pudo ver que una vez más se agitaban en el mismo lugar. No otra vez, pensó Lena mientras fruncía el ceño. Era lo mismo otra vez hoy. Vete, 86. Devuélvanos nuestro país blanco puro, y así sucesivamente. La Fuerza Expedicionaria de Socorro tenía sus manos llenas para mantener la línea y retomar los sectores del norte y no podía cambiar ningún recurso para mantener el orden público. Y como no se realizó ninguna investigación al respecto, algunos de los civiles continuaron sus incesantes actos de intolerancia contra los 86. A partir del día en que colocaron las pancartas, comenzaron a cantar canciones despectivas desde la seguridad de sus escondites. Por la noche, repartirían volantes incendiarios. Más y más graffiti plagado de vilipendios cubrían los alrededores de la base, y las ondas de radio estaban llenas de estaciones de radio piratas. Despreciable, dijeron. Sal, dijeron. Es tu culpa que las cosas hayan llegado a esto. Repitieron sus palabras de malicia y mala voluntad sin fin, sin darse cuenta una vez que habían traído su destino sobre sí mismos. Cuando Shin llegó a su oficina para confirmar algunos documentos, él le preguntó. ¿Qué pasa con toda la conmoción por el blanqueador y el detergente? ¿Legía y detergente? Siguen diciendo. Devuélvenos nuestro blanco puro. Lena se echó a reír. Efectivamente, cuando se saca de contexto, sonaba como algo fuera de un comercial de detergente para la ropa. Pero pronto dejó caer los hombros. Y lo siento. No seas. No es nada por lo que tengas que disculparte, Lena, dijo Shin sin una pizca de disgusto, con una sonrisa irónica en su rostro. No importa lo que digamos, esas personas no escucharán. Son como perros que ladran y no muerden. Pierdes en el momento en que les prestas atención. Todo lo que pueden hacer es ser ruidoso, y siempre puedes reírte de ellos como lo hiciste hace un momento. Shin se encogió de hombros ante su mirada de vuelta. Así que no dejes que te moleste, Lena, no es tu culpa, así que no hagas esa cara. Lena sonrió amargamente. Se dio cuenta de que él estaba preocupado por ella, y eso la hizo feliz, pero, pero no puedo evitar sentirme molesto por esto. Yo, yo también soy ciudadano de la República. Incluso si no podía estar orgullosa de ello, incluso si era incapaz de amarlo más, la República seguía siendo la patria que había dado a luz y criado a Lena. Y como uno de los ciudadanos de la República, ver a sus compatriotas comportarse tan despreciablemente la hizo sentir avergonzada y patética. Y dejar esas cosas como estaban ante los ojos de los 86 era inaceptable. Dejar tales cosas como están, incluso cuando sabes que están equivocadas, equivale a apoyarlas. No corregir sus acciones es, vergonzoso, como con ciudadano de la República. Shin guardó silencio por un momento. Ella pensó que vio un destello de lo que parecía ira o indignación en sus ojos. Eres diferente de ellos, y todos sabemos que, lo que sea que digan o hagan no tiene relación contigo. Aún así, me resulta intolerable. ¿No hay algo que podamos hacer, Coronel Wenzel? Bueno, sí, ciertamente no es una vista agradable, Lena expresó sus quejas durante una de sus reuniones programadas, y Grete frunció el ceño molesta. La sede central ha transmitido nuestras quejas al gobierno interino, y hemos aumentado el área de la zona de no traspaso, así como la frecuencia de las patrullas. Cualquier cosa más que eso sería difícil de lograr. Sí, supuse tanto, entiendo tu irritación, pero la policía militar sólo puede actuar dentro de las regulaciones militares de la Federación. Mantener el orden civil dentro de la base y sus alrededores era el papel de la policía militar. Y dado que este asunto bajó deliberadamente la moral de los soldados, los parlamentarios intentaron activamente evitarlo. Y aún así, no había forma de detener las transmisiones de radio que viajaban a través de las ondas aéreas o los cánticos y volantes que volaban al viento. El otro día, cuando un escuadrón regresaba a la base después de un ejercicio, encontraron bellotas que cubrían el camino. A los soldados de la Federación no parecía importarles, pero Lena, una ciudadana de la República, entendió el significado detrás de esto. Las industrias de la República eran originalmente la agricultura y la ganadería. Y las bellotas eran tradicionalmente, forraje para los cerdos. Los 86 pueden haber nacido en la República, pero nunca habían aprendido su cultura e historia, así que afortunadamente, el significado malicioso y desdeñoso detrás de este acto se perdió en ellos, pero mientras se sentaban en el transporte, Shin suspirió ligeramente. Y Raiden se burló. Lena sintió que la ansiedad le apretaba el corazón como una prensa. Si nada más, los dos lo sabían. Simplemente se quedaron callados, fingiendo no darse cuenta del rencor dirigido hacia ellos. Ella quería encontrar una manera de detenerlo, no podemos decir que no nos importa, pero, a los 86 no les molesta, ¿verdad? Preguntó Grete. Y en efecto, y Lena asintió vagamente. Lo encontraba extraño, o al menos desagradable. No era como si todos fueran tan indiferentes como Shin. Hubo algunas reacciones dispersas aquí y allá, pero todos estaban dentro del alcance de los chistes. Cada vez que se erigía una pancarta, el 86 ataba un juguete de peluche de un cerdo blanco a una de las astas de bandera sin usar y lo sentenciaba a una ejecución colgando. Cada vez que comenzaba el desagradable canto, se convertía en una parodia vulgar al día siguiente. Los 86 garabatearían caricaturas cursis de un cerdo blanco en el dorso de los volantes, y todos los días la cafetería retumbaba con exageradas imitaciones de los ciudadanos de la República. El hecho de que no se sintieran lastimados por esto fue sin duda una nota positiva, pero Lena sintió que deberían haberlo resentido aún más, oponiéndose más abiertamente. Después de todo, la República que los había perseguido y les había quitado sus derechos ya no existía, reírse ante la adversidad es otra forma de resistencia, dudo que sea algo que los elimine en este momento. Pero los errores no pueden quedar sin corregir. Y los ciudadanos de la República están expresando injustamente sus frustraciones hacia ellos. No hay razón para que tengan que aceptarlo. Su voz ahora estaba teñida de ira. El sector 86 ya no existe. No estamos gobernando sobre ellos. ¿Se les debe permitir oponerse abiertamente a este odio? Grete frunció el ceño. ¿Y cómo sugieres exactamente que hagan eso? Lena parpadeó ante la repentina pregunta. ¿Cómo y? ¿Qué quiere decir, Coronel Wenzel? Esta es mi impresión al conocerlos, al conocer al Capitán Neusen por un año. Al encontrarse con la mirada de Lena, este oficial, que era diez años mayor que ella, habló en un tono pensativo. Sus labios estaban meticulosamente cubiertos con lápiz labial rojo y, a diferencia de Lena, el pecho de su uniforme estaba lleno de cintas y medallas de los logros que había acumulado. Esos niños, no son fuertes. Simplemente entendieron que tenían que ser fuertes para sobrevivir, y en el proceso de tratar de hacerse fuertes, en cambio cortaron cualquier cosa que los debilitara. No era que no estuvieran heridos. Era que les dolía tanto que tenían que cortar cualquier cosa que les permitiera sentir dolor. De lo que estás hablando, ese fue sólo otro aspecto de debilidad para ellos. Experimentar ese odio flagrante día tras día los separó de sus corazones y los dejó entumecidos. Decirles que se defiendan ante la adversidad sin sentido puede parecer la respuesta natural, pero, ¿no es lo mismo que pedirles que vuelvan a sentir dolor? Si bien no estaban usando rondas en vivo, las simulacros de batallas en las que Juggernauts, que pesaban más de 10 toneladas, participaban en maniobras de alta velocidad e intentaban disparar a los flancos y traseros de los demás, fueron duros para aquellos que no estaban acostumbrados. Dustin se arrastró cansinamente a la lucha después del interrogatorio, sólo para ser pasado por Rito, quien gritó. Dix. Viendo sus espaldas retroceder en la distancia, Shin frunció el ceño. Como era el capitán, la decisión de que tropas asignara qué escuadrón estaba en sus manos, y eligió principalmente en función de sus calificaciones en la Academia Especial de Oficiales y su historial de batalla en la República. Finalmente resultó en los mismos escuadrones que tenían en la República, pero había un soldado problemático. Anju había estado apoyado contra la pared, esperando que Shin saliera. No estás seguro de qué hacer con la publicación de Heger, ¿verdad? Preguntó ella al verlo. Y sí. A pesar de ser tres años menor que Dustin, Rito era un procesador que había servido en el escuadrón al que Shin había pertenecido antes de unirse a Espeareá. Dos años de historia de combate fueron bastante cortos para un procesador sobreviviente, pero aún era mucho más que Dustin. Esa brecha de dos años de experiencia manejando un juggernaut era demasiado evidente. Sus tasas de victorias y derrotas en el entrenamiento y la forma en que estaba exhausto después de un partido contaron la historia con demasiada claridad. Sin embargo, su espíritu es admirable, y no parece que quiera morir. Simplemente carece de determinación y habilidad real. Estaba pensando en convertirlo en un banco como reserva, pero no tenemos ese tipo de lujo con la próxima operación. ¿Podrías dejar que mi pelotón lo tenga? Volvió a mirar a Anju, quien respondió con una leve y amarga sonrisa. Quiero decir, estabas pensando en tomarlo de cualquier manera, ¿verdad? Está fuera de discusión ponerlo en el tuyo o en los pelotones de Teo, ya que ustedes dos son vanguardistas. Raiden termina trabajando contigo a menudo, por lo que está en la primera línea de todos modos. Pero no puedes unir a un novato que es fácil de ver a Kurena, que se centra en el espionaje y los disparos, ponerlo en mi pelotón, que se encarga de suprimir el fuego, sería más seguro para los dos. Tenía sus aprensiones, pero Anju tenía razón, tener su trato con él era el mejor curso de acción. Gracias, pero si sientes que es difícil para ti, estará bien. Es lo mismo para todos los demás. Así son los cerdos blancos, ¿verdad? No había 86 vivos que no supieran cómo era tener a la república caminando sobre ellos. Sí. Y también es cierto para el coronel. Shin parpadeó como si no hubiera esperado que se mencionara a Lena, y Anju simplemente sonrió y se encogió de hombros. Si el coronel también piensa de esa manera, pronto terminará dándole la espalda a la república. Así que no tienes que sentirte ansioso por esto, ¿de acuerdo? Miró a los ojos azules de la chica que se preocupaba constantemente por él, hasta un punto casi irritante. Y bueno. Todos los datos de Pararraid acumulados durante las sesiones de capacitación y los resultados de las inspecciones periódicas de los procesadores fueron recopilados por Anete, quien actualmente estaba presentando la información en pantallas de Olo y confirmando. No hubo comportamiento inusual por el momento, ni hubo irregularidades con sus fisiologías individuales. Eso era de esperar, ya que habían usado esta tecnología durante años en la república, pero era mejor errar por precaución. Se había ofrecido voluntaria para hacer esto porque pensó que esto podría ser útil para él una forma de expiar sus pecados. Mientras se desplazaba página tras página de documentos electrónicos, sus manos se detuvieron cuando apareció su nombre, acompañada de una foto policial. Y Espinilla. Su mano extendida inadvertidamente se congeló en el aire. Se encontró mordiéndose el labio. Capitán Mousen. Respondiendo a su voz con un asentimiento formal, la persona que estaba cerca se volvió para mirarla. ¿Qué pasa, Mayor Penrose? Sus ojos rojos como la sangre. Su pálido rostro que casi nunca mostraba emoción. Se había vuelto mucho más alto en diez años, y su forma era delgada pero templada por siete años de feroz combate. Era como una espada vieja y afilada, clavada en el suelo de un antiguo campo de batalla, bañada por la luz de la luna. Era muy diferente de antes. Y miró a Anete como lo haría con un extraño. Espinilla. ¿Realmente me recuerdas, no? Lena ya le había dicho a Anete que Shin nunca había hablado de ella, cuando se fueron a la misión de reconocimiento especial. Nunca había mencionado su nombre, y probablemente no la recordaba en absoluto. Pero ella pensó que era una mentira. ¿Cómo podía olvidar cómo ella lo había llamado una mancha cuando era un acto de traición tan terrible para él? Tener a Anete, una de sus compañeras más cercanas, lo llamó ese insulto probablemente fue lo peor del mundo. Y al final, ella lo había abandonado. Había estado estúpidamente indignada cuando llegó la oportunidad de salvarlo, y tenía a Shin y su preciosa familia, cruelmente enviados a los campos de internamiento. Shin había perdido a su familia y se había visto obligado a pasar lo que probablemente fueron cinco años luchando en el sector 86to. Un verdadero infierno en la tierra. Anete estaba en la raíz de todo. ¿Cómo podría no resentirse por ella? Tenía que resentirla. Y cuando vino a saludarla, debe haber tenido que controlar sus emociones ya que estaban en un entorno oficial. O tal vez la trataba como a una extraña porque no podía perdonarla. Pero ahora vivían en el mismo cuartel y tenían muchas oportunidades para hablar sin que otros se interpusieran. Ella pensó que él diría algo pronto, pero los días iban y venían, y él nunca lo mencionaba. No podría ser, no podría ser realmente, podría. Soy yo, Henrietta, Rita. Desde la casa de al lado, ¿te acuerdas de mí, verdad? No había forma de que lo olvidara, pero Shin simplemente la miró con una ligera confusión en sus ojos y sacudió la cabeza suavemente. Ah, realmente se hizo más alto. El pensamiento inapropiado cruzó por su mente mientras lo miraba. El niño pequeño en sus recuerdos siempre tenía la misma altura que ella, en aquel entonces. Y mis disculpas. Y él le respondió como tal, con una mirada que sólo se lanzaría a un completo desconocido. Anette le había dicho a Lena con anticipación que hablaría con Shin o I. Había dicho que si algo sucedía, todo sería culpa suya, e imploró a Lena que no castigara a Shin sin importar lo que sucediera, sus ojos brillaban con sombría resolución. Lena pensó que no pasaría nada. La dignidad de Shin como 86 le prohibiría actuar como uno de los cerdos blancos de la república, y para empezar, probablemente ni siquiera la recordaba. Era después del atardecer, y a pesar de que estaba antes de que se apagaran las luces, la habitación estaba oscura. La luz del pasillo se precipitó sobre la figura en cuclillas en el suelo. Anette. Él, no se acuerda de mí. Punto punto punto. Lo sabía y realmente no recuerda nada. ¿Cómo jugamos todos los días? Nuestras casas en el primer sector, o cómo fuimos a expediciones en el patio, realmente no recuerda nada antes de ser enviado al campo de internamiento. En los diez años transcurridos desde la última vez que se vieron, Shin, el chico que había luchado mucho hasta que se ganó el nombre del segador del sector 86, se había despojado tanto de él por la intensidad de la batalla. Templar y afilar una cuchilla es astillarla. Y para convertirse en una cuchilla afilada que atravesaba a la legión, Shin había sacado todo lo que no era beneficioso para el combate. Anette probablemente se había dado cuenta por primera vez de lo que significaba sobrevivir cinco años de guerra con la legión en el campo de batalla del sector 86. No había forma de sobrevivir mientras seguía siendo la misma persona a la que había estado yendo. Era ese tipo de infierno. Anette se cubrió la cara con ambas manos. Pero, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Parecía una niña perdida sin ningún lugar a donde ir y nadie a quien recurrir. Sabía que probablemente nunca me perdonaría. Pero estaba bien con eso. Todavía quería disculparme. Pero no puedo hacer eso si ni siquiera lo recuerda. Entonces, ¿cómo se supone que voy a arreglar las cosas con Shin ahora? Lena miró al suelo mientras Anette hablaba, su voz un grito apagado. Había pensado una vez antes que Shin olvidando todo probablemente sería una maldición para Anette. Los pecados requieren castigo. Incluso si un pecador nunca fue perdonado, podrían expiar disculpándose. Pero si se olvidara el pecado, incluso eso sería imposible. El pecado de Anette nunca sería borrado, incluso si fuera solo un acto unilateral y extremadamente egoísta del lado del perpetrador. Puede que no lo haya recordado, pero Shin tenía sus propios pensamientos sobre la situación. A diferencia de la base de su cuartel general, que tenía habitaciones para todos los que tenían rango de oficial y superior, esta base en la que estaban estacionados tenía múltiples salas compartidas de procesadores. Estar solo fue difícil. Su búsqueda lo llevó al hangar, donde se reclinó contra la armadura de su plataforma con un libro abierto. Sin embargo, no estaba leyendo, sino que parecía estar perdido en sus pensamientos. Al darse cuenta del sonido de los tacones, giró su mirada hacia Lena y sacudió la cabeza algo impotente. Espero que no estés demasiado molesto. No soy. No fue culpa de Shin que no recordara a Anette, que no recordara sus días en el primer sector. ¿Pero realmente no recuerdas nada? Er, incluso si no lo haces, tal vez hablar de eso podría ayudar a que algunos de los recuerdos vuelvan. Escuchar que tenía un amigo de la infancia me hizo sentir que tal vez lo hice, pero eso es todo, no puedo recordar un nombre o una cara. Naturalmente, cuando el último recuerdo que tenían el uno del otro era el de una pelea, después de que nos hicimos cargo del primer sector, murmuró, su expresión abatida similar a la de un niño huérfano, escuché que habían localizado la casa en la que vivía mi familia, así que fui a verla. Los archivos de personal de los procesadores deberían haberse eliminado, pero de alguna manera estaban intactos, y encontramos la casa de esa manera. Punto punto punto. Lena lo sabía. Los registros de los perdidos en la batalla se conservaron en un almacén subterráneo debajo del cuartel general de las fuerzas terrestres. En realidad, fue Lena quien le dijo al ejército de la federación que revisara allí, ya que debería haber algo en esa área, aunque no sabía que estaba oculto en ese lugar hasta que se abrió. Dos meses después de la ofensiva a gran escala, un soldado le contó al respecto a través de la comunicación inalámbrica en medio de la batalla. Un predecesor le había confiado la tarea, que él mismo apoyaba, de recuperar y ocultar los registros de los caídos. Originalmente era un handler, que había perdido su trabajo en la guerra y se alistó en el ejército para ganarse la vida. Finalmente, no pudo soportar ver morir a los niños soldados como unidades de procesamiento de drones. Después de que su escuadrón, liderado por un capitán en su adolescencia, hubiera sido diezmado hasta el punto de que ya no tenía sentido llevarlos a la batalla, pidió y fue aprobado para ser transferido a la división de personal. Pero usted sabe, Teniente Milice, al final, las personas no pueden escapar de los pecados que han cometido. Cuando lo dijo, Lena pensó que podía escucharlo llorar al otro lado de la transmisión inalámbrica. Me encontré con ese capitán de nuevo. Ya sabes, en el cuartel de ese mismo escuadrón punta de lanza, Teniente. Yo fui quien tomó su foto final. Pensé que podría volverme loco en ese momento. El niño soldado que abandoné en aquel entonces todavía vivía solo para marchar a su muerte seis meses después. Y no había nada que pudiera hacer para ayudarlo. No, nunca intenté ayudarlo. Ahora es mi momento de expiar. Yo, la república morirá aquí. Morirá y será olvidado. Pero en cuanto a ellos, tal vez alguien, algún día, quizás alguien había escuchado su solemne oración. Se conservaron las imágenes de todos los 86 que deberían haber borrado sus existencias, y algunos de los 86 vivieron, como Shin. Se talló un camino a través del cual se podía rastrear ese pasado olvidado. Y ella lo recordaría. Ese soldado tímido y bondadoso de la división de personal, que entregó su vida a cambio de ese camino. ¿Y, cómo fue y? ¿La casa? Desconocido. Incluso verlo con sus propios ojos no había corrido su memoria, y no estoy realmente... Y sonaba más como si estuviera hablando solo. No estoy realmente tan molesto por el hecho de que no puedo recordar el pasado. Puedo luchar incluso sin eso. Puedo derrotar a la legión incluso si no puedo recordar a mi familia y mi ciudad natal. En todo caso, esforzarse demasiado para recordar podría terminar distrayéndome y entorpeciéndome. Tener algo que perder sería una distracción. Tener algo que apreciar lo haría dudar. Si no cortara todas las cosas que eran innecesarias para la batalla, nunca sobreviviría. Cuando todo lo que podía pensar era en matar a mi hermano, tenía una razón para vivir. Pero cuando miré hacia atrás y me di cuenta de que ni siquiera podía recordar cómo era él, eso, me sentí un poco solo. Nunca podría recordarlo, yo mismo. Sí, lo había dicho en el octavo y sexto sector. Por eso había sido feliz cuando descubrió que Lena recordaba a Rey. He oído que tu abuelo sigue vivo. Era un noble de alto rango, una figura destacada en el antiguo senado imperial y un pilar de una familia guerrera, el marqués Seiyen Ousen. Como Rey le dijo una vez a una joven Lena, el nombre de Ousen estaba reservado solo para su clan y era raro tanto en el imperio como en la federación, que lo siguió. Más precisamente, a nadie más que a miembros del clan se les permitió usarlo. Por supuesto, tan pronto como Shein recibió protección de la federación, el marqués solicitó una reunión con él a través de Ernst, ya que estaba convencido de que Shein era el hijo de su hijo mayor, quien se había fugado. Desde entonces, el marqués había hecho repetidas solicitudes de reunión a Ernst, a los oficiales superiores de Shein, Richard y Grete, y recientemente, incluso a la propia Lena. —Quiero conocerlo, había dicho. Déjame verlo. Pero Shein mismo no dio su consentimiento, por lo que Lena no estaba en condiciones de decir nada. Tu abuelo podría recordar a tu hermano y tu familia, él podría tener fotos de ellos. Tal vez deberías conocerlo. Shein esbozó una leve sonrisa, casi floja. ¿Por qué querría eso? Nunca he conocido a este viejo que se hace llamar mi abuelo. No recuerdo ninguna historia de mi padre que pudiera contarle. ¿Qué diría incluso? ¿De qué me serviría conocerlo ahora? Sería una reunión hueca para los dos. Sería un sombrío recordatorio de que lo que una vez se perdió nunca podría compensarse. Fue entonces cuando se dio cuenta Lena. Shein dijo que no recordaba, que no podía recordar. Pero tal vez no era que no pudiera recordar, sino más bien, en este punto, realmente no quiero recordar, así que tampoco quiero conocerlo, lo mismo ocurre con el mayor Penrose. La chica que decía ser la amiga de la infancia que no podía recordar. Si ella quisiera disculparse, para que pareciera que no pasó nada, hubiera sido mejor olvidarse de sí misma y nunca venir a hablar de mí. Era mejor no saber que había olvidado lo que había perdido. Esa era la postura de Shein. Bueno, me gustaría pensar que esta vez me superé. No dudes en alabarme, Lena. Al ser nombrado comandante táctico, a Lena se le otorgó un auto de comando personal. Su distintivo de llamada era Vanadish. Era el carruaje real de Bloody Reina, equipado con equipos de control y control para raid de última generación. Cuando Lena visitó el hangar para recibirlo, se quedó estupefacta al ver el vehículo blindado nuevo y la vista de Teo pegado al costado. Blasonado en el costado del vehículo estaba la silueta de una mujer vestida con un vestido carmesí. La marca personal de Lena, Bloody Reina. Teo miró su trabajo con una sonrisa satisfecha. Genial, ¿no? Como un logotipo para algunos perfumes o cosméticos. De todos modos, pensé que estaríamos rehaciendo las marcas personales de todos, y he estudiado dibujo desde que vine a la federación. Como él dijo, era una ilustración bastante elegante. Además, tenía una sensación similar no solo a la marca personal de Teo, sino también a la de Shein, Raiden, Kurena y Anju. Siempre pensó que las cinco marcas fueron dibujadas por la misma persona, pero no sabía que era Teo quien las dibujó. Lena sonrió, una sensación cosquilleante se hinchó dentro de ella. El hecho de que ella fuera contada entre sus filas hizo que su corazón se hinchara de orgullo, y el hecho de que él hubiera organizado una sorpresa para ella la hizo tan feliz. Podrías haber dibujado un cerdo blanco con un vestido rojo, ya sabes. Una sonrisa apareció en los labios manchados de pintura de Teo ante su comentario juguetón. ¿Qué? No, no hay manera. No sé por qué traes cerdos blancos a esto, ¿todavía te molestaban las gradas? En algún momento, se había decidido que el apodo para el orden de algo algo caballero sería las gradas. Probablemente por eso el juguete de cerdo relleno que siempre colgaban hasta la muerte estaba guardado en una caja de detergente. HMM, sí, estaría mintiendo si dijera que no. No tienes nada que ver con eso, así que no dejes que te afecte. Ya estamos acostumbrados a ellos. Pero, si alguna vez sientes que no puedes soportarlo más, por favor dime. Ahora tiene, no, siempre debería haber tenido el derecho de hacerlo. ¿Qué? Eso es un lastre. Solo olvídalo, está bien. Además, dijo Teo mientras miraba hacia arriba, si pinto un cerdo blanco en tu marca personal, no quiero pensar en lo que Shin me haría. No quiero morir todavía. ¿Por qué mencionar a Shin? La miró por el rabillo del ojo. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? No me digas que no te has dado cuenta. ¿Notaste que... Teo lanzó un profundo suspiro desde la boca del estómago. Mierda, eres denso, quiero decir, en este punto, todo lo que puedo decir es pobre Shin. Es, como, descaradamente obvio. Punto 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 interrogación de cierre. Eh, no importa. Si no lo entiendes, no lo entiendes. Explicar que se siente como un problema, o más como, dijo Teo, cruzando los brazos. Había algo en su expresión que molestaba un poco a Lena. Era lo mismo que, sí, justo como la expresión de Shin ayer, cuando dijo que no le importaba el comportamiento de las gradas. ¿Shin no te dijo que dejaras de hacer esa cara torturada? Tiene razón, ya sabes. Nadie te culpa por nada, lo que hace que tu fiesta de lástima de 24 y 7 mujeres sea especialmente dolorosa de ver, puedes parar ahora, ¿de acuerdo? Cuando disparó tres rondas en la cuarta mina autopropulsada, expulsó la revista. Una pistola de doble columna de 9 milímetros era capaz de transportar 15 balas. Expulsó la revista cuando había una bala en la cámara y dos en la revista y cargó la siguiente mientras estaba de pie y disparando. Esa fue una técnica llamada recarga táctica. Una pistola automática aprovechó el retroceso del disparo para cargar la siguiente bala, por lo que si la cámara estuviera vacía al cambiar un cargador, la primera bala debería cargarse manualmente. El objetivo de esta técnica era evitar la pérdida de segundos cruciales en un tiroteo. Contra la legión y su rapidez superior, el tiempo requerido para recargar podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Después de que el tobogán se levantó después de la última bala disparada, las minas autopropulsadas o, más bien, la proyección del holograma de ellas se apagó. Shin retrajo el portaobjetos de su pistola en su lugar mientras observaba cómo se alzaban los objetivos, presentando los resultados de su disparo. Estaba en el campo de tiro de la base. Sin siquiera molestarse en comprobar los resultados, Raiden, que estaba sentado cerca, miró las innumerables balas concentradas en las unidades de control de minas autopropulsadas holográficas en sus cofres. ¿Qué, estás enojado o algo así? Eso es. Shin casi lo negó por reflejo, pero en cambio se cayó. Era bastante reacio a admitirlo, pero, y a lo mejor si soy. No se trata de esa mujer tuerta, es. Eso deja, Raiden fingió meditarlo por un rato. ¿Es lena? Y sí. Lo había confirmado desde que Raiden se adelantó y lo dijo, pero aún era, algo desagradable de admitir. No fue nada de lo que dijo sino las cosas que ataron su corazón. Nunca quise culparla, pero, ese negocio de acoso la ha estado molestando. El hostigamiento de las gradas realmente no molestó a Shin. Eran tan desagradables como una mosca zumbando en el oído y nada más. No le molestaría, no tan tarde en el juego. Después de tratar con soldados de la república, muy pocos de los cuales fueron seres humanos decentes durante años, los 86 se habían acostumbrado a esto. Todos entendieron eso. Todos los 86 eran iguales en ese sentido en diversos grados. Así que a ninguno de ellos le molestó mucho menos pensar que esto era culpa de Elena. Y a pesar de eso, Raiden hizo una expresión bastante exasperada. H.M.M. ¿Y qué? Nada y solo me preguntaba. Si todo lo que hiciste fue detenerte en lo que más te cabreó, ¿cuánto más te enojarías? Eso es todo. Hubo un insulto entre el poder y el tú que él no puso en palabras. Shin lo miró con los ojos entrecerrados. Nunca lo admitiría en voz alta, pero odiaba la diferencia de altura entre ellos desde el día en que se conocieron. Raiden simplemente se burló. Soy ciudadana de la república, dice ella, ¿realmente está tan apegada solo porque nació en un lugar específico o es del mismo color que esas personas? Los 86 solo recordaban débilmente sus ciudades de origen y las familias que los criaron, y el concepto de una patria era algo que no les parecía del todo real. Los campos de internamiento y el campo de batalla no eran entornos que invocaran la sensación de parentesco, por lo que la idea de que alguien fuera pariente solo porque era de la misma raza que realmente no te registraste con ellos. Si tenían una patria, era el campo de batalla en el que elegían luchar hasta el amargo final de sus propias voluntades. Si tenían hermanos, eran los 86 que eligieron el mismo estilo de vida y lucharon junto a ellos. Entonces, la noción de tener un sentido de pertenencia a una nación debido a una tierra o una raza en la que nunca elegiste nacer era extraña para ellos. Las personas se formaron con sus propias manos, a través de su propia carne y sangre y los camaradas en los que confiaban. Ese era el estilo de vida que el 86 pensaba que era correcto. También es igual para el mayor Penrose y la federación. No entiendo por qué están tan obsesionados con nuestro pasado. Sí, ese, eh, viejo amigo tuyo, ¿cuál es el problema con eso de todos modos? ¿Realmente no la recuerdas? No es una cosa. Shin era el capitán del escuadrón y Anette era la asesora técnica de Pararay. Incluso sin ningún negocio privado, había hablado con ella varias veces en un entorno profesional, y no había surgido ningún recuerdo. Aunque tal vez eso fue simplemente porque no estaba tratando de recordar. Tres cosas hacen a un hombre. La patria en la que nació, la sangre que corre por sus venas y los lazos que forma. ¿Fue Frederica quien dijo eso, no? Todavía no lo entiendo. No recordarías ese tipo de cosas más. Inusual para un 86, Raiden había estado protegido dentro de los 85 sectores hasta que tenía 12 años, por lo que había relativamente menos tiempo para que los campos de internamiento lavaran sus recuerdos. No era como si la vieja escuela de brujas estuviera tan cerca de casa, y después de convertirse en procesador, eso honestamente dejó de importar, antes de darme cuenta, olvidé las caras de mis padres y no podía recordar dónde crecí, ya sea. Creo que es lo mismo para ti. ¿Alguna vez quieres volver? Todavía querría regresar a una patria que había olvidado. Los labios de Raiden se torcieron en algo parecido a una sonrisa, pero la sensación que emitió fue más asco y aversión. Él es el mismo que yo, entonces, pensó Shin. Cuando se trataba de eso, los dos realmente ni siquiera querían pensar en eso. Nah. Tan pronto como terminó la reunión de estrategia, Shin se levantó y se fue. Cuando Anette una vez más lo vio alejarse sin decirle una palabra, una voz joven habló. Haz que esos ojos amorosos lo miren todo lo que quieras, huella haré. Ese hombre no tiene la obligación de adivinar tus sentimientos como lo es ahora. La palabra que Frederica usó era un término despectivo en la jerga de Gia que significaba cabello blanco. Se refería al Alba y específicamente a los de la República. Sí, supongo que tu poder tiene el monopolio sobre ese campo, ¿no es así, bruja que todo lo ve? Es fácil ver cuando es lo único que tienes en mente. Tus ojos arrepentidos siguen persiguiendo a Shin y con esa mirada ansiosa, me molestaría incluso si tratara de ignorarlo. Frederica casi escupió su réplica mientras miraba a Anette. Si él dice que no te conoce, entonces ese es el final. Todo lo que queda es que lo aceptes. Pero, pero si no me disculpo, nunca podré seguir adelante. Frederica se burló con descarado desdén, incluso enemistad. Lo que temes es no ser incapaz de avanzar sino ser incapaz de retroceder. Todo lo que desea es volver a la relación que ambos tuvieron en su juventud, cuando eran felices. Deseas hacerlo para que tu pecado se deshaga, incluso cuando dices que has herido a Shinney, todo lo que deseas es encontrar la paz sin ver las cicatrices infligidas sobre él. Punto punto punto. Anette se congeló en su lugar, y Frederica la miró con ojos como el fuego. Los ojos carmesí de un piropo, lo mismo que los de Shin. Shinney, y todos aquellos que ustedes han llegado a casi nada tienen sus manos llenas para protegerse. Y si pretendes hacer que su carga sea más pesada, me interpondré en tu camino como tu enemigo. Lena invitó a Shin a hacer un viaje por Liberté et Galité durante su tiempo libre con la intención de ayudar a Anette de alguna manera. Tal vez solo hablar de ello o verlo una vez no fue suficiente para recordarlo, pero el disparador correcto podría activar sus recuerdos. El trabajo de restauración de la calle principal de Liberté et Galité había progresado muy bien en los seis meses desde que se había retomado. Los edificios se habían quemado en los fuegos de la guerra, y los árboles carbonizados al costado de las carreteras se habían dejado como estaban, pero los escombros se habían despejado y las calles estaban llenas de gente, con el pelo plateado entremezclado con los uniformes azul acero. Al presenciar esta vista bajo el cielo azul inmutable de la primavera, el corazón de Lena dio un vuelco. Y está un poco lejos, ¿pero te gustaría ir a Palas Lune? Hubo poca lucha allí, por lo que la estructura permaneció intacta. ¿Palacio Lune? Ahí es donde se llevan a cabo los fuegos artificiales para el Festival de Fundación de la República. Fuiste a verlos con tu hermano y tu familia, prometimos que los veríamos alguna vez, ¿recuerdas? Derecha y apurando su paso para igualar el de Lena, Shin hizo una pausa mientras buscaba en su memoria, y luego sonrió amargamente. Los fuegos artificiales, dijimos que los veríamos todos juntos. Ah, sí, tienes razón. En ese caso, no podemos ir solo con nosotros dos. Cuando llegue el momento de los fuegos artificiales, todos podremos ir a verlos juntos. Para cuando se celebre el festival, probablemente volveremos a nuestra base de operaciones, aunque con las cosas como están, no desencadenaría demasiado los fuegos artificiales, suponiendo que el festival se celebrara. Cierto. Pero algún día. La próxima oportunidad que tengamos. Dio un paso adelante y luego se detuvo y miró hacia arriba. Esta era una promesa real, una que podían cumplir. No fue como la última promesa que Shin hizo para ver los fuegos artificiales, sabiendo todo el tiempo que nunca sucedería. Sintiendo el significado implícito detrás de esas palabras, Shin asintió suavemente. Seguro. Algún día. ¿Hay algo que quieras ver ahora, Shin? ¿A algún lugar al que te gustaría ir? ¿Algo que te gustaría hacer? Estas fueron palabras que ella le había preguntado antes, sin saber que no había nada que pudiera desear, ya que tenía previsto morir seis meses después. Pero las cosas eran diferentes ahora. Podía permitirse desear cosas ahora. Y fue capaz de hacer realidad esos deseos. Esta vez, cuando miró hacia el futuro, ¿qué vio? Shin lo pensó por un momento. ¿Y tú, Lena? Bueno, veamos, dijo Lena, sonriendo sin darse cuenta. Por ahora, me gustaría ir a cazar y pescar en el pueblo detrás de la base Ruskamer después de que termine esta misión. Y tal vez ver Sant'Heder. Ah, y el océano también. Nunca lo he visto. La sonrisa de Shin de repente se profundizó. Eso suena bien, un día, seguro. Sí. Sin lugar a duda. La verdad era que incluso esto, caminar por la ciudad así con él era una de las cosas que siempre había deseado. Pero ella mantuvo eso en secreto. Al ver que Lena aceleraba su paso por la vergüenza, Shin dijo de repente. ¿Querías dar un paseo de repente debido al asunto con el mayor Penrose? Había visto a través de ella. Lena se detuvo torpemente. Sí, sé que esto no es algo sobre lo que tengo derecho a comentar, pero, Anette es amiga mía y tú también, Er, pero pensé que te ayudaría a recordar no solo sobre Anette sino sobre tu familia, también y ella cerró los ojos y bajó la cabeza. Lo siento. ¿Estoy siendo desagradable? No es desagradable, pero, Shin inclinó la cabeza suavemente. Después de una pausa vacilante, dijo resueltamente. Creo que es extraño, ¿por qué estás tan obsesionado con esto? Lena parecía sorprendida por esta pregunta inesperada. ¿Qué quieres decir con por qué y? Lena, si tanto tú como el mayor Penrose están tan atormentados por el pasado y los hechos de la república, ¿por qué no lo estás eliminando? Acerrarse a él es, ¿por qué me pides que recuerde cuando ni siquiera puedes soportar enfrentar el pasado? Esa era una pregunta terriblemente extraña, del tipo que solo un monstruo haría. La patria y el pasado de uno eran parte de su identidad. Al menos, así era para Lena. Entonces miró a Shin, quien tan fácilmente le dijo que lo tirara todo, con un escalofrío que la atravesó. Se la sacudió poco después. Pero la duda permaneció. ¿Cómo podrían estar tan despreocupados con eso? Los 86, que habían perdido no solo sus hogares y familias, sino incluso sus recuerdos de ellos, ¿no lo encontraban triste? Seguramente alguna parte de ellos deseaba reclamar incluso un poco de eso. Eso es porque, bueno, mi pasado y mi patria son parte de lo que me hace ser quien soy. Y no puedo cortar parte de mí mismo. Creo que la razón por la que no recordar es menos doloroso para ti es, porque ellos también son parte de ti. Puedo ser yo mismo incluso si no recuerdo mi hogar o mi familia. Y creo que esos recuerdos son innecesarios para mí, como soy ahora. Pero el hecho de que no pudieras recordar a tu propio hermano no te hizo sentir solo. Eso es y Shin se calló, como si estuviera perplejo o confundido. Por un momento, sus ojos carmesí vacilaron con inseguridad. Como si tuviera miedo, asustado. Es cierto que no quería olvidarlo. Pero si tuviera que recordarlo, lo haría. En ese momento, la voz aguda de un niño sonó en sus oídos. Mami, ¿por qué esa cosa tiene esos colores raros? El tranquilo aire de la tarde se congeló en un segundo. El orador era un niño alba, caminando por la calle, tomados de la mano con su madre. El dedo del niño apuntaba a Shin. Su cabello es negro y sucio, y sus ojos rojos son espeluznantes. ¿Cómo es que nadie se ha librado de un monstruo tan aterrador? No te acerques, porque nos ensuciará a todos. La madre trató de calmar al niño en pánico. Detén eso. ¿Qué eres? Hay tantos. Estoy asustado. Tenemos que deshacernos de esas cosas. No deberían estar aquí. Suficiente. El hecho de que ella ni siquiera trató de corregir al niño dejó en claro cuan hipócrita de una actuación era esta. Era como si no estuviera regañando a su hijo, sino simplemente manteniendo las apariencias para poder afirmar que había tratado de detenerlos. Shin miró a la madre y al niño con un resfriado, no, el tipo de mirada que podría dar a un guijarro en la carretera, y dijo, como para sí mismo. Ya veo. Esto definitivamente podría causar problemas más adelante. Lo dijo como si fuera asunto de otra persona. Le sorprendió a Lena y contuvo el aliento. Puede que haya nacido allí, pero para Shiman 86 la república ya no era su hogar. Eso era algo que ella pensaba que entendía. La madre inclinó la cabeza una y otra vez disculpándose, cubriendo a la fuerza la boca de su hijo mientras continuaban declarándolo asustados y asqueados que estaban. Lo siento mucho. Los niños no saben nada mejor, pero por favor perdónanos, milímetros HMM. Shin despidió a la madre, como si dijera que no podría importarle menos de una forma u otra. La madre continuó inclinando la cabeza y luego tomó al niño en sus brazos y se alejó como si huyera de la escena. Pero en el momento en que se dio la vuelta con la niña en sus brazos, las palabras que salieron de su boca y la punzante mirada de desprecio que lanzó en su dirección le dijeron todo lo que había que contar. ¿Qué cree que es esa inmundicia subhumana? Lena sintió que la sangre se le subía a la cabeza al instante. Ese stop justo ahí. Estaba a punto de irse tras la mujer, pero alguien la agarró del brazo. Miró hacia atrás solo para descubrir que era Shin. Ignóralo, Lena. No malgastes el aliento. ¿Qué? Sacudiéndolo, Lena se volvió para mirarlo. Shin todavía tenía una ventaja de 10 centímetros de altura sobre ella, incluso cuando usaba tacones. Sin desanimarse por la brecha en sus alturas, Lena lo fulminó con la mirada. ¿Cómo esperas que lo ignore? Ella simplemente te insultó abiertamente. Incluso ahora y hasta ahora también. Viniste a salvarlos. Se podría decir que incluso luchaste por ellos. No estoy luchando por la república, y nunca lo he hecho. Sonaba un poco disgustado. Quizás dándose cuenta de la seriedad en su tono, suspiró como si tratara de desahogar su estrés y continuó, aún con un toque de irritación en su voz. Estoy acostumbrado a que los ciudadanos de la república digan lo que quieran. No lo veo particularmente como un insulto, y no importa lo que diga, nunca escucharán. ¿Te tomarías en serio el chillido de un cerdo, Lena? Es lo mismo para mí. En lo que respecta a los ciudadanos de la república, los 86 son solo ganado. Su tono ahora era tan tranquilo y sereno que casi rozaba la crueldad. Lena apretó los puños. Espinilla. Yo también soy ciudadana de la república. Shin guardó silencio por un momento, luciendo disgustado. Correcto, lo siento. No pienso en ti como ganado, pero todavía soy ciudadana de la república. Eres diferente de ellos. Yo soy. Finalmente se dio cuenta de lo que Shin quería decir. Lena era diferente de ellos. Los cerdos blancos de la república son solo basura con forma humana, a diferencia de mí, eso es lo que estás tratando de decir. Los 86 no se ofendieron por el comportamiento de los ciudadanos de la república, ni trataron de corregirlo. Eran solo cerdos blancos, después de todo. Podrían fingir hablar en la lengua humana, pero siempre carecerían de comprensión. Simplemente no sabían lo bueno de lo malo. Eso era todo lo que cualquiera podía esperar de los lamentables cerdos blancos. No tenía sentido ofenderse por los cerdos. Incluso si exigiese sentido común de ellos, no habría forma de que te entiendan, y ni siquiera podrías culparlos. Era natural para los oprimidos ver a sus opresores como básicos y detestables, pero esa división increíblemente insensible todavía era, triste. Entonces, llamando los cerdos, al pensar en ellos como fundamentalmente diferentes de ustedes, todos ustedes sienten lo mismo que ellos, ¿no? Probablemente era diferente de la discriminación de Alba, pero eso solo demostró que nunca habría un entendimiento mutuo entre ellos. Y era natural que nunca se vieran cara a cara. Pero incluso Silena ya no esperaba nada de su tierra natal o de sus ciudadanos, ver que nada había cambiado incluso ahora la entristecía. Finalmente había llegado a un acuerdo con el hecho de que la ira fría y la desesperación que los 86 habían albergado desde su tiempo en el sector 86 no se había curado en lo más mínimo, durante un largo momento, Shin permaneció en silencio. Y luego él asintió con la cabeza. Y sí. Capítulo 3 De frente al enemigo Ahora bien, expliquemos la operación. La pequeña sala de reuniones de Liberté et Galité estaba completamente ocupada. De pie frente a la pantalla holográfica estaba la comandante táctica, Lena. Antes de ella estaban el comandante de la unidad, Grete. Cinco oficiales de personal. Los comandantes de los siete escuadrones que componen la unidad. Los propios miembros del escuadrón. Anete, quien debía inspeccionar otro asunto durante la operación. Y por alguna razón, una sola mascota. Los siguientes escuadrones participarán en la operación. Punta de lanza, Brisingamen, Nordlitz, Licaon, Thunderbolt, Falangshigla y More. Emplearemos a los siete escuadrones que componen el paquete 86º golpe. Shin comandaba al escuadrón Spearhead y se formó con los sobrevivientes de la primera unidad defensiva de la primera sala. El escuadrón Brisingamen estaba al mando de Shiden y estaba dirigido por los antiguos caballeros de la reina. El escuadrón de Nordlitz fue comandado por Bernoldti era el único compuesto en su totalidad por soldados de Vargus. El segundo teniente Yuto Crow, que había servido a la cabeza del frente oriental como Shinny Raiden, estaba a cargo del escuadrón Thunderbolt, y el segundo teniente Rito Orilla encabezó el escuadrón Glymore. El segundo teniente Rekimichi del frente norte comandaba el escuadrón Licaon, mientras que Taiga Asua del frente sur lideraba el escuadrón Phalanx. Siete escuadrones, que consta de 168 soldados en total. Sin embargo, en comparación con el reconocimiento de Shin, que había detectado que la defensa de la legión era una fuerza del tamaño de un regimiento, estos números no parecían tan alentadores. La mayoría de la legión probablemente eran los tipos rápidos Ameise y Grawolf, así como minas autopropulsadas y los tipos Stier de artillería antitanque que eran expertos en emboscadas. La etapa de la operación sería la terminal de la estación central subterránea de Charité y sus instalaciones circundantes. Se mostró un mapa holográfico tridimensional del terminal. Era una instalación subterránea masiva con siete niveles, que alcanzaba una profundidad máxima de 105 metros bajo el nivel del suelo y se extendía 5 kilómetros hacia el este y el oeste. Un murmullo de wow, qué dolor, se extendió entre los procesadores. Un eje principal destinado a canalizarse a la luz del sol se extendía a través de cada nivel de arriba a abajo. La sala principal con forma de cúpula utilizaba el eje en su centro, y desde allí pasajes y plataformas extendidas como una telaraña, con túneles de metro que se extienden horizontal y verticalmente. Eso incluía líneas de cambio y el rail yard, así como innumerables rutas de servicio, lo que lo convierte en un campo de batalla extremadamente estrecho y complejo. Y había siete pisos. Para complicar aún más las cosas, la estructura de cada piso no se colocó en el mismo eje que los pisos superiores e inferiores. Los pisos se construyeron en espiral en sentido horario alrededor del eje principal, con las instalaciones del primer nivel y el séptimo nivel colocadas a 180 grados una de la otra. Era un retrato del infame laberinto subterráneo de Charité, conocido por sacudir el sentido de la dirección. ¿Los ciudadanos de la república son imbéciles o algo así? Rito susurró con la cara seria, lo que provocó que Taiga, que estaba sentada a su lado, lo golpeara en la cabeza. Lena sentía lo mismo, sinceramente. Nuestro primer objetivo es el núcleo de control del almirante en la sala principal del quinto bloque del quinto nivel. El segundo objetivo es el núcleo de control de Weisel en el cuarto bloque del cuarto nivel de la sección norte, según el reconocimiento del capitán Mouzen, se especula que ambas legiones son incapaces de moverse de sus posiciones. El tipo de planta de energía y el tipo de reproducción automática eran, como su nombre lo indicaba, enormes instalaciones de la legión del tamaño de una ciudad. Eso les impidió moverse en las instalaciones subterráneas de la república. Probablemente usaron las paredes de las instalaciones subterráneas en lugar de un marco, convirtiendo toda el área en una unidad de la legión. Además, se estima que la instalación de generación de fusión nuclear de Weisel se encuentra en el tanque de agua de emergencia del séptimo nivel. No hay necesidad de acercarse a esa instalación, o más bien, no vayas allí. Dependiendo de la composición del lugar, existe un alto riesgo de exposición a la radiación. Gracias a la habilidad de Shin, pudieron concluir que no había legión en el séptimo nivel o menos. Los dispositivos electrónicos de la legión probablemente no podrían soportar la radiación severa. Dado que el objetivo de la operación no era la toma completa de la instalación, el requisito mínimo para su finalización fue la destrucción del almirante en el quinto nivel. Los otros combatientes de la legión se retirarían y finalmente dejarían de funcionar. Como tal, no tenía sentido ir por debajo del sexto nivel de todos modos. El escuadrón Spearhead y el escuadrón Claymore se infiltrarán en la instalación desde la superficie, a través del eje principal del edificio de la estación central. El escuadrón Nordlicht y el escuadrón Thundervolt comenzarán una infiltración simultánea desde los túneles del metro que conectan con el bloque sur del primer nivel. Spearhead y Nordlicht manejarán la invasión, mientras que Claymore y Thundervolt servirán de respaldo. Roger. El escuadrón Brisingamen permanecerá en la superficie y servirá como guardia de la sede de la operación. El escuadrón Likaon permanecerá como una fuerza de reserva. Y el escuadrón Phalanx los tomaré prestados, si no te importa, Annette intervino claramente. Como asesora técnica de resonancia sensorial, había recibido una solicitud del Cuartel General de la Fuerza Expedicionaria de Socorro para investigar un determinado asunto. No estaba relacionado con esta operación, pero las circunstancias exigieron que completaran este objetivo al mismo tiempo. Muy bien, además, el área de la operación está actualmente bajo el control de la Legión. Antes de que comience la operación, la Fuerza Expedicionaria de Socorro tomará el control sobre el radio de 10 kilómetros que rodea el edificio de la estación central. Mientras toman el control, el paquete de ataque ejecutará la operación, el tiempo de bloqueo es de 8 horas. Tendremos que eliminar los objetivos dentro de ese plazo. Eventualmente, el paquete de ataque también tendría que manejar esas partes de las operaciones, pero actualmente carecían de la mano de obra y la potencia de fuego para hacerlo. La infantería blindada que nos proporcione la Fuerza Expedicionaria de Socorro se encargará de mantener el control de los puntos incautados dentro de las instalaciones y la retransmisión de radio a la sede de operaciones. —¿Puedes irte defendiendo las líneas de comunicación con ellos, eso es todo? —¿Alguna pregunta? De pie a la cabeza de la línea de capitanes de escuadrón, Shin levantó la mano. —¿Puedo decir algo, coronel? —Adelante, Capitán Nousen. Trate de no confiar demasiado en mi reconocimiento durante esta operación. Lena parpadeó una vez. —Entendido, ¿pero por qué? Shin hizo una mueca levemente. En pocas palabras, es un problema de experiencia, puedo detectar sus posiciones en un plano bidimensional sin falta, pero en un entorno tridimensional, no confío en mi capacidad para identificar sus posiciones en el espacio vertical. El Huger Nousen y el 86 pilotos eran armas de superficie. Si bien naturalmente habían experimentado combates en áreas urbanas y regiones montañosas con diferentes niveles de elevación, tanto sus unidades como el enemigo estaban fundamentalmente siempre en tierra de pie en la misma superficie, en el mismo plano. Los procesadores, incluido Shin, por supuesto no tenían experiencia peleando en un campo de batalla donde se produjeron muchos enfrentamientos en múltiples niveles de elevación. —Además, dado que estamos luchando en una topografía tan angosta, podemos esperar que se produzcan múltiples escaramuzas entre pelotones más pequeños. Hacer un seguimiento de todas sus situaciones y darles todas las advertencias será, sinceramente, bastante difícil. —Seguro que eres inútil cuando más cuenta, ¿eh, Lil Rapper? Shiden bromeó, aunque Shin la ignoró. Quizás eran simplemente aceite y agua, pero los dos chocaban a menudo. —Lena estaba realmente sorprendida de que pudieran seguir discutiendo sobre cada pequeña cosa. Había sido así desde el día en que se conocieron. La expresión de Shin solía ser indiferente hasta el punto en que casi se sentía condescendiente, pero ahora tenía una expresión infantil a corre con su edad, y eso hizo que Lena disfrutara secretamente de sus pequeñas peleas. —Mi escuadrón Brissingamen lo hará de alguna manera. —Mi Kiklops es un tipo de sensor reforzado, por lo que también podré vigilar mi lado. Al fijar cada uno de ellos con un resplandor medio tapado, Frederica dijo. —Seguiré el estado de cada escuadrón junto con estos bufones. Puede que no conozca las posiciones del enemigo, pero conocer las posiciones de nuestras unidades puede permitirnos mantener el control de la situación. Esta chica, que era la mascota del escuadrón, tenía la misteriosa habilidad de conocer el estado actual de aquellos cuyos nombres y caras conocía. —Shin y Raiden no dirían nada más sobre ella, y a la niña no le agradaba Lena, que no tenía idea de lo que una niña tan joven estaba haciendo en el ejército. Pero aparte de eso, Lena le sonrió a la pequeña niña, que era varias cabezas más baja que todos los demás, a pesar del gorro militar que llevaba. —Confiaré en tu ayuda, ayudante Rosenfield. —Frederica miró hacia otro lado con un HMPH. Una atmósfera peculiar llenó la sala de reuniones, y Grete y los oficiales del personal luchaban desesperadamente por contener la risa. Gurena inclinó la cabeza con curiosidad. —No me importa que carguemos, pero ¿no podemos lanzar una de esas bombas que perfora el suelo y explota? —¿Uno de esos, cómo los llamas de nuevo? —¿Destructores de búnkeres? —El búnker revienta un explosivo subterráneo penetrante. —Como su nombre lo indicaba, era un término genérico para una gran bomba que penetraba en estructuras defensivas construidas bajo tierra y explotaba después de abrirse paso en las estructuras, matando al personal con alta eficiencia. Su distancia de penetración variaba y, según las circunstancias, podía atravesar 60 metros de hormigón armado. —Si bien un destructor de búnkeres no era lo suficientemente fuerte como para volar la enorme terminal subterránea de la estación central de Charité en una sola explosión, soltar varios sería más que suficiente para destruir los núcleos de control. —Por cierto, si bien un destructor de búnkeres no podía cargarse en armas de superficie debido a los procedimientos de operación, sabían de su supuesta efectividad a partir de una película de monstruos que el jefe de personal les había dado. —La pequeña montaña de datos de los medios se reproducía diariamente en los televisores de la cafetería y el salón. —Fue un regalo bastante popular entre los 86, que habían carecido de este tipo de entretenimiento en su juventud. —Sin embargo, Lena negó con la cabeza. —El destructor de búnkeres es una bomba equipada con una ojiva pesada, y tiene que soltarse desde una altitud muy alta para aumentar la velocidad, de modo que pueda usar esa energía cinética para penetrar. —No podemos movilizar ningún avión bombardero para lanzarlo cuando la legión tenga superioridad aérea. —Gurena frunció el ceño. —Uh, agregó Raiden desde el costado, si dejas caer algo pesado desde lo alto, cava en el suelo, pero si lo dejas caer desde una altitud baja, ni siquiera deja una marca, ¿verdad? —Lo mismo aquí. —Los destructores de búnkeres deben dejarse caer desde lo alto para penetrar como lo hicieron en la película. —Hoy es por eso que nuestra única opción es cargar con nuestros Huggernauts, Shiden esbozó una leve sonrisa. —Me gusta. —Oye, Lady Killer, hagamos una carrera para ver cuál de nosotros elimina primero al almirante. —Tu escuadrón es peareado mi escuadrón Brisingamen. —Se supone que Brisingamen defiende la base. —¿Vas a abandonar tu misión? —Puedes dejar ese trabajo al escuadrón Norlitz del viejo. —El deber de guardia en la superficie es demasiado aburrido para mí. —No me importa defender el cuartel general, pero no me arrastres a tus tonterías, ambos ignoraron los murmullos de Bernold. —No puedo dejar que un idiota que abandona su misión por capricho maneje la infiltración. —Siéntete y guarda como un buen perro. —¡Wow! —susurró Teo. No se veía en la cara de Shin, pero él estaba extrañamente molesto con ella. Exhalando ruidosamente como para cambiar de marcha, Shin dijo, con Shiden todavía sonriendo. —Sobre la ruta de infiltración desde los túneles, hay legión en todos los rieles. —Apenas se mueven, por lo que probablemente sean Lue o Stier tendidos en una emboscada, ¿tenemos alguna forma de manejarlos? Lena asintió fríamente. —He pensado en una contramedida. En la parte superior de las vías interiores de la séptima línea de la estación central de Charité, en la oscuridad de los túneles que descienden al primer nivel, un Lue estaba al acecho entre los escombros que habían sido transportados. Respetando su misión de mantenerse vigilante de un enemigo que puede venir o no, se puso de guardia, sin cansarse nunca de su deber. Era difícil incluso girar su torreta en este túnel estrecho de una sola pista, pero eso a su vez funcionó a su favor cuando se trataba de jugar a la defensa. Los túneles apretados significaban que el enemigo siempre vendría desde una dirección y no podía esquivar a un lado. Y si el enemigo traía infantería, serían demasiado frágiles. Una sola carcasa multipropósito los barrería a todos. Incluso si el Lue fuera destruido, la explosión del proyectil provocaría un derrumbe, y si el proyectil no explotaba, el marco masivo del Lue impediría el avance del enemigo. Y mientras el enemigo estaría ocupado tratando de eliminar el obstáculo, los refuerzos se arrastrarían sobre ellos. Era una posición firme, una que era poco probable que fuera penetrada. En ese momento, una luz brilló desde el otro lado del túnel que conduce a la superficie, seguida de fuertes vibraciones y un rugido atronador. Algo se acercaba a gran velocidad a lo largo de las pistas circulares en las que acechaba el Lue. Los sensores del Lue tenían una baja capacidad de detección, pero aún se dieron cuenta de lo que era pronto. Simplemente se movió tan rápido. Avanzó con un rugido agudo y característico que cortó el aire de este espacio cerrado, rodando por las vías de cabeza. Lo que apareció antes era un tren subterráneo de 10 vagones de aleación de aluminio con trineos sustituidos por sus ruedas, y su interior lleno de escombros y desechos de malera. Empujado por propulsores de cohetes, se deslizó a lo largo de los rieles metálicos, dejando chispas a su paso mientras avanzaba a una velocidad sorprendente. Su peso de más de 100 toneladas cayó sobre el Lue de 50 toneladas. Los Lue resistieron la energía cinética masiva por un momento. Sin embargo, sólo por un momento. La activación de todos los trineos de cohetes confirmó el lanzamiento de todos los proyectiles de masas subterráneas y la eliminación de los obstáculos confirmó, coronel Milice. Entendido. A través del Pararight, los escuadrones pudieron distinguir al teniente segundo Eruin Marcel, el oficial a cargo de Vanadish, dando su informe, y la voz de campana de plata de Elena respondiéndole. Sintiendo las vibraciones retumbando dentro de los túneles, incluso dentro de Werewolf, Raiden gimió al oír la voz de Swandler, que parecía más rígida que hace dos años. Colocando propulsores de cohetes en vagones de trenes abandonados y no tripulados y lanzándolos por todas las vías para atravesar a la legión tendiendo una emboscada, ¿eh? Los túneles del metro habían sido construidos sólidamente para dar cuenta del riesgo de un descarrilamiento, por lo que, al menos, no cederían fácilmente, pero aún así, esto se sintió algo extremo. Dime, Shin, ¿estás seguro de que este coronel es la misma princesa llorona que nos ordenó volver al 86o sector? Y creo que sí. La voz de campana plateada los ordenó fría y rígidamente. Un tono acorre con la reina sangrienta. Las pistas despejan el cuartel general de Vanadish a todas las unidades. Comienza la infiltración. Vámonos. La sala principal del edificio de la estación central. En el centro del techo abovedado había un panel de vidrio altamente transparente, desde el cual la luz del sol se canalizaba a través del eje principal hacia el subsuelo. Con un Dertaker tomando la iniciativa, 24 Huggernauts cruzaron el cableado destinado a evitar el traspaso y bailaron a través de los rayos de luz, disparando sus anclajes de alambre en un descenso gradual y vertical. La cara de nadie titubeó cuando lanzaron sus cables a la velocidad máxima para hacer que sus unidades descendieran. Había muy poca libertad de movimiento en esta postura. Si fueran disparados desde abajo, no podrían hacer nada al respecto. Mientras tanto, la luz del sol brillaba desde arriba. Los Huggernauts movieron como si se deslizaran por los dorados rayos del sol. Estas arañas de cuatro patas, del color del hueso blanqueado, navegaban a través de la luz, persiguiendo el símbolo del esqueleto que llevaba una pala, como monstruos que contaminan la santidad de algún distrito sagrado. Al mismo tiempo, era como una escena sacada directamente de la mitología, blasfema y al mismo tiempo solemne y extraña, separada del realismo. No había nadie para condenar ni admirar este momento en este lugar que la gente había frecuentado por decenas de miles cada día. Shin pudo escuchar a Raiden gruñir al escuchar ese ruido proveniente de su sentido auditivo vinculado. ¿Están ahí abajo, los cabrones? Sí. Al pasar a través de una capa de hormigón grueso, llegaron al primer salón principal del primer nivel subterráneo. Al acecho en la oscuridad más allá del cristal estaban las siluetas angulares demasiado familiares de la legión. Mirándolos, Shin usó a un Dettaker para patear contra la pared de vidrio. El fuselaje resistió, y en el momento en que se balanceó como un péndulo, Shin activó su pila. El conductor de pila de 57 milímetros, capaz de penetrar la armadura superior de un Lue, destrozó el vidrio fortificado en pedazos. Rodeado de fragmentos brillantes, un Dettaker y sus 23 compañeros descendieron a la oscuridad del gran salón. Milímetros. Los túneles redondos que se extendían desde la superficie hasta el primer nivel subterráneo estaban completamente a oscuras. Pilotando Kiklops, que se encontraba en la parte superior de la columna, Shiden detuvo el avance de su plataforma cuando un punto de luz se iluminó en la pantalla del radar. El cíclope de Shiden era un modelo de ataque nocturno equipado con una unidad de antena que se parecía al cuerno de un unicornio y mejoraba sus capacidades de comunicación y radar. Al principio de la guerra contra la Legión, la República había desplegado varios de estos modelos de Huggernaut en pruebas, y el Reginleif pasó a heredar esa genealogía. No hay respuesta del dispositivo IF. La mancha blanca que representaba a un enemigo no identificado se puso roja un momento después cuando se identificó como una unidad hostil haciendo referencia cruzada a la base de datos. Los números enemigos aumentaron, pintando la pantalla del radar de rojo en unos instantes. Se arrastraron desde la ligera inclinación del túnel. Formas humanas simples, crudas, casi caricaturizadas que avanzan a cuatro patas con la velocidad de crucero de un enemigo. Mientras los miraba a través de su pantalla con visión nocturna, Shiden sonrió de oreja a oreja. Finalmente apareces, me he cansado de esperarte hijos de puta. La sonrisa de Shiden estaba llena de confianza, mientras que sus extraños ojos irradiaban pura sed de sangre. Cuando las 24 unidades del escuadrón pisaron las baldosas de colores del piso, pudieron escuchar el débil sonido metálico de las articulaciones del enemigo al desbloquearse al pasar del modo de espera al modo de combate. Era una sala enorme con un diámetro de 200 metros que tenía un corredor circular de entrepiso por encima con puentes colgantes que conducían a ella. En su extremo más alejado había una amplia escalera. El pasillo rodeaba la sala circular, con un gran pilar en forma de árbol y un ascensor que les impedía ver. El destello de los sensores ópticos iluminó la oscuridad. El agudo agudo de las cuchillas de alta frecuencia que se activaban resonó y resonó en todo el espacio. Los Huggernauts, de espaldas a la luz del sol que se filtraba desde el eje principal, se dispersaron aproximadamente en el mismo momento en que el sonido de los disparos resonó en la oscuridad. Los proyectiles antitanques que viajan en una trayectoria horizontal con una velocidad más allá de la velocidad del sonido perforaron el eje de vidrio. Los Huggernauts se extendieron por el pasillo en pequeños grupos, y las siluetas silenciosas de máquinas ágiles los siguieron en rápida persecución. Fue entonces cuando Undertaker irrumpió en las filas de la legión, como siempre. Cuando pisó a un desafortunado Stier y lo cortó con una espada de alta frecuencia, Sheen examinó rápidamente la formación de la fuerza defensiva de la legión. Todo de acuerdo con las predicciones del coronel. La fuerza principal era Stier tendido en una emboscada, acompañado por los tipos Ameise y Grawolf. Todos estos fueron considerados legión de combate ligera, y no había un lueo dinosaurio a la vista. No podrían maniobrar adecuadamente en estas condiciones subterráneas estrechas. El alcance preferido de los lue era de 2 kilómetros, y esta sala con un diámetro de 200 metros era demasiado pequeña para ellos. Y si los poderosos proyectiles de lue impactaran un pilar, existía el riesgo de que toda la instalación cayera a su alrededor. Todas las unidades, absténgase de usar su batería principal si es posible. Deberíamos ser capaces de manejar tipos Stier y Grawolf con nuestros armamentos secundarios. Roger. Sheen se cruzó con un Grawolf cargando solo para frenar repentinamente. La espada del oponente perdió su marca, y Sheen usó el impulso para cortar el Grawolf antes de pasar por encima de sus restos para forzar a un conductor de pila a la cabeza de un segundo. Luego dio un salto bajo y agudo para aterrizar en medio de un pelotón trasero de Stier. Sheen, primero necesitamos controlar las cosas allí. No quisiera que llovieran sobre nosotros. El pelotón de Teo disparó anclas de alambre, ascendiendo hasta el camino palmeado del piso del entrepiso. Entre peleas, robaron miradas en el corredor que conducía al sector adyacente, sus paredes se desgarraron y vieron minas autopropulsadas que se arrastraban en masa. Había bastantes de ellos. Sheen entrecerró los ojos, confirmando la suma total de enemigos en el corredor superior y el salón principal. Había un límite en el número de balas y proyectiles que podían transportar, y en particular, sus pilotos de pilote solo tenían tanta pólvora. Las armas frías como la espada de alta frecuencia no se quedaron sin munición, pero de todos los que estaban en la operación, Sheen fue el único que los tenía equipados en su platir. El acuerdo fue que mientras los Huggernauts se hicieran cargo de los niveles inferiores, la infantería blindada mantendría el control sobre los superiores, por lo que si se quedarán sin munición, sería posible ir y reabastecerse. Realmente estoy empezando a extrañar a Fido ahora mismo. Pi. Milímetros. Sentada en una esquina de Banadís, que estaba llena de innumerables pantallas ópticas, Frederica notó que Fido iba y venía cerca del auto de comando con pasos desordenados. Parecía de alguna manera ansioso. Como un perro grande que había pensado que finalmente podría salir a pasear, pero se quedó atrás, gimiendo en protesta por un maestro que no estaba allí. Estirándose en su duro asiento, Frederica miró al carroñero a través del panel voluminoso de la ventana del coche de mando y sonrió. Esa metáfora era más que adecuada. Fido se había quedado atrás. Debido a que Fido era más alto y más lento que un Huggernaut, no podían llevarlo, ya que no tenía forma de navegar por los espacios reducidos de los túneles del metro, lo que requería mucho movimiento vertical. Se había decidido que para esta misión, proporcionaría provisiones sólo en el sitio y no las seguiría a la batalla. Fido, sin embargo, parecía insatisfecho con el acuerdo. Todo el camino hasta el momento de inicio de la operación, había provocado, lo que sólo podría describirse como, berriches por no poder acompañarlos, pero Shin se había negado. Cambiando la configuración del intercomunicador a altavoces externos, ordenó al micrófono. Fido, cálmate, Fido. Quédate dentro de las fronteras. Pi. Si bajas y te disparan en los túneles, sólo servirías para bloquear la ruta de escape de Shinney y los demás. ¿Estás tratando de invocar tal situación sobre ti mismo? Pi parecía haber dejado caer sus hombros con desánimo. Frederica no pudo contener una sonrisa. No se preocupe, él regresará a salvo. Eso nunca dejará que la Legión lo venza. Pero seguramente sabes esto, porque ¿quién ha luchado a su lado más tiempo que tú? Las cosas ciertamente terminarán sin incidentes una vez más. Pi. Oh, ¿realmente eres una persona que se porta bien? Yo, por supuesto, entiendo igual de bien. He estado al lado de Shinney y peleé con él durante los últimos dos años, después de todo. Un sonido retumbante, el sonido de algo cayendo al suelo vino desde detrás de ella. Al darse la vuelta, vio a Lena agacharse para recoger su portapapeles. Y disculpe. Su voz de campana plateada estaba llena de falsa calma, hecha para ocultar un temblor agitado en su tono. Mirando furtivamente su perfil, Frederica sonrió un poco. Marcel y el otro personal de control parecían mirar hacia otro lado intencionalmente, taparse los oídos y recitar un mantra extraño. No, no, no puedo escuchar nada. Dios mío, ¿pasa algo, coronel Milice? ¿La relación de mi Fido con Shinney te molesta de alguna manera? El astuto comentario de Frederica hizo que Lena hiciera una mueca. Recordó como, a pesar de haber pasado momentos antes del inicio de la operación, Shin y Fido parecían estar peleándose a poca distancia de Vanadish. Ya te lo dije, no podemos llevarte contigo esta vez. Quédate en HQ. Pi. Shin había repetido tantas veces una y otra vez con un resoplido, mientras que la gran forma de Fido, que probablemente pesaba más de 10 toneladas, se balanceaba de un lado a otro como si negara con la cabeza en una negación infantil. La mayoría de la gente probablemente se tomaría el pelo riéndose a esta escena extraña pero patética, Shiden en realidad se rió tan fuerte que no podía moverse, y Raiden lo miró, estupefacta, pero Lena no pudo encontrarla divertida. Sabía que Fido era su compañero más preciado y su compañero más preciado, pero la forma en que Shin lo mimaba parecía más un simple apego. Tal vez el hecho de que fuera una máquina autónoma lo hizo aún más precioso de alguna manera. Sin embargo, Lena todavía no podía disfrutar de la vista. El carroñero que hacía una rabieta se parecía mucho a un perro de caza obstinado pero leal. Shin frunció el ceño como si estuviera harto, pero mostró una pizca de sonrisa. Y luego estaba la niña, Frederica. Ella tenía la extraña posición de mascota y, como Shin, era de sangre mixta de Onix y Pirope, lo que la hizo aferrarse a Shin como si realmente fuera su hermana menor. Shin puede no haber sido consciente de ello, pero parecía malcriarla un poco. A Lena sinceramente no le gustó en absoluto. No es nada. Por cierto, Frederica dejó el interruptor del altavoz externo activado y su intercambio se filtró afuera. Sargento Mayor, ¿creen que estamos, como, señales en el camino o algo así? Como puntos de referencia locales, solo parados aquí. Déjalo caer. Los que se quedaron para proteger a la sede fueron el único escuadrón en el paquete 86 de ataque que consistía completamente de mercenarios. El escuadrón Nordlicht. Bernold respondió en breve al susurro sigiloso de su compañero de escuadrón. Pero no te molesta. Nos están tratando como decoraciones. Lo aprecio, hombre. Si me pagas, no me involucraría en el juego de casa de estos niños. ¿Y cifras? Emocionarse o entristecerse fácilmente por cada pequeña cosa, preocuparse demasiado por cosas que no justificaban tanta preocupación, podría significar el mundo para estos niños, pero Bernold lo vio principalmente como una pérdida de tiempo. Sin embargo, la idea de que el capitán con cara de piedra también estaba atrapado en él, eso sí que era un pensamiento divertido. Aparentemente, él podría actuar a su edad después de todo. No te quedes atrapado en la charla ociosa. Los niños están peleando en los túneles. No sería una broma si HQ fuera atacado y tomado el control mientras están ocupados allí abajo. Sí señor. Y además si se burló ya que su gran cuerpo tan grueso como el de un pequeño oso debido a los años que pasó en el campo de batallas movió incómodamente en la cabina del Huggernaut. No puedo sacudir este mal presentimiento, simplemente no puedo ver que las cosas vayan tan bien contra la legión, ¿sabes? Sus pensamientos vagaron hacia el segador. Incluso si estuvieran bajo el mando de Bloody Reina, allí. La pierna izquierda delantera de Cíclope cayó como un martillo, pateando una mina autopropulsada que intentó arrastrarse sobre ella. La mina autopropulsada se partió por la mitad por el impacto, y sus mitades superior e inferior sufrieron espasmos incontrolables cuando aterrizaron en el concreto entre las vías. Cuando Kiklops pisoteó este cadáver que ni siquiera había estado vivo para empezar, más y más minas autopropulsadas se arrastraron en tropel desde la oscuridad más allá del corredor de mantenimiento. Esas formas humanoides sin rostro y mal hechas se arrastraron rápidamente por el suelo, rodeando las piernas de los Huggernauts como zombies de alguna película de terror. El susurro de sus voces artificiales, destinadas a atraer a los humanos al engañarlos haciéndoles creer que las minas autopropulsadas eran niños o personas heridas, los hizo aún más atemorizantes. Mamá. Mamá. ¿Dónde? Mamá. Tómame. Llévame contigo. Tómame. Sálvame. No me dejes como el infierno que cualquiera va a caer por eso. Esta vorágine de susurros paralizaría a la mayoría de las personas aterrorizadas, pero Shiden simplemente se rió entre dientes. Pisoteando y pateando, el Huggernaut cruzó las minas autopropulsadas que se congregaban en él como hormigas negras. Las minas autopropulsadas se dispararon al contacto y tenían suficiente poder de fuego para penetrar la armadura superior de un Vanagland, por lo que marchar a través de ellas en un Huggernaut ligeramente blindado era el colmo de la locura. Los sensores reforzados de Kiklops emitieron una alerta. Con respecto a la alerta de proximidad con su ojo índigo derecho, ella retiró la palanca de control para aplicar los frenos. Al momento siguiente, varias minas autopropulsadas con forma de niño descendieron del corredor de mantenimiento, justo donde habría estado Kiklops si Shiden no hubiera frenado. Pequeñas manos movieron por el aire vacío, perdiendo su marca, y sus estómagos, llenos de explosivos, cayeron sin rumbo al suelo. ¡Imbéciles! Apretó el gatillo mientras se burlaba de ellos. Su arma montada en la parte trasera disparó un perdigón que diezmó las minas autopropulsadas, que habían estado tratando de ponerse de pie. Una escopeta de 88 milímetros sacrificó el poder penetrante a cambio de poder supresor contra la ligera legión y fue el arma preferida de Shiden en el combate cuerpo a cuerpo. ¡Ja, como patos sentados! Es como si nunca hubieras estado allí para empezar. Los fragmentos de las armas humanoides yacían esparcidos por el hormigón. Apartándolos a un lado, Kiklops cargó contra las minas autopropulsadas que se arrastraban fuera de la carpintería, riéndose todo el tiempo. Los muchachos de Spearhead todavía se pelean en el pasillo central, comamos todo esto antes de que el segador sin cabeza tenga la oportunidad de robarnos cualquier presa. Cortado con un corte vertical en su armadura frontal, el Grawolf se puso de pie con un ruido sordo antes de quedarse en silencio. Las reverberaciones de los cañones de sus consortes se extinguieron, y Shiden examinó cuidadosamente el ahora silencioso salón. Al parecer, habían limpiado el lugar. Roger, coronel, la supresión de la sala principal está completa. Entendido, capitán Mousen. Deja despejar los restos del enemigo hacia el escuadrón Glymore y avanza por la ruta al segundo nivel. Roger, coronel, ¿estás bien? Preguntó, notando que había algo de un suspiro mezclado en su respuesta. ¿HMM? Si, siempre y cuando no esté resonando con demasiadas personas a la vez, o si es sólo el capitán de cada escuadrón. Incluso si la cantidad de información compartida a través del sentido de la audición era relativamente baja, permanecer con resonancia con más de 100 procesadores a la vez durante períodos prolongados de tiempo era agotador. Por lo tanto, como comandante táctico, Lena resonó sólo con el capitán de cada escuadrón y los comandantes de la unidad de infantería. No era muy diferente de lo que Shin estaba experimentando, ya que estaba conectado con los otros capitanes además de sus subordinados directos, pero la falta de experiencia lo hacía mucho más difícil. He tenido que mandar muchos más a la vez durante la ofensiva a gran escala, no tienes que preocuparte por mí. Otra voz interrumpió su conversación. Perdón por interrumpir, pero es Penrose. Si tienes el primer nivel asegurado, es hora de que comience mi investigación. Como acordamos en la sesión informativa, tomaré prestado el escuadrón Phalanx. El segundo teniente Asua aquí. Como ella dijo, el escuadrón Phalanx está saliendo. Siguiendo las palabras de Anete, se escuchó la voz del capitán del escuadrón Phalanx, el segundo teniente Taiga Asua. Al escuchar la voz sería, Shin habló. Asua. ¿Qué pasa, Nousen? No, es solo que, no era algo que él pudiera describir en términos distintos. Tengo un sentimiento extraño sobre esto. Los Eintaxflieges se extienden gruesos afuera. Podríamos estar fuera de la zona de guerra, pero no bajes la guardia. Te preocupas demasiado, jefe, Roger eso. Estará bien, no soy de los que se vuelven descuidados. Profesor Penrose, el área podría estar bloqueada, pero este sigue siendo un campo de batalla. Retira mi pedido si percibo algún peligro. Lo sé, lo siento, pero me estás distrayendo, así que puedes alejarte un poco. Mientras observaba al capitán de piel oscura del escuadrón Phalanx, el teniente segundo Taiga Asua, regresar a su platíforma, Anette se dio la vuelta y se preparó para ponerse a trabajar. Estaban en un edificio de oficinas a poca distancia del cuartel general táctico del paquete 86to. Era uno de los muchos edificios que rodeaban la estación. El amplio hall de entrada estaba ubicado en el sótano, y al final había ascensores elegantes. En el centro de la sala había un objeto curvo, con borde plateado y con forma de baranda que atravesó el techo, probablemente diseñado con la forma del laberinto subterráneo Charité. La claraboya más allá probablemente se había roto y caído. Anette atravesó la habitación, sus tacones haciendo clic contra el suelo de mármol ligeramente teñidos por la sombra del distante brillo plateado del Intax Fliege. Aparentemente, el ejército de la federación había detectado una perturbación en los dispositivos RAID presentes alrededor de este edificio. Había sido descubierto hace varios meses, cuando los militares habían estado recopilando información durante los preparativos para la operación de recaptura. Según los informes, no hubo problemas con la resonancia entre los miembros del escuadrón, pero había alguien más conectado a la resonancia, que se conectaba y desconectaba constantemente de manera inestable. Sonaba como el tipo de historia de fantasmas mal adoquinada que la gente a veces cocinaba en el campo de batalla. El dispositivo RAID de la federación se creó mediante el análisis de los dispositivos de Shin y de su grupo después de que se recuperaron, convirtiéndolo en una copia inferior. Incluso los modelos originales de la república eran una especie de caja negra que funcionaba sin que sus fabricantes supieran exactamente cómo funcionaba, sin embargo, en términos de rendimiento, no hubo diferencias importantes entre los dos modelos. Sin embargo, el para RAID fue el único método de comunicación capaz de transmitir bajo el bloqueo de Intax Fliege. Si hubiera alguna posibilidad de que no funcionara correctamente, podría obstaculizar el cumplimiento de los objetivos militares, por lo que se le pidió a Annette que lo investigara, y ya que había insistido en que, como la persona principal en el campo, sería más rápido para que ella la revisara sola, le había pedido que fuera al campo de batalla. Su dispositivo RAID activado no mostró ninguna anormalidad. Ella se aseguró de estar segura y ninguno de los procesadores del escuadrón Phalanx detectó ningún tipo de interferencia. Caminando por el hall de entrada con las manos en los bolsillos de su bata de laboratorio, se asomó por un cierto rincón antes de quedarse en silencio. Así que tú eres el culpable. El método de escudo era un método de excavación basado en el uso de una excavadora cilíndrica llamada máquina de escudo que tenía el mismo tamaño que el diámetro del túnel. La punta de la máquina de escudo se rompería a través del sedimento mientras que los segmentos se colocaron estratégicamente para estabilizar el túnel. Los segmentos eran bloques de 1 a 2 metros de altura que tenían varias docenas de centímetros de longitud, y los túneles construidos con el método de escudo eran circulares, con esa forma geométrica que parecía durar para siempre. El bloque noreste del segundo nivel fue reforzado con segmentos de acero y no fue una excepción a esa regla. De pie al frente de la línea mientras descendían en el túnel, Shin fue repentinamente asaltado por una extraña sensación mientras estaba en la cabina del Undertaker. La vista de los túneles circulares que parecían durar para siempre. Las dos vías del tren se extienden sin cesar en la oscuridad. Los cables eléctricos en el techo y todo tipo de cables desconocidos. Las lámparas que se colocaban a intervalos regulares, ahora silenciosas y muertas, ya no podían encender su luz. Este túnel plateado que parecía un corredor sin fin era tan solemne como la catacumba de un rey muerto. Era como atravesar una pesadilla perpetua, con la percepción del tiempo cada vez más débil y más débil. Como si estuvieran en el estómago de una serpiente mítica. Expulsó su sentido de la realidad, con el paisaje monótono que los llevó a un estado semi-hipnótico, haciéndoles pensar que el túnel era más largo de lo que era, como un patrón geométrico sin fin a la vista. Mientras avanzaban por el túnel, Shin sintió una sensación extraña, como si se estuviera hundiendo en su propia conciencia. No podías recordar a tu propio hermano, quizás por eso. Hizo una mueca cuando su voz de campana plateada repentinamente apareció en la superficie de sus recuerdos. Su abuelo podría recordar a su hermano y familia. Espinilla. Realmente me recuerdas. Todo fue innecesario. No lo recordaría. No en este punto, ni siquiera quería recordar. El sonido del llanto llegó a sus oídos. Un rectángulo de luz era visible al final del túnel de tierra. Shin confirmó que no había emboscadas cerca de la salida y siguió adelante, manteniendo su velocidad de crucero. Por un momento, la dura luz cegó sus ojos, que se habían acostumbrado a la oscuridad. Shin entrecerró los ojos mientras miraba a su alrededor. Había una gran piscina circular en el suelo, llena de lo que parecía un horno plateado de parpadeantes micromáquinas líquidas. Fue un generador para crear el material con alto contenido de polímero que forma el núcleo del sistema de propulsión de la Legión y sus músculos artificiales. También hubo tornos y prensas para trabajar el metal. Mirando más profundamente, Shin vio una legión ligera como los tipos Améise y Grawolf moviéndose a lo largo de una cinta transportadora, y un dique seco para ensamblarlo y dinosauria. Lo que parecían armaduras estaban suspendidas desde arriba en lo que probablemente era una línea de montaje para minas autopropulsadas. Más adentro aún había una gran máquina en forma de caja que se parecía a un escáner típicamente utilizado por humanos, excepto que era mucho más grande. Eso fue probablemente para inspeccionar la Legión completa. Como si se estuviera preparando para interceptar a los Huggernauts con todo el poder de la Legión disponible, todos los procesos se detienen. Los brazos robóticos retorciéndose extrañamente en los espacios entre las cintas transportadoras, así como la grúa pórtico en el techo, congelaron la operación. Y sin embargo. Ellos están aquí. Los gritos de tristeza resonaron detrás de la maquinaria, a la sombra de los brazos de la grúa, mientras esperaban. Shin podía sentirlos. Todas las unidades, cambiar munición a AXTS. AXTS a voz perforador de aletas estabilizado con aletas perforadoras de armadura. Nadie respondió, pero el sonido pesado y solemne de sus cañones de 88 milímetros cargando era todo lo que necesitaba escuchar. Doce unidades a la izquierda y doce a la derecha detrás del generador las derriban junto con el generador. La mirada de Anette cayó sobre un cadáver agazapado y deshidratado sentado dentro de un espacio de almacenamiento estrecho escondido entre los paneles de la pared. Estaba vestido con el uniforme azul profundo del ejército de la República, y el cristal casi nervioso en su cuello brillaba azul. Probablemente fue uno de los manipuladores de la República. Anette no tenía experiencia en realizar autopsias, pero por la apariencia de lo seco que estaba el cuerpo, esta persona no había muerto recientemente y, debido al hecho de que tampoco había decaído, probablemente había muerto durante el frío y árido invierno. Probablemente en la época en que la unidad de reconocimiento estaba cerca de este edificio. Así que tú fuiste quien se conectaba y desconectaba, fue simple, de verdad. Esta persona había intentado resonar con la unidad de reconocimiento mientras aún estaban vivos, pero al borde de la muerte. La distancia física no le importaba a Pararraib, y los soldados de la República no tenían soldados de la Federación registrados como objetivos de resonancia. Pero tampoco había informes conocidos de alguien que intentara resonar al borde de la muerte. El cerebro humano era aún más una caja negra que el dispositivo Raib. Según la teoría, cuando las personas murieron, sus conciencias se hundieron en el inconsciente colectivo y desaparecieron. Existía la posibilidad de que en el momento que sucediera, aquellos conectados a ellos a través de la resonancia sensorial sintieran algún tipo de reacción. No es que ella tuviera la intención de probar esta teoría. Anette recogió sus pensamientos mientras miraba el cadáver. La razón por la que la unidad de reconocimiento no había encontrado el cadáver de este soldado de la República era porque habían estado buscando a la Legión y no a los humanos. El Ulfenar, el exoesqueleto reforzado utilizado por la infantería blindada, tenía capacidades sensoriales inferiores a las de Ameise, y teniendo en cuenta que este cadáver, en ese momento, había estado muriendo e inmóvil, con la mayor parte de su calor corporal perdido y su pulso débil, detectando que tendría ha sido mucho más difícil. Anette descubrió que había sido principalmente una coincidencia. Siempre he sido malo en el escondite. Anette se mordió el labio cuando ese pensamiento de repente cruzó por su mente. Malo escondiéndose, y buscando. O más bien, Shin solía ser tan bueno en eso. Cada vez que ella se escondía, él la encontraba de inmediato, y cuando era su turno de esconderse, ella nunca podía encontrarlo. Los juegos siempre duraban mucho más cuando Anette lo era. Y aún así, el escondite era un juego que a menudo jugaba con él. Te encontré, Rita. Porque le encantaba ver esa cara sonriente cuando la encontraba, sin importar dónde se escondiera. La repentina reminiscencia hizo que las lágrimas brotaran de sus ojos. Ella miró el cadáver frente a ella para ahuyentar la sensación. Fue entonces cuando se dio cuenta. ¿Y cómo? ¿Cómo ha estado esta persona solo muerta durante unos meses? La ofensiva a gran escala de la Legión había sucedido hace casi un año, a fines del verano pasado. Nunca olvidaría cómo en la noche del Festival de Fundación de la República, el Gran Mur se había derrumbado, y en sólo una semana después de eso, Liberté et Galité había caído. En ese momento, la capital secundaria del norte, Charité, había sido arruinada. La Legión no tomó prisioneros y no podía distinguir a los soldados de los civiles. No podría haber habido sobrevivientes. Después de eso, los restos de la República habían ido más al sur, y la próxima vez que la humanidad pisó Charité fue cuando llegó la unidad de reconocimiento. Tampoco había personal militar de la República mezclado con la Fuerza Expedicionaria de Socorro. Todo llevó a una conclusión de que no debería haber habido soldados de la República que pudieran haber muerto aquí hace varios meses. ¿Qué está pasando? Repentinamente, guardia de pie cerca del edificio debajo de la enorme nube de Intax Fliege, el capitán del escuadrón Phalanx, Taiga Asua, frunció el ceño desagradablemente, sentado en la seguridad de la cabina del Juggernaut, al igual que sus camaradas. Suena como un infierno allá abajo. La compañera de varios años de Taiga y la vicecapitana, Aina, respondió con una sonrisa. Estoy bien ahora, ya que no estoy resonado con ellos, pero realmente se ve mal, Taiga. Estoy escuchando las voces de la Legión. Sí, no tengo idea de cómo Nousen todavía está acuerdo cuando tiene que escuchar esto 24-7. Pueden haber sido compañeros 86, pero Shin había sido enviado a la primera unidad defensiva de la primera sala hace dos años, el sitio de disposición final para los procesadores que habían sobrevivido a su bienvenida, y desde allí, lo habían echado a la Legión. Territorios. Taiga había estado en la octava sala hasta hace sólo seis meses. No había relación entre los dos. Taiga había oído hablar de su infame habilidad, por supuesto, pero quedaban pocos en el campo de batalla de la República que realmente hubieran entrado en contacto con ella. Incluso 86, endurecidos por la batalla, y la cruel reina sangrienta habían caído en pánico la primera vez que tocaron la habilidad de Shin. Fue por esta razón que los capitanes y vicecapitanes, que estaban obligados a permanecer resonados a Shin en todo momento durante las operaciones, todos resonaron con él varias veces antes de cualquier operación para acostumbrarse a la tensión. Al menos, esa era la idea, pero aún era, dura. Resonarse con Shin, que era un experto en combate cuerpo a cuerpo y siempre luchó al alcance de la mano de la Legión, fue mucho más difícil que usar la resonancia sensorial en circunstancias más normales. El segador que rompe sus manejadores y cualquier 86 que no puede soportar los lamentos de los muertos, eh, Taiga suspiró, recordando la expresión fría y sin emoción y los ojos rojos que parecían encajar muy bien con ese apodo. Tal vez sólo pudo mantenerlo unido porque estaba constantemente expuesto a las voces, o tal vez fue al revés que la exposición continua desgastaba su sensibilidad. Incluso después de entrar en contacto con tanta muerte, después de tres años de servicio, Taiga no podía imaginar siete años luchando a través de esos gritos. Fue entonces cuando escuchó un débil susurro de dolor de la resonancia. No quiero morir. Para empezar, esta no era una fábrica normal. Era un almirante que estaban efectivamente en el estómago de una legión mucho más grande que los tipos de combate en las entrañas de una matanza empeñada en aniquilar a la humanidad. Cada máquina a la vista era parte del enemigo. Los cortadores láser que se usaban para manipular estructuras de acero disparaban sus rayos como espadas alargadas. Los brazos robóticos cercanos blandieron sus dedos de tres garras como las garras de un halcón. Una bandada de máquinas parecidas a arañas de propósito y nombre desconocidos, tan grandes como perros de tamaño mediano, acudieron en masa a los Huggernauts, tratando de tropezar con sus piernas. Evadiendo, cortando y pisando fuerte esos obstáculos, Undertaker corrió por delante. Incluso con innumerables piezas de maquinaria retorciéndose bloqueando el campo de visión de Shin, su habilidad le permitió ver a través de los escondites de la legión con precisión. Anju, pasaremos por una grúa pórtico en 20 segundos. Hay uno a la sombra de la tercera grúa desde la derecha. Probablemente una mina autopropulsada. Sácalo con una ronda de fusibles de proximidad. Roger, segundo teniente Jaeger, no olvides sustituir el lanzador de misiles por una torreta de tanques hoy. Y recuerda cambiar tu munición también. R. Roger. Teo. Hay un grupo enemigo detrás de los Lue. Saldrán pronto. Roger, ah, creo que los vi por un segundo, son un montón de tipos Grawolf. Rito, cuida de lo que echo de menos. Lo tienes. Los proyectiles altamente explosivos destinados a objetivos ligeramente blindados estallaron contra el techo uno tras otro, lloviendo fragmentos de algo que alguna vez sostuvo una forma humanoide en el suelo. Los tipos de Grawolf saltaron sobre Lue a medio ensamblar en un intento de lanzarse sobre el enemigo, solo para ser derribado por un ancla disparada horizontalmente. 24 juggernauts corrieron adelante, a través del fuego y la lluvia de metal. Atravesaron el área de producción, invadiendo nuevamente los túneles construidos para las vías del tren. Esta vez, sin embargo, el diámetro del túnel era lo suficientemente grande como para acomodar un ferrocarril de 8 vías. Rieles dobles. Esos eran los rieles de alta velocidad que habían escuchado sobre los que la Legión había reparado. Las predicciones eran correctas, al parecer. Aquí era donde el Morpo se había dirigido en ese momento para unirse con el Almirante de Fusión Nuclear detrás de los muros del Gran Mur, donde podía apuntar a cada una de las esferas de existencia de la humanidad. Fue entonces cuando la débil y triste voz de una niña resona en sus oídos. No quiero morir. Frunciendo el ceño, Shin levantó la mirada en la dirección de donde provenía la voz por un momento. Había venido de, la superficie, e. No era donde estaba Elena, no donde estaban los cuarteles tácticos, sino en otros lugares. Un grupo de tipos Grawolf salió ruidosamente de todo el edificio, rodeando al escuadrón Phalanx, que estaba a la defensiva. Tyga chasqueó la lengua con molestia, preguntándose de dónde habían salido. La terminal de la estación central de Charité, el laberinto subterráneo de la Legión, se extendía por el subsuelo de este sector. Podría haber salidas a la superficie que no estaban marcadas en ningún mapa, y los tipos de Grawolf tenían sólo dos o tres metros de altura. Era completamente posible para ellos escapar a través de un orificio de ventilación o similar. Aina, cubre al mayor. Profesor Penrose, entré en Stock. Roger eso, Tyga. Entendido, ten cuidado. La unidad de Aina, Stock respondió, desviándose. A través de su pantalla principal, Tyga podía ver a Anete corriendo por el edificio con paneles de vidrio, puede haber sido una alba, hasta lo último que dijo, pero no era una mala persona. Andler One, enemigo detectado. Participando en combate, todas las unidades, no olviden que nuestro objetivo de protección está en la parte trasera. Las respuestas de sus compañeros de escuadrón resonaron a través de la resonancia. Mirando a sus compañeros asumiendo una posición de combate, Tyga dirigió la vista de su cañón de 88 milímetros al enemigo. No quiero morir. La voz triste habló en una lengua humana. Era lo que Shin llamó una oveja negra, una unidad de soldado que usaba una copia degradada de un cerebro humano, constantemente en bucle y reproduciendo sus pensamientos finales antes de la muerte, sin ninguno de los recuerdos o inteligencia que tenía en la vida. No quiero morir. Pero aún así, era irritante. Tyga recordó a sus propios camaradas muertos, quienes probablemente habían pronunciado las mismas palabras en sus últimos momentos. No quiero morir. ¿Se acostumbró a ese reaper de ojos rojos, incapaz de cerrar los oídos a estos lamentos? ¿Acaso no sintió nada después de escucharlos? ¿O era que no podía soportar escucharlos más, compadeciéndolos mientras se veían obligados a lamentar su mala fortuna incluso después de la muerte? ¿Era por eso que regresó a este campo de batalla sin fin, a pesar de innumerables roces con la muerte, para enterrar a la legión? Un Grawolf saltó en diagonal desde detrás de la cubierta de escombros, cargando contra él. Tyga lo derribó con fuego de ametralladoras pesadas y pisoteó sus restos para cambiar a un nuevo objetivo, cuando sucedió. Detrás de ellos, desde la entrada donde no había enemigos a la vista, llegó un destello de luz. ¿Eh? Ese destello resultó ser chispas de cortocircuito de electricidad. Esto que había sido cortado por la mitad, su bloque de cabina cortado a través del medio y su circuito cortado floreciendo en una flor de alto voltaje como un grito de muerte. Anete, que había estado corriendo hacia ella, se congeló en su lugar. Un destello rojo de sangre brotó a la blanca luz del sol. ¿Qué? Luego se cortó una segunda unidad que luchaba con un Grawolf en la parte trasera izquierda de Tyga. Una tercera unidad fue golpeada a su lado y derribada. A sus costados, arriba y debajo de él, a su frente y su parte posterior, los Huggernauts fueron cortados por la mitad, sus miembros que funcionaban mal se retorcían en lugar de gritos cuando todos se arrugaron. ¿Qú qué es esto? Los tipos de Grawolf que luchan contra ellos no estaban haciendo nada fuera de lo común. Sus armamentos eran los mismos que los de cualquier otro Grawolf. Dos cuchillas de alta frecuencia y un lanzacohetes múltiple. Stock, el primero en caer, ni siquiera había estado luchando contra un Grawolf para empezar. El método de cómo atacaron era desconocido. Sólo el sonido del viento que se cortaba hizo eco junto con el incesante lamento de los muertos, y los gritos de sus camaradas, desgarrando la luz del sol. Mierda, ¿qué es esto? ¿Qué demonios está pasando? Aina. Aina ha estado. A un dos el voló, y la cabeza cortada de un procesador salió al aire como una broma de mal gusto. Durante el momento en que Taiga se distrajo, el Grawolf en frente de él se acercó. Detectó su impulso asesino artificial. Pero eso fue todo. El brillo negro helado de una cuchilla cortaba el borde de su pantalla óptica, brillando a la luz del sol. Eso fue lo último que vio Taiga. Punto 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 exclamación de cierre. Frederica se levantó de repente, pateando su silla. Todo el color desapareció de su rostro, y sus ojos rojos se abrieron de golpe. Al darse cuenta del comportamiento inusual de la niña, Lena se acercó rápidamente a ella desde el estrecho compartimento. ¿Estás bien? ¿Qué es eso? Esos ojos carmesinos la estaban mirando. Estaban congelados en estado de shock y terror mientras contemplaban el sombrío espectáculo que se desarrollaba a lo lejos. Mientras tomaba varias respiraciones superficiales, sus labios sin sangre lograron formar las siguientes palabras. El escuadrón Phalanx, el escuadrón encargado de defender a Anete, estacionada no muy lejos de aquí, en lo que debería haber sido un sector seguro, simplemente fue borrado. Su habilidad aún captaba el lamento de los enemigos que aún no estaban en su campo de visión. Alertó al resto de sus compañeros de escuadrón sobre el peligro cuando una horda de minas autopropulsadas saltó frente a los pies de un Dertaker como una oleada de agua negra. Esto realmente es un poco demasiado, pensó Shin mientras entrecerraba los ojos al ver las distorsionadas figuras humanoides que llenaban el ferrocarril de ocho vías en un abrir y cerrar de ojos. Así como los 86 habían regresado a la república, las minas autopropulsadas eran armas desechables. Tenía sentido enviarlos en masa, pero, esto todavía era demasiado. Después de recorrer una cierta distancia, Shin sólo podía percibir a la legión como un solo grupo, y su batalla con el Morpo le había enseñado que no podía escuchar la voz de una unidad inactiva en estado de éstasis. Pero aún así, estos números eran demasiado. Una figura humana se le acercó desde su punto ciego, como si lo mirara desde el borde de su campo de visión. Shin retiró la pierna izquierda delantera de su unidad antes de que pudiera acerrarse a ella. No tenía sentido desperdiciar la preciosa pólvora en una mina autopropulsada quebradiza. Pero justo cuando estaba a punto de echarlo, se encontró con su mirada. Interrogación de cierre Exclamación de cierre Él reflexivamente saltó hacia atrás, casi chocando con Raiden, quien juró molesto. Shin tampoco podía prestarle atención. Fijó su atención en la figura de su pantalla principal, que retrocedió como si tuviera miedo. No podía escuchar ningún lamento. Imposible. Estaban bajo tierra, y el concreto y el sedimento perjudicaron las comunicaciones inalámbricas, pero la unidad de infantería blindada que los ayudaba estableció un relé a la superficie. Usando el enlace de datos, comparó el estado de detección de enemigos de cada uno de los otros escuadrones con las voces que podía escuchar, luego chasqueó la lengua. ¡Qué dolor! Confirmando el estado del Pararight, habló con todos los capitanes de escuadrón. A todos los miembros del paquete de ataque, el radar de Cíclope recogió un grupo enemigo. Objetivos humanoides desarmados que pesan aproximadamente 100 kilogramos cada uno. Minas autopropulsadas. Un grupo altamente condensado de minas autopropulsadas frágiles era una elección fácil para el fuego de perdigones de un cañón. Shiden se lamió los labios, reflexionando sobre la tontería de los trozos de chatarra. Fue entonces cuando escuchó el sonido de alguien jadeando a través de la resonancia. Todos los miembros del paquete de ataque, cesen todos los combates y retírense Shiden, no disparen. Interrogación de cierre exclamación de cierre. El dedo índice de Shiden salió disparado del gatillo en el último segundo. Cíclope saltó hacia atrás, con Shiden presionando una mano contra su oreja izquierda. El cristal de cuasinervio implantado debajo de su piel había sido extraído cuando se unió al ejército de la federación, junto con su brazalete de enlace de datos variable, pero los hábitos recogidos durante cuatro años en el campo de batalla murieron con fuerza. ¡Qué demonios! Estaba a punto de eliminar a todo ese grupo. El momento fue perfecto. Suponiendo que esos sean legión, pero de los que estaba hablando no lo eran. Eh. Entonces, ¿qué más harían? A mitad de sus palabras, Shiden se dio cuenta de la verdad. Los enemigos eran armas antipersonal que la legión había desarrollado en forma humanoide. Por mal hechas, las minas autopropulsadas sólo tenían forma de humanos. Entonces, si las figuras frente a ella no eran minas autopropulsadas, la respuesta era clara. Las figuras emergieron de la oscuridad, con pasos asombrosos que los hicieron parecer heridos, al igual que las minas autopropulsadas que no podían caminar erguidas. Pero sus colores plateados destacaban con demasiada claridad. Los ojos plateados de adularía miraban a Cíclope. La miraron fijamente. La legión utilizó su ventaja tecnológica descaradamente injusta para desarrollar incansablemente y mantenerse un paso por delante de la humanidad. Pero su programación les prohibió hacer un arma que fuera demasiado similar a un humano. Incluso las minas autopropulsadas, que estaban cerca en ese sentido, no tenían rostros humanos. Carecían de bocas, narices y, por supuesto, ojos. Lo que significaba que esto, entonces eso es lo que está pasando. Shiden maldijo por lo bajo. ¡Qué mierda! ¡Hay cerdos blancos aquí! Final de la primera parte. 86. Este volumen está traducido directamente del inglés, cuando salga una mejor traducción será reemplazado. Volumen 4. Segunda parte. Capítulo 4. Triage. Uc. Al abrir los ojos, se encontró en la oscuridad total. Anete, que estaba tendida al azar en el suelo, se puso de pie. ¿Dónde estoy? Y miró a su alrededor, pero la oscuridad era demasiado espesa para que el ojo humano no viera nada. Podía sentir la sensación de hormigón contra sus pies descalzos. El lugar no se sentía sofocante, lo que significaba que probablemente era un espacio bastante abierto. Cuando había estado investigando una instalación de la legión que habían recuperado, el escuadrón Falanx había sido atacado por la legión y aniquilado. Los tipos de Grawolf que los habían sacado se habían acercado a ella, y eso era todo lo que recordaba. El recuerdo hizo que Anete se mordiera el labio. He sido capturado por la legión, entonces. ¿Pero por qué? Si se tratara de una cacería de cabezas y estuvieran buscando redes neuronales para asimilar, los procesadores con experiencia de combate del escuadrón Falanx serían mucho más valiosos para la legión. Si los mataron, ¿por qué tomar a un no combatiente como yo? Sin embargo, la rareza no termina ahí. El cuartel general táctico todavía funcionaba cuando atacaron. ¿Por qué sacrificar el elemento sorpresa y no atacar el cuartel general enemigo? Esto no es una cacería de cabezas. Y tampoco pretendían disminuir las fuerzas del paquete de ataque. ¿Qué me hace más valioso que esos objetivos? Habría tenido sentido si hubiera sido experta en el desarrollo de Feldreo desarrolladora de algún sistema de armas de vanguardia, pero era una investigadora de Pararrae. La legión ya podía comunicarse bajo el despliegue de Intax Fliege. No la necesitaban. No. No lo sé. No tengo suficiente información. Ella sacudió la cabeza y se puso de pie. Por ahora, ella necesitaba correr. Se giró y examinó su entorno. Su dispositivo Wright probablemente se había caído cuando se lo llevaron. Se palpó la bata de laboratorio, solo para encontrar que la pistola que había usado para defenderse también había desaparecido. Era un espacio completamente sin luz, pero después de un tiempo, sus ojos se acostumbraron a la oscuridad. El lugar era tan grande como, no, era aún más grande de lo que pensaba, y apenas podía distinguir las siluetas de un grupo de humanoides agazapados en una esquina. Eran personas probables. Si fueran minas autopropulsadas y no la atacaran a esta distancia, tampoco reaccionarían a ella alzando la voz. Anette obligó a su garganta seca a hablar. Oye. Sin reacción. Oye. Tú allí. ¿Sois sobrevivientes del escuadrón Phalanx? ¿Sabes dónde está esto o cómo llegamos aquí? Oye. Todavía no hay reacción. Pongamos la situación en orden. El cuartel táctico estaba lleno de suspenso después de escuchar que un escuadrón había sido eliminado en la superficie, lo que debería haber sido seguro. El escuadrón Nordlitz, que estaba a cargo de proteger el cuartel general, formó un perímetro defensivo a su alrededor con el escuadrón Licaón de Reserva y la infantería blindada de repuesto. La información corrió frenéticamente por la pantalla principal de Vanadish cuando Lena hizo todo lo posible por sofocar su ansiedad. Frederica informó valientemente de la situación que vio después de la aniquilación del escuadrón Phalanx. Anette estaba, la aniquilación del escuadrón Phalanx, el secuestro de la profesora Henrietta Penrose, la presencia de humanos mezclados con la legión en el área de operación, ¿todo esto es correcto, correcto? No hay duda del último punto, coronel. El escuadrón Spearhead estaba escondido en uno de los diques secos de las fábricas automáticas, ocultándose silenciosamente detrás de la forma masiva de un morpo medio completo. Habían bajado los postigos anti-incendios barra anti-inundaciones para que las minas autopropulsadas y los débiles sensores de los tipos Gravolv no pudieran encontrarlos. Sheen habló desde dentro de Undertaker, que había cambiado al modo de espera. Quería confirmar la esencia de cuántas personas había en el área de operación y cuál era su estado de infiltración, pero lamento decir que no tengo tiempo para conversar, dada la situación. Era difícil distinguir a los humanos cuando se mezclaban con tantas minas autopropulsadas y tipos Gravolv, por lo que el escuadrón había dejado de combatir y se había retirado a las profundidades del tipo de reproducción automática. Después de haber luchado en el sector 86to que no tenía civiles hasta ahora, los 86 no estaban acostumbrados a batallas en las que había unidades que no debían matar mezcladas con el enemigo. En cierto modo, los procesadores eran similares a la legión en el sentido de que normalmente destruían todo lo que no era un aliado. A juzgar por lo sucias que son las personas y su ropa, parece que se mantuvieron en condiciones anti-higiénicas durante un período prolongado de tiempo, es probable que sean sobrevivientes de la ofensiva a gran escala. No estoy seguro si los llamaría sobrevivientes, Lady Killer. Más como las sobras. ¿O tal vez las materias primas estarían más cerca? Al cesar todo combate, el escuadrón Grissingamen de Shiden se refugió en una sala de ascensor abandonada y bajó sus persianas. Al desabrocharse el traje de vuelo con una mano, Shiden rebuscó en el compartimento de almacenamiento de la cabina. A diferencia de cuando los 86 tuvieron que arreglárselas con los uniformes de campo no utilizados de la República, la Federación proporcionó a sus procesadores trajes de vuelo blindados de alto rendimiento optimizados para operar Feltle. Además de ser fáciles de trasladar, eran muy resistentes al fuego, absorbeban los golpes, estaban protegidos contra balas y cuchillos y eran resistentes a la gravedad. Sin embargo, tenían un problema. Estaban apretados alrededor del cofre. Al desabrochar el botón para liberar sus senos de su dominio, soltó un suspiro. Hacía calor. Tomó un sorbo de su cantimplora antes de verter el resto sobre su cabeza y sacudirlo como un animal. Este calor provenía de la gran cantidad de adrenalina secretada por el movimiento excesivo involucrado con pilotar un juggernaut. Luego sacó un trozo de chocolate de su compartimento de almacenamiento y lo mordió. Olvídate de la suciedad, no me acercaría a ellos como están ahora. Tampoco malgastaría mi tiempo hablando con ellos. No me parecieron cuerdos. Ella se burló, mirando la puerta cerrada del almacén. Los humanos que el escuadrón Brisingamen había encontrado estaban rondando detrás de él, junto con las minas autopropulsadas y los tipos Grawolf. Sus edades eran todas diferentes, pero cada una era igual de asquerosa y loca, nuestros camaradas eran una cosa, pero no nos importaban los cerdos que tardaban en huir. Lento para escapar, te refieres a la ofensiva a gran escala del año pasado, la legión no tomó prisioneros, con una excepción. Eaguns. Ocasionalmente redondearon las cabezas de sus víctimas para asimilar sus redes neuronales. ¿Qué hacemos, su majestad? ¿Intentas protegerlos? No me importa si los cerdos blancos viven o mueren, pero lo diré de nuevo. No responden. Podemos decirles que se escapen todo lo que queramos, pero nos moverán. Lenas mordió el labio ante la apática pregunta de Shiden. Decirles que protejan al Alba sería fácil. Pero esperar que pelearan mientras diferenciaban a Alba de las minas autopropulsadas en la oscuridad del laberinto subterráneo no era una demanda realista. Hacer cumplir ese orden probablemente resulte en bajas entre los 86 en el campo. Por otro lado, ordenarles que disparen indiscriminadamente a los humanos, incluso si fueran ciudadanos de la república, solo imaginarlo la enfermó. Especialmente dado que algunos de los 86 habían visto a sus familiares y amigos asesinados de manera similar. Ordenarles fácilmente cometer atrocidades no sería nada menos que incompetencia. Un descuido que nunca debe cometer un comandante. Y no. No es necesario que nuestros escuadrones blindados los protejan de manera proactiva. Lena podía sentir que los capitanes se atormentaban con suspenso por la resonancia y continuó. Sin embargo, hay una manera de distinguirlos, si te encuentras con unidades humanoides, exponerlas a tus miras láser de control de fuego a la máxima potencia. Si son humanos, deberían huir, o al menos dejar de moverse. Si no reaccionan, son minas autopropulsadas. Podía sentir a Shin haciendo una mueca. Dependiendo de cuánto tiempo los expongamos, al menos podría provocar quemaduras graves. Y sí. Pero es preferible matarlos a tiros. El sistema de control de fuego de Feldres a Huggernaut empleaba un rayo láser invisible que funcionaba como visor y buscador de alcance, y un láser era una convergencia de energía con directividad. Exponerlo a los ojos puede provocar ceguera, mientras que la exposición a la piel puede hacer que se caliente y se queme. Incluso si el alba no estuviera cuerdo, su sensación de dolor probablemente todavía estaría intacta. El dolor era la campana de alarma de un organismo, que lo impulsaba a evadir activamente y huir. La legión tenía instrumentos que detectarían la exposición a los láseres, pero no tenían ni sensación de dolor ni inteligencia para comprender e imitar lo que les sucedía a los humanos cuando estaban expuestos a los láseres. Puede exponer tus posiciones, pero las minas autopropulsadas solo pueden luchar en un rango extremadamente corto de todos modos. No debería influir en el combate. Deja el refugio de cualquier humano que huya hacia la infantería blindada, pero por favor trata de no dispersarlos demasiado. Roger. Sin embargo y ella interrumpió su respuesta, que estaba tan llena de apatía como había esperado. Eso no se aplica en situaciones que pueden resultar fatales. Aplica un juicio rápido y elimina cualquier amenaza ante ti sin dudarlo. Ordenar que los 86 sufrieran pérdidas en nombre de los civiles de la República era lo único que nunca podría ordenarles que hicieran. Del mismo modo, con respecto a la profesora Henrietta Penrose, podía sentir una sensación apretada en el pecho. Ella estaba mareada. Lena temía las palabras que estaba a punto de pronunciar. Se habían saltado las calificaciones juntos, y cada uno había sido el único amigo que el otro había tenido alrededor de la misma era. Se habían peleado hace dos años sobre el tratamiento del escuadrón Espearead y se habían lastimado mutuamente, pero al final, Anette todavía había ayudado a reconfigurar el dispositivo Raid de Lena. Durante la ofensiva a gran escala, Anette tomó el mando de las unidades y luchó a su lado. Ella era una querida amiga para ella. Su único y mejor, mejor amigo. Pero no podía exponer a sus subordinados, sus procesadores y la infantería blindada que le prestaron, solo por ella, prioriza completar la misión. Ahora que el escuadrón Phalanx ha sido eliminado por un ataque no identificado, dividir nuestras fuerzas para buscarla y poner a nuestras unidades en riesgo de ser eliminadas individualmente, es un riesgo que no podemos permitirnos correr. Había pensado en enviar al escuadrón Licaón, que estaba esperando en espera, pero teniendo en cuenta que los cuatro escuadrones ya desplegados podrían encontrar problemas imprevistos, no podía darse el lujo de cambiar de fuerza por el bien de Anette. Coronel y no la voy a abandonar, Capitán Mousen. Si alguno de nuestros escuadrones entra lo suficientemente profundo, entonces deberían poder rescatarla. Sin embargo, si no lo hacemos a tiempo, no hay mucho que podamos hacer. Incluso si eso significaba dejar que Anette fuera cruelmente desmembrada. Después de un silencio de varios segundos, Shin volvió a hablar. Y Coronel. El escuadrón Espearead y yo nos trasladaremos al rescate del mayor Penrose. Capitán Mousen. Puede que no conozcamos el método de ataque del enemigo, pero siguen siendo legión. En ese caso, debería poder evitar el compromiso a medida que avance. Mis posibilidades de encontrarme con la legión en el camino son menores. Pero y estás pensando en cómo no puedes dejar que 86 mueran por ciudadanos de la República, ¿verdad? Mientras señalaba con precisión las preocupaciones de Elena, su voz tranquila estaba atormentada por la preocupación. No entiendo por qué no puede separarse de la República, Coronel, pero sí entiendo que, independientemente de la razón, simplemente no puede. Piensas que estos pecados son tuyos porque eres ciudadano de ese país. Pero eso no significa que tenga que fingir que es tan insensible como la República, Coronel. No tienes que actuar como la reina sangrienta que lucha sin nadie a su lado. Así que no te obligues a hacer cosas que no deberías tener que hacer, lo diré nuevamente. No le queda bien, Coronel. Punto 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 punto. Dejaré subyugar al almirante a los escuadrones Brisinghamen y Thunderbolt. Tendremos que dividir nuestras fuerzas como temías, pero esto no debería afectar nuestro tiempo de búsqueda. Shiden dejó escapar una risita. ¿Estás seguro de que estás bien con eso? Me estarías entregando una victoria. Tómalo. Ahora no es el momento para concursos de meadas. Sé que estoy bromeando, déjamelo a mí. Frederica luego dijo. Shiney, he estado haciendo un seguimiento del área general donde fue llevado Penrose. Si lo comparo con el mapa, debería ser capaz de identificar su ubicación exacta. Te mostraré el camino, así que concéntrate en evadir a la legión lo mejor que puedas. Cierra tus ojos si las cosas se ponen peligrosas. Pido disculpas de antemano, pero puedo aceptarlo, por desagradable que sea decir, preferiría no dar testimonio de que ella fue desarmada. Rito, podemos dejarte sacando el weisel mientras la buscamos, ¿verdad? Sí, no hay problema, capitán. Lena frunció el ceño. Como comandante, tenía que soportar las emociones que brotaban de su interior. Y muchas gracias y... La única respuesta de Shine fue silencio, mientras Frederica resopló antes de agregar. Una pregunta final, aparte de la aniquilación del escuadrón Phalanx, nadie más ha sido atacado de manera similar, ¿correcto? No. Tampoco hemos visto nada. Así que solo yo lo vi, Shine preguntó. Frederica, ¿puedes explicar lo que sucedió allí? Su pregunta tenía la intención implícita de que estaba bien si ella no podía explicarlo, o más bien, no deseaba recordarlo. Había sido testigo de un escuadrón de 24 personas, cuyos nombres y rostros conocía, siendo invadidos sin piedad uno tras otro. Era una consideración que uno naturalmente haría hacia un niño apenas mayor de 10 años. Sin embargo, Frederica sacudió la cabeza. Mis disculpas no sé los detalles. Huygernauts estaban siendo aplastados de izquierda de derecha antes de que supiera lo que estaba sucediendo, hasta el final, no vi qué tipo de ataque era. ¿Cómo fueron asesinados? Capitán Nohuzhen, ¿cómo puede preguntar algo tan sin rodeos? No me importa, Milice. Es porque puedo ayudarlos con mi poder que estoy al lado de Shine. Tengo una gran deuda que pagar. Frederica lanzó un suspiro. Pero por más fácil que sea decir, sí. Los ojos rojos de Frederica se nularon con el recuerdo mientras trataba seriamente de poner en palabras lo que había visto. Aina, la primera en ser derrotada, de repente se partió por la mitad. A pesar de la ausencia de hostiles en su vecindad, el Huygernaut fue cortado justo en el medio de la cabina, supongo que murió al instante. Tal vez fue disparado por un cañón de gran calibre. Parecía probable, dado que había sido destruido sin enemigos alrededor. Pero Frederica sacudió la cabeza. Aina estaba parada dentro de un edificio rodeado de Huygernauts. Sería excepcionalmente difícil encontrar una línea de fuego para atacar esa posición, sin importar a dónde apuntar, tal vez un francotirador con la habilidad de Kurena sería capaz de tal hazaña. Para empezar, sería difícil dividir un Huygernaut en dos con un arma de proyectil. Creo que las posibilidades de que esto sea un francotirador son escasas. Las marcas de penetración de un ATFSS de 30 centímetros eran relativamente pequeñas, al igual que una ojiva antitanque altamente explosiva, con su chorro de metal. Era dudoso que incluso pudiera partir el ataúd ambulante de la república por la mitad. Pero esto no significaba que a Shin se le ocurrió una respuesta. Parecía que estaba pensando ardientemente y sólo hablando para poner todo en orden. Pero al final, no pudo encontrar nada y se cayó. Al darse cuenta de que cualquier otra discusión sería sólo una conjetura, Lena llegó a una conclusión basada en lo que sabían hasta ahora. Debemos dar máxima prioridad a la recopilación de información sobre dicho ataque. Si te encuentras con un ataque similar, evita el combate tanto como sea posible y retírate de una vez. Roger. Entendido. Llamó una y otra vez, pero las figuras humanas no reaccionaron a su voz. Anette se cayó, sintiendo una sensación de temor arrastrándose sobre ella. Al ver cómo las líneas de sus hombros movían arriba y abajo mientras respiraban, se dio cuenta de que probablemente eran humanos después de todo y no estaban muertos. Este grupo de compañeros humanos simplemente respiró, impotente, débilmente. El sonido de sus tacones golpeando contra el piso era un problema en esta situación. Se quitó los zapatos y cruzó el suelo con las medias puestas. La puerta tenía una cerradura electrónica, pero afortunadamente era un tipo antiguo, un tipo que podría ser engañado por cualquier tipo de objeto delgado, parecido a una tarjeta. Girando la perilla una y otra vez, sacó una tarjeta al azar del bolsillo de su abrigo y la pasó a través del lector. El mecanismo simple emitió un pitido electrónico, ya que cedió fácilmente. Empujando suavemente la puerta metálica para abrirla, echó un vistazo a través de la grieta, no había nada allí. Parecía que la legión no sentía mucha necesidad de proteger a una presa tan indefensa. Y honestamente, probablemente no haya necesidad de hacerlo. No estaban atados de ninguna manera, pero este confinamiento era más que suficiente para mantener a quienes nos movían por voluntad propia. Cuando miró hacia atrás, los otros prisioneros nos movieron. Llamó al grupo que estaba a la cabeza de ellos. «Ey, salgamos de aquí, deberíamos poder escapar ahora». Pero como se esperaba, no obtuvo respuesta. Sacudiendo la cabeza, Anette se deslizó por la rendija de la puerta con destreza felina. La pesada puerta se cerró por sí sola en el momento en que la soltó, y el sonido del chasquido hizo eco suavemente. Sacudiendo el sonido duro que casi parecía criticarla por abandonar a alguien otra vez, siguió caminando. Al principio, se movió con cautela, pero eventualmente aceleró un poco. El largo y largo corredor era amplio y confortablemente ancho, y su techo era bajo, como era típico del subsuelo. Podía distinguir los azulejos ornamentales blancos y tenues incluso en la oscuridad, y había persianas plateadas con diseños elaborados que se bajaban a izquierda y derecha. Más adentro había elegantes escaparates compitiendo entre sí en belleza en todo este espacio deshabitado y abandonado. Ella estaba en un centro comercial. Probablemente era, o más bien, sin duda, la instalación de comercio dentro del laberinto subterráneo Charité. Avanzó por los anchos pasillos, lidiando con el miedo de caer en una emboscada de la legión. Las pasarelas estaban llenas de curvas suaves y estaban diseñadas para permitir que muchos clientes pasarán fácilmente, lo que creaba muchos puntos ciegos. Acerrada a las sombras, buscó desesperadamente la escalera que la llevaría a la superficie. Cuando vio eso cerca de una pared distante, trotó. Mientras lo hacía, escuchó atentamente, asegurándose de mantenerse alerta ante el sonido de cualquier cosa que se le acercara. Ninguno de la legión, ni siquiera la dinosauria con sus 100 toneladas de peso, emitió un sonido con sus pasos. Pero en este completo y absoluto silencio, no había forma de moverse sin hacer algún tipo de ruido. De pie de espaldas a eso, que parecía un pilar redondo de algún antiguo santuario, se puso de pie y miró hacia dónde debería estar esa persona. El escuadrón Falanx había sido atacado en la superficie a pesar de que se suponía que el campo de batalla era sólo subterráneo. Había una posibilidad de que el cuartel táctico Don Drenna y los demás habían sido atacados y eliminados también, pero tenía que apostar a que no sufrieran daños. No me pierdas de vista, te lo ruego, porque dentro de Banadís estaba Frederica, la niña con la capacidad de ver el pasado y el presente de cualquiera que conociera. Bueno. Ella parece estar ilesa. Los ojos carmesí de Frederica brillaron débilmente mientras miraba al espacio. Sentada completamente quieta, su apariencia tan encantadora y arreglada como siempre parecía mística y majestuosa y al mismo tiempo completamente extraña cuando se la ponía en contraste con el vehículo de comando blindado y su tecnología de vanguardia. Era como una posesión divina, como si fuera una sacerdotisa sagrada que hablara la voluntad de los dioses. Solemne y grave. Mirando a través del espacio vacío a un lugar desconocido con los ojos completamente en blanco, Frederica hizo una mueca. Tienes bastante tenacidad, corriendo tan lejos como lo hiciste, sin embargo, ¿qué es lo que estás haciendo allí, Penrose? Deambulando como tú. Frederica frunció sus adorables cejas en un pensamiento momentáneo, luego abrió mucho los ojos y sonrió al comprender. Ah, chica inteligente, tú. Te detuviste ante el panel de información, sabiendo que podría estar mirándote, Shiné. Él respondió asintiendo en silencio sobre la resonancia. Tengo una idea del paradero de Penrose. Ve allí lo más rápido que puedas. Confirmado. El bloque comercial del este del cuarto nivel, ¿eh? Confirmando los datos del mapa que había recibido, Shin giró el rumbo de Undertaker. La ubicación actual de Anete se presentó en rojo, y la ruta más corta allí se destacó. Podía escuchar a Lena hablando sobre el fuerte ruido de funcionamiento del Huggernaut. Hemos establecido la ruta en función de la distribución del enemigo y sus supuestos patrones de avance, pero es solo especulación. Debería cambiar de camino y tomar desvíos si lo considera necesario, Capitán. Roger, pero parece que la ruta actual recomendada debería estar bien. Él respondió después de confirmar el estado actual de la legión. Parecía que Lena tenía memorizada la estructura tridimensional del mapa y estaba cambiando los movimientos de sus unidades y del enemigo en su mente en tiempo real. Sería una cosa si estuviera en una superficie plana, pero Shin tenía problemas para creer que podía manejar todo en un campo de batalla tridimensional donde las unidades movían constantemente. Esta era una habilidad que Lena había adquirido precisamente porque había pasado tanto tiempo al mando desde una sala de control distante, donde había tenido que confiar en información fragmentaria del campo de batalla cubierto por el atasco de Intax Fliege. Shin hizo que se preguntara qué tipo de pelea había visto Lena en la República desde la misión de reconocimiento especial hace dos años. De repente, se dio cuenta de que no tenía absolutamente ninguna idea. Y eso fue porque nunca había preguntado. Nadie, incluido él mismo, había pensado preguntarle a Lena sobre eso. Lena, por otro lado, parecía querer hacer todo tipo de preguntas. Confirmando la ruta recomendada en su pantalla secundaria y la ruta real que vio a través de la pantalla principal, Shin detuvo el avance de Undertaker. La habilidad de Shin le permitió monitorear con precisión la condición de la legión, y la habilidad de Lena para seguir la situación de la guerra también fue impresionante. Pero situaciones como estas a menudo ocurrieron en el campo de batalla. Hubo errores en el mapa. La ruta recomendada les indicó una ruta de servicio destinada a fines de mantenimiento, un corredor estrecho y estrecho lo suficientemente grande como para permitir el paso de una sola persona. No hay camino hacia adelante. Eso no puede ser. Para ser exactos, no hay camino por el que pueda pasar un Huggernaut. Es natural, ya que este lugar no fue construido para acomodar a Feltle. La voz de Shin sobre la resonancia no parecía importarle mucho. La información errónea era probablemente una ocurrencia común en el campo de batalla que conocía, pero para Lena, su informe fue una amarga píldora para tragar. No debería haber sido posible. La última actualización de los datos de este mapa fue justo después del último trabajo de reparación y mantenimiento de la instalación. Los datos erróneos del mapa podrían conducir a la pérdida de vidas en los túneles del metro, donde la visibilidad estaba obstruida y las rutas por las que uno podía moverse eran limitadas, por lo que Lena se había asegurado de confirmarlo con el mayor cuidado posible, pero aún así, una fría sospecha cruzó por su mente. No podría ser que el mapa es. El mapa les había sido proporcionado por el gobierno interino de la república, el gobierno interino que ahora estaba infiltrado por las gradas, que deseaban el regreso y la restauración de los 86. Y mientras lo miraba con más cuidado, vio que dicha ruta de servicio se suponía que era para transportar equipos, según el mapa, pero en comparación con el diseño del lugar, descaradamente no parecía encajar con los otros caminos y vías ferroviarias en términos de profundidad. No puede ser entendido. Busque un desvío de dicha ruta, segundo teniente Marcel, ¿podría analizar este mapa del área de combate e intentar encontrar alguna discrepancia con la estructura? Apagando el pararray a mitad de camino, se dirigió al oficial de control sentado en el asiento delantero delante de ella. Este joven, que tenía la misma edad que Shin y su grupo y tenía el mismo entrenamiento especial de oficiales que ellos, la miró y asintió levemente. Me llevará algún tiempo, pero probablemente. Entonces por favor hazlo. Esta es la máxima prioridad, así que hágalo lo antes posible. Entendido. Frederica de repente levantó la cara. Milímetros, no es bueno. Shinney, debes darte prisa. Se puso de pie y gritó, sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Corre, Penrose. No debes quedarte allí. Quien haya planeado esta instalación subterránea debe haber sido un verdadero idiota. Finalmente había encontrado una escalera que parecía que podría conducirla hacia arriba, pero después de subir lo que parecía un piso entero, se convirtió en un descenso unidireccional y la llevó a un sector diferente del mismo piso. Sabía que era lo suficientemente afortunada de no estar en los túneles del metro, pero este extraño juego de etiqueta le estaba poniendo los nervios de punta. Anette miró a su alrededor molesta. Su bata de laboratorio se arrastraba a sus pies, así que se la quitó y se la puso sobre el brazo. En un cambio completo de donde había estado antes, el sector en el que estaba ahora parecía ser una especie de fábrica. Estaba en una sala limpia o en algún tipo de quirófano. Un espacio blanco oscuro y esterilizado en el límite. No se parecía en nada a la estación ni a sus instalaciones asociadas. La legión probablemente había reparado y reconstruido esta sección después de ocupar Charité. Era un lugar alargado, y Anette no podía distinguir el otro extremo de la habitación, pero más adentro había lo que parecía un dispositivo de escaneo, junto con un grupo de camas pequeñas dispuestas en forma rectangular, con brazos robóticos finos colgando desde el techo hacia ellos. Además de la escalera, también había un corredor estrecho que parecía ser una ruta de servicio y un camino más amplio que probablemente fue utilizado por los clientes visitantes. A lo largo del amplio camino había marcas dejadas por algo que había sido arrastrado, así como innumerables rasguños y huellas. Cuando se paró frente a la pared transparente que separaba de dónde estaba la maquinaria, la mirada de Anette se posó en un grupo de cosas dispuestas en filas ordenadas. Punto 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 interrogación de cierre. Eran recipientes cilíndricos de vidrio, lo suficientemente grandes como para sostener a Anette con ella en posición de pie. Varios de ellos estaban alineados de manera ordenada, como vitrinas en un museo. Estaban llenos de algún tipo de líquido transparente. Los pedestales del interior estaban iluminados por un resplandor blanco artificial que revelaba el contenido flotante. No había nada conectado a ellos excepto los cables eléctricos que los encendían, y como no había burbujas que se elevaran en el líquido, ella podía decir que tampoco se bombeaba oxígeno. En otras palabras, lo que sea que estuviera dentro de los cilindros no estaba vivo. Reconoció las siluetas de los contenidos, pero no pudo identificarlos adecuadamente, no, pensó que lo sabía, pero no pudo entender lo que significaba. Dio un paso adelante y miró dentro. Esto es y... En el momento en que se dio cuenta de lo que había dentro de los cilindros, sintió que toda la sangre se le escapaba de la cara. Se había puesto pálida, pero la parte calmada y calculada de ella que era científica no pudo evitar observarlo con gran detalle. Había múltiples de la misma cosa, no, había varias muestras de la misma cosa reunidas. Fueron organizados gradualmente por la cantidad de trabajo que se había puesto en cada uno, y había varias, valor de varias personas allí. La Legión no usó números. No había notas para explicar esto en ningún lado. Pero aún así lo sabía. Esto era y algo la miró desde el otro lado del cilindro. Cuando Anette se congeló en su lugar, la forma humanoide del otro lado del cilindro se balanceó. Su reflejo se movió con retraso cuando sus movimientos torpes, que parecían salir directamente de una película de terror, hicieron que Anette saltara de nuevo asustada. La mina autopropulsada se arrastró en su búsqueda. Su cabeza de globo sin rostro se retorcía como un insecto, desviándose en su dirección. Mirando a Anette con su rostro sin ojos, de repente saltó ágilmente hacia ella al siguiente momento como un manantial. Noi. En un golpe de suerte, recordó la bata de laboratorio que se había puesto sobre el brazo. Lo arrojó en pánico, y afortunadamente se extendió y cubrió la unidad del sensor montado en la cabeza de la mina autopropulsada. La cegadora mina autopropulsada sólo podía deambular patéticamente mientras Anette se encogía con pasos inestables. Su cabeza se sacudió en lo que eran movimientos casi cómicos mientras trataba de quitar el abrigo que lo cubría, pero las manos de la mina autopropulsada no podían moverse con tanta precisión como la de un humano. Parecía que no podía quitar la molesta tela. Esta era su oportunidad de escapar. Estaba en estado de pánico, temiendo por su vida, pero ese mismo miedo congeló sus extremidades. Mientras trataba de correr desesperadamente, sus piernas se tensaron contra su voluntad y sus talones se hundieron en una costura en el piso, haciéndola caer de una manera espectacular. Aparentemente, su espalda había golpeado la parte de la pared transparente que correspondía con la puerta, porque se abría hacia adentro sin mucha resistencia, haciendo que cayera primero a la habitación. Todo tipo de cosas cruzó su campo de visión giratorio mientras caía. Este espacio en blanco demasiado esterilizado. La fila de vitrinas. El dispositivo de escaneo de aspecto médico. La mesa tiene aproximadamente el tamaño y la altura de una cama estrecha, hecha de metal fácilmente lavable. Y el grupo de brazos robóticos sobre él, equipados con cuchillas brillantes. Esto era ahí, una mesa de operaciones. Sí. Esta era una sala de disección. Un sonido agudo salió de la pared, rebotando en la puerta de vidrio y haciendo que se congelara. La mina autopropulsada, que todavía tenía su sensor óptico cubierto, levantó la cabeza ante el ruido repentino. Anete, que se había caído de espaldas, aún no podía moverse. La mina autopropulsada se levantó, su cuerpo girando intensamente en su dirección, cuando el sonido de algo silbando en el aire llegó a sus oídos. Algo se balanceó como un martillo detrás de la mina autopropulsada, golpeándolo en la parte posterior de su cabeza. Era la escopeta de un rifle de asalto, dibujando un arco plateado en el aire. El rifle de cañón plegable que se entregó a los operadores de Feldre se balanceó sobre la parte débilmente conectada de la cabeza de la mina autopropulsada con perfecta precisión, golpeando violentamente su unidad de sensor montada en la cabeza. A diferencia de un arma con filo, incluso las mujeres y los niños podían usar armas de fuego, pero el peso del rifle de asalto lo hacía más pesado que la mayoría de las armas cuerpo a cuerpo. Especialmente un rifle de asalto de 7,62 milímetros, hecho completamente de metal, que cargaba un peso de casi 5 kilogramos cuando estaba cargado. La mina autopropulsada, que era sólo un poco más pesada que un humano, fue derribada. Dio dos o tres pasos inestables hacia adelante, la unidad del sensor de su cabeza oscilante titubeó mientras intentaba reajustar sus rodamientos. En ese momento, sin embargo, el hocico del rifle de asalto ya apuntaba en su dirección. Ligeramente y fácilmente, como si fuera una pistola, el rifle fue apuntado y disparado sin piedad. Tres balas perforaron el módulo de control en el cofre de la mina autopropulsada. Las ondas de choque al ser golpeado lo sacudieron, haciendo que realizara un baile peculiar antes de que cayera al suelo como una marioneta con las cuerdas cortadas. Bajando el cañón humeante, Shin miró por encima de los restos de su enemigo mientras Anette todavía en el suelo lo miraba con una expresión estupefacta. ¿Cuándo fue de nuevo? ¿Cuándo era pequeña? Salía a explorar con su amigo de la infancia solo para perderlo de vista y perderse. Anette se acurrucaría debajo de la cubierta, sin saber dónde estaba, y el chico la buscaría, encontrándola después de que ya hubiera oscurecido. Te encontré, Rita. Sonriendo como siempre lo hacía, se acercaba sigilosamente a ella con pasos que no hacían ruido, como los de su hermano y su padre. Recordó que su padre una vez le dijo que era porque eran originarios de un clan en el imperio encargado de proteger al emperador. Había dicho que esperaba que en este país, no tendrían que enseñar a sus hijos a luchar y matar a nadie. Su deseo nunca sería concedido. Y por la peor razón posible, en eso. Entonces, incluso con botas militares, con sus suelas duras, los pasos de Shin eran inaudibles. Pero aunque eso no era diferente de antes, sus manos ahora estaban acostumbradas a manejar armas de fuego. Ojos fríos. Una forma viril que se ajustaba perfectamente al traje de vuelo azul acero que llevaba. Anette finalmente se dio cuenta de que todo era completamente diferente ahora que la amiga de la infancia que había conocido una vez se había ido. Lo que había sucedido en ese entonces y cómo se había sentido en ese momento eran cosas que, en este punto, sólo existían en su corazón. Si uno buscara en el corazón de Shin lo que había sucedido en aquel entonces, uno no encontraría a la chica que una vez conoció. Pero ella todavía pronunció su nombre, casi automáticamente. Espinilla. Capitán Nousen. Ella pensó que podía sentir sus ojos carmesí volverse hacia ella. Pero en el momento siguiente, se dio la vuelta, probablemente porque alguien más se estaba acercando a ellos. Podía escuchar el sonido de sus botas militares. La figura que apareció tenía el cabello y los ojos negro rojizo de Isen y estaba vestida con el traje de vuelo de la Federación. Ese era el primer teniente Shuga, si recordaba correctamente. Maldito infierno, hombre. ¿No puedes simplemente disparar como una persona normal? Golpearlo es más rápido en este tipo de encuentros. Además, si disparaba a ciegas, podría haber golpeado al profesor. Las rondas de rifle de tamaño completo de 7,62 milímetros eran extremadamente letales como armas antipersonal. Incluso si uno no golpeara la cabeza o el torso de una persona, podría matar fácilmente dependiendo de dónde golpeó. Parecía que Shin había sido cuidadoso por esa razón. ¿Está bien, Mayor Penrose? Contrariamente al contenido de su pregunta, su tono sonaba completamente indiferente. Anette se encontró frunciendo el ceño reflexivamente. No es obvio. Estaba a segundos de la muerte justo ahora. Bueno, por lo que parece, no estás muerto. Deberías estar bien si tienes energía para responder, respondió Shin, con un toque de exasperación en sus rasgos. No habían tenido este tipo de intercambio brusco desde que eran niños, pero ahora todo era diferente. Y Espinilla. Esta vez, ella llamó intensamente su nombre, y se deslizó por sus labios sin resistencia. En lo que a él respectaba, ella era una total desconocida ahora. Pero al menos tenía que decir esto. Lo siento. Por abandonarte. Por no salvarte. Por no hacer nada y por poner excusas de que no había nada que pudiera hacer. Por preocuparte por cosas que no puedes recordar y por involucrarte egoístamente en mi expiación. Punto 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 interrogación de cierre. Shin parpadeó, perplejo por la repentina disculpa. Miró a Anette por un momento como un perro de caza al que se le había dado una orden que no podía comprender, y luego miró hacia otro lado. No estoy seguro de lo que lamentas, su voz era tan profunda que ni siquiera remotamente coincidía con la voz de sus recuerdos, y aunque alguna vez había estado a la misma altura que ella, se había vuelto mucho más alto que ella en algún momento. Pero en lo que a mí respecta, no hay razón para que te disculpes conmigo, así que no te preocupes por eso, mayor Penrose. Anette sonrió, con lágrimas en los ojos. Ni siquiera lo recuerdas, tonto. No eres nada como eras antes. Pero esta parte de ti, la forma en que siempre eres tan amable conmigo me duele, esta parte no ha cambiado. Y eso me hace sentir un poco, solo. Y tienes razón. Cuando Shin informó que Anette había sido rescatada con seguridad, escuchó el alivio en la voz de Elena y no pudo evitar sentir que no abandonara a Anette había sido la decisión correcta. Unos segundos más tarde, otro par de pasos se precipitaron hacia ellos. Girando en dirección a la nueva persona, Raiden puso una mano sobre su calera. Llegas tarde, Jaeger. Ya te dijimos que no hay necesidad de precaución en este momento. Entiendo tu razonamiento, pero, aún así, aprendí en el entrenamiento a ser siempre cauteloso, no podía rastrear al enemigo si estaba muerto, por lo que ser cauteloso era la decisión correcta, pero, me alegra que hayan venido a rescatarme, ¿pero por qué esta alineación? O mejor Anette los miró con los ojos entrecerrados después de haberla ayudado a ponerse de pie y se fue sin nada que hacer. No me digan que ustedes vinieron así. No había un camino lo suficientemente grande como para que los Huggernauts pasarán, explicó Shin, señalando hacia la ruta de servicio detrás de ellos. Era un corredor estrecho lleno de giros y vueltas, lo suficientemente ancho como para permitir el paso de una sola persona. Frederica vio que su situación era una carrera contra el tiempo, por lo que tomamos el camino más corto disponible. Si los Huggernauts no podían pasar, lo mismo debería aplicarse para la legión, dejando paso solo para las personas y las minas autopropulsadas, y podemos manejar a aquellos con rifles, sin embargo, no estábamos seguros de llegar a tiempo. Y veo. Supongo que necesitarías hombres para manejar el trabajo pesado, incluso si fuera solo para llevar mi cadáver de vuelta. Ella suspiró abatida por alguna razón y luego hizo un gesto con el mismo comportamiento. Bueno, mientras estás aquí, mira aquí. Hizo un gesto hacia varios cilindros que no habían notado hasta que los señaló. Brillaban blancos y tenían múltiples esferas flotando dentro de ellos. Tras una inspección más cercana, Shin se dio cuenta de lo que eran. Humano y. Eran transparentes, como algún tipo de cristal mineral, pero eran similares a los cráneos humanos. La razón por la que era difícil decirlo con certeza era porque carecían de cierta intensidad que tenía el tejido orgánico. Se habían eliminado los globos oculares y el tejido muscular. El hueso que estructuraba los cráneos parecía estar hecho de mineral azul metálico, mientras que el cartílago parecía estar hecho de rubí. La materia cerebral parecía perídoto. La luz blanca los hizo transparentes mientras flotaban en los cilindros como elaboradas obras de arte. A juzgar por su tamaño, las cabezas provenían de hombres, mujeres y niños, y había varios de cada tipo. Las cuencas vacías miraban desde los cilindros vecinos. Raiden, que estaba junto a Shin, entrecerró los ojos al verlo. Quizás Dustin estaba imaginando cómo estas cabezas terminaron en este estado, porque podían escucharlo tragar nerviosamente. Muestras transparentes. La legión usó drogas para hacer el tejido biológico transparente y tenirlo. Sin embargo, no estoy seguro de qué hicieron para teñir el sistema nervioso. ¿Eran esos cadáveres originalmente humanos? Lo dices como si no fuera nada, pero sí, es cierto. Estas son verdaderas cabezas humanas. Probablemente ciudadanos de la República que fueron detenidos durante la ofensiva a gran escala. Sonando con náuseas, Dustin agregó. Me sorprende que te lo estés tomando también. Estoy acostumbrado a ver cabezas cortadas. Este caso es en realidad más apetecible que la mayoría, ya que se cortaron limpiamente. Sé que no es tu culpa, pero estar acostumbrado a los cadáveres sigue siendo un poco demasiado, y también estoy hablando del primer teniente allí. La reacción del segundo teniente Jaeger fue en realidad bastante normal, así que tal vez debería sacar una página de su libro. Mientras decía eso, volvió su atención a las cabezas cortadas de sus compatriotas. Esta es probablemente una especie de guía sobre cómo cortar cabezas robadas abiertas y quitarles el cerebro. Les dice todos los pasos involucrados, como dónde y cómo cortar, para que puedan producir una legión inteligente, lo que ustedes llaman Black Shepard Shepards. Cuando volvieron la mirada hacia ella, Anette se encogió de hombros. Leí el informe que enviaste al ejército de la federación con respecto a la legión, y Lena también los llama así. El oficial técnico de la antigua División de Investigación de la República luego miró a Shin por el rabillo del ojo. Tienes suerte de que la gente de la División de Transporte no hiciera su trabajo correctamente. Si lo hubieran hecho, podrías haber estado decorando mi laboratorio al igual que las personas en estos cilindros. ¿Y de qué estás hablando? Un Dirtaker, el procesador poseído que rompe sus andlers. Las historias de fantasmas que la gente cuenta en el campo de batalla son una cosa, pero una vez que la gente comenzó a suicidarse, recibí solicitudes para investigarlo, ¿qué oportunidad perdida? Si te hubieran traído, te habría abierto el cerebro y te habría visto muy bien. Los ojos de Gustin se abrieron y Raiden arqueó una ceja, pero Shin no parecía desconcertado. Dudo que alguien que no apesta a sangre pueda hacer eso. Eso es. Anette intentó decir algo en protesta, pero finalmente dejó caer los hombros y sonrió débilmente, luciendo exhausta. Así es, no tengo las agallas para hacer algo así, mucho menos una razón. No se refería solo a la atrocidad de diseccionar a una persona viva, sino también al acto de jactarse de sus propias fallas, tratando de parecer más terrible de lo que realmente era. De todos modos, eso es lo que es. Una guía para producir pastores, excepto. Golpeó el cilindro más lejano, que parecía ser la fase final de lo que fuera. Este de aquí me está molestando. Su hipocampo está totalmente destruido, los pastores usan cerebros sin daños, ¿verdad? Entonces, ¿por qué supones que dañarían intencionalmente parte del cerebro? Parece que no pensaron que llegaríamos tan lejos. No hay una sola unidad en patrulla. La sala principal central del quinto nivel. En medio de un lugar tan teñido de blanco que enloquecía, Shiden sonrió desde el interior de la cabina del piloto de Kiklobs. La totalidad de este espacio, su techo, paredes y piso estaba cubierto con pequeños azulejos blancos. Era una translúcida oscuridad blanca, tan nebulosa como la nieve fresca. Este lugar también debería haber sido parte de la estación, así que si el interior no hubiera cambiado todo este tiempo, entonces, la república debe haber codiciado el color blanco, para decirlo suavemente. Y si ese fuera el caso, no deberían haber aceptado inmigrantes para empezar. La sombra masiva que aceptaban las profundidades de la habitación no les respondió. Los tubos de plata se apilaban unos sobre otros, retorciéndose como los órganos o vasos sanguíneos de alguna criatura desconocida. Su tronco tenía una delgada placa de metal sobre él que parecía estar respirando de alguna manera. Tenía lo que parecían ocho patas delgadas, que eran tan desproporcionadas en cuanto a su peso que Shiden se preguntó por qué estaban allí, y finalmente un sensor compuesto que parecía una sonda de polilla y un sensor óptico que parecía un ojo de insecto. Este era el almirante, o más bien, su módulo de control. Su sensor óptico azul se desvió lentamente. Su abdomen probablemente estaba conectado al reactor más bajo tierra. Estaba enterrado dentro de los azulejos blancos y probablemente era incapaz de moverse. Por lo que parecía, era un blanco fácil. Bueno, dudo que esto salga bien. Líneas blancas de luz corrían por el suelo del pasillo. Arbitrariamente y luego horizontalmente. Una cuadrícula de luz golpeó la esquina del piso a 20 centímetros de distancia. Lo sabía y se preparó, pero resultó que sólo era un rayo de luz. Sólo la pierna de su juggernaut estaba tocando el rayo, pero no estaba recibiendo ningún tipo de daño. Enrejados de luz comenzaron a cubrir el piso, como para exponer las coordenadas a algo. El aliento de Shiden quedó atrapado en su garganta cuando levantó la vista. En ese mismo momento, los sensores mejorados de Kiklops emitieron una alarma que sacudió sus tímpanos. Alerta de proximidad enemiga. Su ubicación estaba inmediatamente por encima de ella. Cuando levantó la vista, los sensores ópticos siguieron su ejemplo, y después de un breve retraso, la imagen del techo apareció en su pantalla óptica. Había puntos luminosos que salpicaban las tejas transparentes del techo, y en el momento en que los notó, Shiden gritó instintivamente. Mika, rena, salta a los lados. Alto, no te muevas. Y justo cuando dio la advertencia, varios rayos azules de luz penetraron el espacio aéreo de la sala de arriba a abajo. Mientras las unidades de todos realizaban maniobras evasivas en respuesta a la advertencia, un rayo de luz rozó la unidad de alto, que yacía boca abajo con las piernas retraídas, y yo otro rayo pasó horizontalmente por la unidad de Mika. Un momento después, el fuselaje de la unidad de rena, que no había podido evadir a tiempo, fue ensartado directamente desde arriba. ¿Rena? El Huggernaut se derrumbó en silencio sin siquiera un grito desde dentro cuando el rayo de luz atravesó la cabina. Este delgado rayo de luz condensada atravesó el cañón de la torreta de 88 milímetros colocado sobre la cabina sin siquiera un sonido. Las lanzas de luz que habían raspado y perforado los Huggernauts fueron absorbidas por las baldosas semitransparentes del piso, y luego se dispersaron y desaparecieron. ¿Eran esos, láseres? Lo parece. Ella respondió rápidamente al grito de Shanna, su vicecapitán. Después de todo, habían entrado en los campos de internamiento cuando tenían siete años más o menos, y sólo recientemente comenzaron a asistir a algo así como la escuela de la Academia Especial de Oficiales. No tenían el conocimiento para analizar con precisión la situación, aunque el segador y su hombre lobo de un vicecapitán aparentemente habían recibido algo de educación, lo suficientemente molesto. Podrían haber manejado mejor la situación. Rizando sus labios amargamente, mantuvo los ojos abiertos. No podía verlo directamente, pero la pantalla del radar le mostraba las posiciones del enemigo dispersándose. Un punto luminoso azul se iluminó en el techo. Ella emitió una advertencia al Hugernau que estaba parado directamente debajo de él, que saltó hacia atrás un momento antes de que otro láser perforara donde había estado una vez, literalmente, a la velocidad de la luz. El láser rozó la pila de su pierna derecha, que estalló en una lluvia de llamas y humo negro. Cuando Kiklop se retiró dejando un rastro de humo detrás de ella, Shiden entrecerró los ojos. Entonces eso es lo que está pasando. Esas líneas en el piso son coordenadas, y cuando las pisas, los rayos láser disparan en esa dirección, toda esta habitación es una legión. No puede seguirnos con sus ojos para atacarnos cuando estamos en su barriga. Probablemente fue más rápido para los láseres recibir sus coordenadas directamente a través del enlace de datos en lugar de depender de sensores ópticos para manejarlos individualmente. Podía sentir a Shanna fruncir el ceño. Las cuadrículas son tan estrechas que es imposible que un juggernaut evite pisarlas. Sí, pero incluso si los pisamos, no parece que pueda dispararnos a todos a la vez. No está equipado para disparar a 24 unidades simultáneamente. Disparó múltiples láseres por objetivo, en lugar de uno por cada uno, para asegurar que impactara, lo que significa que sólo podía atacar a unos pocos objetivos a la vez. En ese caso y mi cíclope tiene una idea de cuántas unidades de disparo hay y dónde están ubicadas, si vamos a usar ese intervalo para dispararle, tendremos que abrir fuego justo después o un segundo antes de escuchar el alerta. Sólo los juggernauts que estaban siendo disparados tendrían que realizar maniobras evasivas, mientras que todas las demás unidades restantes dispararon. Como con todas las armas modernas, las unidades lásers movieron después de disparar, pero tuvieron que dejar de moverse por un momento antes de disparar. Esa sería la ventana de los juggernauts para matarlos. Cíclope a todas las unidades, toma represalias después del próximo bombardeo del enemigo. A mi orden, la alerta de proximidad volvió a sonar. Los ojos de Shiden se vieron atraídos por la pantalla del radar, donde aparecieron manchas alrededor de la posición de su unidad, excepto que no había nada en su campo de visión coplanar. El número de unidades láser en el techo sobre ellas aumentó abruptamente. Probablemente tomó tiempo para que el sistema de defensa se activara por completo, o tal vez la conciencia de la persona muerta incorporada al almirante tenía una disposición desfavorable a la hora de operar las unidades láser. Mientras miraban con asombro, las luces azules se encendieron a la vez a través de los azulejos semitransparentes, como para burlarse de los esfuerzos de estas chicas. Y Jaeger, deja que el profesor Penrose viaje en tu platier. Muévete al centro de la fila de atrás y evita el combate tanto como puedas. Rito, espera un poco más. Nos dirigiremos hacia usted una vez que confiemos al profesor a nuestra unidad siguiente. Entendido, capitán, pero ven pronto. Parecía que Jaeger y Rito estaban atacando a la unidad defensiva a varios cientos de metros del Weisel. Cortando el grito cercano de Rito, Shin puso de pie a Undertaker. Si bien las minas autopropulsadas eran frágiles, Undertaker no estaba armado con ametralladoras, por lo que Shin no podía luchar contra ellas de manera eficiente. El pelotón de vanguardia de Theo y el pelotón de fuego de cobertura de Raiden tomaron el frente, avanzando mientras atacaban la mezcla de minas autopropulsadas y humanos alternando entre sus miras láser y ametralladoras. Soltando gritos roncos, las siluetas de lo que probablemente eran humanos se retiraron, yendo en la dirección opuesta al escuadrón Espearead. La infantería blindada que los seguía aún no los había alcanzado, pero probablemente tomarían cualquier humano que los encontrara bajo su protección. Hacerlo probablemente era la razón por la que estaban rezagados en primer lugar. De repente, la voz de Lena interrumpió la resonancia. Capitán Nohuzhen, lamento interrumpir en medio de la batalla. Coronel, ¿qué es? Cuando ella le contó lo que estaba sucediendo al otro lado del campo de batalla, él frunció el ceño. Eso sonaba difícil, seguro, no. El escuadrón Brissingamen estaba en el bloque central del quinto nivel, mientras que el escuadrón punta de lanza avanzaba hacia el extremo este del cuarto nivel. No había un camino directo que condujera allí, pero en términos de distancia directa, estaban a pocos kilómetros de distancia. En realidad estaba cerca, a medida que avanzaba la distancia de combate. Maldita sea. Mientras continuaba enviando advertencias a sus aliados que estaban en la mira del enemigo, Shiden apretó los dientes. Comprendió la posición de todas las unidades láser que Lena había denominado viene, el tipo de extensión de fuego, al recibir el informe sobre ellas. Shiden sabía a quién probablemente también se dirigiría a continuación. Pero había demasiados de ellos. Sus unidades de consorte que tenían tiempo para disparar no podían seguir el ritmo de los ciclos de movimiento y disparos de alta velocidad de viene, y no podía predecir dónde se detendrían para disparar a continuación. Sacar incluso unos pocos de ellos fue lo máximo que pudieron lograr hasta ahora. Shiden. ¿Quieres que el escuadrón Thunderbolt se una a ti? Corta la mierda, Shwanto. En el momento en que todos lleguen aquí, estarán en su punto de mira. Olvídalo. Simplemente asegure nuestro camino de retirada. Shiden misma quería retirarse y reagruparse por el momento, pero parecía que los bienes estaban configurados para priorizar los disparos cerca de la entrada primero. Dos o tres de sus compañeros de escuadrón habían intentado dirigirse allí, y sólo resultó en ser asesinados por una intrincada cuadrícula de láseres, una configuración desagradable. Las lanzas de luz no les dieron un momento para respirar, empujándolos hacia abajo y, a veces, cortándolos. Sus compañeros de escuadrón estaban evadiendo lo mejor que podían, pero su respiración se estaba volviendo irregular debido al esfuerzo excesivo. Los casos en los que manipularon sus maniobras, resultando en que sus montones y ametralladoras fueran volados, eran cada vez más frecuentes. Era sólo cuestión de tiempo hasta que otra persona recibiera un golpe directo. Fue su única opción derribar el techo y eliminar al enemigo mientras se enterraban vivos. Fue entonces cuando una voz fría interrumpió sus pensamientos inquietantes. Todas las unidades, cambien la munición a rondas de alto explosivo. Los extraños ojos de Shiden se abrieron. Esta voz. No usen. Me encargaré de transmitir los objetivos. Usted prioriza ordenarles que esquiven, puedo determinar las posiciones de la legión, pero no puedo ver a qué juggernauts están dirigidos. Shiden quedó estupefacta por un momento antes de romper con su sonrisa característica. Él estaba en medio de la batalla, y aún, eres otra cosa, lo sabes, Lil Rapper. Sacudiendo la cabeza, miró hacia el techo. Los destellos del viene todavía estaban llenando su pantalla de radar. Shin no podía ver los movimientos de los juggernauts, no sabía quién iba a dispararle al enemigo. En ese caso hoy sólo danos sus coordenadas. Nadie aquí confundirá nuestras voces. Todas las unidades. Lil Rapper será nuestro oráculo por hoy y nos dirá dónde disparar. Quien esté más cerca de donde llama no importa quién dispare en su orden. Fue una orden escandalosa, pero nadie presentó una discusión. Al escuchar un chasquido de la lengua al otro lado de la resonancia, que estaba tan confundido con los gemidos de los fantasmas como siempre, la llenó de una extraña sensación. Distancia 22. Esa es la última, Shiden. Sí, lo tengo cubierto alto, fuego. El disparo final, un bombardeo de perdigones, se clavó en el techo blanco excavado. Una pequeña legión en forma de araña cayó del techo entre los escombros, el dispositivo de oscilación en su estómago emitió un brillo azul. Después de verlo disparar una ráfaga de fuego de ametralladora y guardar silencio después de rodar por el suelo, Shiden empujó el mando de control de Kicklops hacia adelante. Rompiendo en un trote como si hubiera sido pateado a la acción, Kicklops cargó contra los enormes ojos compuestos de mariposa del almirante. Incluso sin ningún medio para defenderse, la unidad de la legión no combatiente todavía levantó la cabeza gravemente, como para saludar a su pequeño oponente. Su resonancia con Shin permitió a Shiden escuchar la voz de la legión. Todos saluden al imperio. Aylen Rage. La voz alta, probablemente de mujer, surgió de la sección superior trasera de la legión. Siendo unidades de comandante, los pastores repetían continuamente los lamentos de las personas que una vez habían muerto. Huygernauts no eran buenos disparando en ángulos extremos de elevación. Esta legión tenía una docena de metros de altura, y disparar directamente desde la cima era difícil, pero, Shiden. Comprendiendo el problema, Shana maniobró su Huygernaut para agacharse. En el momento en que Kicklops saltó sobre su torreta, soltó sus limitadores y forzó a sus cuatro patas a dar un salto de fuerza. Al agregar la fuerza de la pierna del Huygernaut que montaba por su cuenta, Kicklops alcanzó una altura mucho más allá de las capacidades de sus especificaciones. Condujo un ancla en el techo en forma de cúpula, luego la retiró con toda su fuerza y se acerró a la superficie. Pateando contra el techo, que ahora se había convertido en su piso, se zambulló en diagonal con el ocirco dirigido hacia la voz que gemía. Sus miras se fijaron en la parte trasera de su objetivo, en el espacio entre sus alas. Ailden Rage. Cállate y quédate muerto por una vez. Shiden apretó el gatillo. El Aps de 88 milímetros salió de su torreta y atravesó la espalda del almirante directamente. Como una lanza que desciende de los cielos, como para emitir un juicio por la acción anterior del almirante, la Aps la ensartó. Incluso sin armadura, tenía un marco gigantesco. La capa de uranio empobrecido viajó a través de la estructura interior del almirante, eventualmente perdió su energía cinética y se recuperó de su intento fallido de atravesar el marco de su cofre. Rebotaba alrededor de su interior, desgarrando su estructura interna todo el tiempo, reduciendo las micromáquinas líquidas a polvo con sus llamas inmolantes únicas. El fantasma muerto hace mucho tiempo gritó en agonía, sus gritos resonando en sus oídos. La cabeza del almirante se dejó caer pesadamente al suelo, y Shiden se burló cuando aterrizó a su lado. Su majestad, el almirante está abajo. ¿Verdad, no Usen? Sí, parece a esa manera. ¿Para qué es esa respuesta poco entusiasta? ¿Puedes resolverlo por tu cuenta, no? No hagas preguntas sin sentido. Lena sonrió al escucharlos discutir nuevamente en el momento en que las cosas se calmaron. Anette había sido rescatada y el almirante había sido destruido. Al completar uno de sus objetivos parecía haberles dado el tiempo libre para pelear. Buen trabajo, Capitán No Usen y Teniente Segundo Iida. Proceda a eliminar el Weisel a continuación. Capitán No Usen, deje al Mayor Penrose con la infantería blindada. Roger. Y una vez que nos deshacemos del Weisel, todo lo que queda es eliminar a los enemigos restantes, Lady Killer, sé que todavía están merodeando, pero ¿cuántos quedan? ¿Y realmente quieres saber? Ah, no, olvídalo. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Shiden sonaba absolutamente harto. Lena se río entre dientes. Solo un poco más hasta que logremos nuestros objetivos. Sigan con el buen trabajo. Las grandes cantidades de sedimento y concreto que cubrían su posición no hicieron nada para evitar la comunicación a través del Intax Fliege que descansaba sus alas dentro de él. Destrucción de Matrix 277 confirmada. Comando transferido a Hermes I. Transferencia de todos los datos de investigación completos. Abdicación de la instalación de producción 277 decidida. Ejecute medidas de secreto. Primera red de área amplia a Hermes I. Solicitud aprobada. Las comunicaciones concluyeron e inmediatamente se emitieron órdenes a todos los subordinados en la oscuridad. Hermes 1 a todas las unidades. Descargue 27708. Comience la conversión. En ese momento, una voz surgió de las profundidades de la capital caída, de las profundidades donde el sol no podía alcanzar para maldecir, como para alabar, un grito doloroso estalló como el llanto de un recién nacido. Uf. Los gritos de la legión de repente se intensificaron en volumen, obligando a Shin a agacharse y cubrirse las orejas. Era un gesto sin sentido, ya que no era ruido físico para empezar, pero no pudo evitar hacerlo. Incontables gritos, gemidos y gemidos de angustia y miseria se hincharon, como cuchillas desgarrando sus mismos pensamientos y quemando su mente sin cesar. Su cabeza se sentía como si pudiera partirse en dos. Su cordura se estaba desgarrando. La mente de una persona no podía esperar resistir este ataque implacable de los lamentos torturados de los condenados. La sobrecarga sensorial hizo que todas las demás sensaciones se agotaran. Cuando su campo de visión se contrajo y su conciencia se blanqueó en el color de la sangre, arrojó un último pensamiento al abismo y pronto, también, se cortó por completo. No puede ser, Woa. Shiden se cubrió los oídos con las manos, incapaz de procesar el vórtice espeluznante de gritos que ahogaban su mente. Incluso con su velocidad de sincronización establecida en el mínimo absoluto, la tormenta de voces seguía en sus oídos. Cortando instintivamente su resonancia con Shin, apretó los dientes mientras trataba de calmar su agitada conciencia. Los capitanes del equipo intercambiaron palabras nerviosas y aterrorizadas sobre la resonancia. ¿Qué fue eso y...? Después de un momento de desconcierto, Shiden sacudió la cabeza. Ponte en contacto contigo mismo. No hay tiempo para cuestionarlo. Algo definitivamente sucedió. Ella trató de reconectarse con Shin, pero no pudo resonar. Había quitado el dispositivo Raid o se había desmayado por la tensión, o ella realmente no quería considerarlo, tal vez lo que sea que sucedió lo había matado directamente. Si algo le sucediera al capitán de la unidad, Shin, su vicecapitán, Raiden, tendría que hacerse cargo de él. Probablemente no tendría los medios para explicar la situación. En ese caso, yo, Teo. ¿Qué pasó? ¿Esos trozos de catarranos atacaron de nuevo? Ella cambió rápidamente su objetivo de resonancia sensorial a Teo. Cada uno de los procesadores del escuadrón Espearead había resonado con los capitanes y vicecaptanes de los otros escuadrones, probablemente el tipo de conducta que uno esperaría de la élite de la élite que había servido en la primera unidad defensiva del primer barrio, Espearead, hace dos años. Su pensamiento fue rápido, y concluyeron con quién deberían compartir información en este momento. Todos los capitanes, este es un mensaje proxy. Primero, esa voz de legión en este momento no era un ataque. Shin no responde, así que asume posiciones defensivas hasta que evaluamos la situación. Parecía que Teo tampoco se había dado cuenta de la situación todavía. Quizás notando eso, se tomó un momento para respirar y luego continuó en un tono más moderado. Además, esto es solo especulación, pero, creo que reconozco qué tipo de voces eran esas. Teo hizo una mueca cuando dijo eso. Lo recordaba de su tiempo en la primera unidad defensiva del primer pupilo del 86to sector hace dos años, durante la batalla final. Al comienzo de su marcha de la muerte conocida como la misión de reconocimiento especial. Después de luchar al lado de Shin durante casi tres años, pensó que se había acostumbrado a ello, pero incluso a la velocidad de sincronización más baja, no pudo evitar temblar de terror cuando escuchó ese grito desbordado con intenciones asesinas. Todavía no hubo respuesta de Shin. Un pastor si varios de ellos lloraran al mismo tiempo, así sonarían. Shiden entró, sonando sospechoso. Espera solo un segundo. Pensé que los pastores tenían un número limitado. Solo había un centenar en los territorios de la república, y lo que acabamos de escuchar no era solo uno o dos de ellos. No jodas, es como si dijeras que cada legión aquí es un pastor. Sí, eso es probablemente lo que significa. Pero, ¿cómo es eso incluso? Y de ninguna manera. Sintió que algo frío le recorría la espalda. Su pantalla de radar estaba llena de baches. Kicklops recogió a los hostiles que se acercaban uno tras otro. La legión surgió desde abajo, con el rugido espeluznante que emanaba del fondo de la tierra a sus espaldas. No pudo ser. Estás diciendo que todos estos son pastores. Los procesadores centrales de la legión se inspiraron en el sistema nervioso central de un gran mamífero y se codificaron con una vida inmutable establecida por el imperio, que los había creado. 50.000 horas por cada versión, aproximadamente 6 años. Una vez que transcurriera ese tiempo, las estructuras de sus procesadores centrales colapsarían y dejarían de funcionar a prueba de fallas introducidas por el imperio en caso de que la legión se volviera loca. Una vez que cayó el imperio, la legión ya no pudo recibir más actualizaciones de versión. Pero impulsada por sus órdenes originales de lucha, la legión necesitaba encontrar un sustituto para sus procesadores centrales. Y afortunadamente, una alternativa estaba fácilmente disponible. Una red neuronal desarrollada de forma impresionante, notable incluso entre los grandes mamíferos. El cerebro humano. Pero la legión sólo podía encontrar con la humanidad en el campo de batalla, y los cadáveres sin dañar sus cráneos eran escasos y distantes. La república, que descuidaba recoger sus cadáveres e incluso enviaba pequeños escuadrones en marchas de la muerte de vez en cuando, era el campo de batalla que producía la mayor cantidad de cerebros para saquear, de hecho, la mayoría de las ovejas negras y pastores en todo el continente habían sido capturadas en la campaña contra la república. Pero esa era una cifra relativa. La mayoría de las redadas se llevaron a cabo durante esa operación de represión. No habían peleado. Tampoco se habían suicidado. Nunca se habían molestado en recuperar o matar a los arrastrados por el Tausend Fuller. El terreno de caza más fácil, donde las presas sólo corrían impotentes. Los 85 sectores administrativos de la República de San Magnolia. Es posible que hayan arrojado a su minoría, los 86, al sector 86, pero todavía eran una nación avanzada con la población y el territorio para que coincida con la del oeste del continente. Y así, los civiles que la legión había saqueado eran, de hecho, 10 millones en número. Pero, ¿por qué el número de pastores aumentaría tan repentinamente? Lena gimió, apoyando su cuerpo, que estaba a punto de caerse, mientras tocaba la consola. Los informes llegaron de todos los escuadrones bajo su mando en rápida sucesión. Los patrones de comportamiento de legión que ya se habían encontrado habían cambiado repentinamente. Habían comenzado a predecir las direcciones en las que entrarían las unidades y atraerlos con formaciones inusuales, arrinconando a los soldados de la federación y experimentaron 86 por igual con facilidad. Pastores unidades del comandante de la legión que conservaron la inteligencia que habían tenido en la vida. Siempre fueron enemigos desafiantes, pero nunca habían aparecido en grandes grupos como este, como si fueran tropas de base. No, ¿por qué o cómo había aumentado su número ni siquiera era el problema? La pregunta era, ¿por qué traerlos ahora? ¿Por qué usarlos como fuerza defensiva y presentarlos a la batalla sólo después de que el almirante haya sido destruido y la mitad de las instalaciones hayan sido suprimidas? Punto 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 exclamación de cierre, un nuevo miedo superó a Lena cuando sus ojos se abrieron con comprensión. Ella levantó la cabeza. Vanadish HQ a todas las unidades. Shin. Yo. Shin finalmente recuperó el sentido al escuchar su nombre y sacudir sus hombros violentamente. Sus ojos carmesí, que hasta ahora habían estado mirando fijamente al espacio, volvieron a enfocarse. Raiden, dar una buena acogida. Raiden suspiró aliviado. Ambos estaban dentro de la cabina del Undertaker, su dosel se había abierto por la fuerza. Undertaker y Werewolf fueron empujados contra un grueso muro de hormigón, con el resto de las unidades de su escuadrón formando un fuerte perímetro defensivo a su alrededor al organizar a sus Huggernauts en semicírculos. Theo, Anju y Kurena estaban en el círculo más externo, encerrados en un combate cruel. Era una formación defensiva de vida o muerte que no permitiría el paso de una sola legión o mina autopropulsada. A sus espaldas estaban Shin, que estaba incapacitado, y Raiden, que había desembarcado de Werewolf para controlarlo. Las líneas del frente de la legión estaban compuestas enteramente de pastores. Sus aullidos tronaron en los oídos de Shin a esta corta distancia, y sus números seguían aumentando. Aquellos que se pararon al final de la línea de batalla se enderezaron repentinamente, y justo cuando pensaba que las voces de los muertos parecían haber dejado de emanar de ellos, un aullido con la voz de una persona diferente de la que poseía las líneas del frente retumbo. En su mente antes de que avanzaran, como si ansiara la oportunidad de luchar. Aparentemente, la misma escena estaba teniendo lugar en muchos lugares de las instalaciones subterráneas. Las voces distantes de las ovejas negras, que antes habían sido un grupo indistinguible, estaban siendo reemplazadas por las voces de los pastores. Shin tuvo que desterrar la obvia pregunta de por qué de su mente. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Menos de 10 minutos. Arrastramos a Undertaker hasta aquí y formamos la formación defensiva, y abrí tu dos el justo ahora, te iba a arrastrar de regreso a Werewolf si no te despertabas. Raiden hizo una mueca ante la idea de algo tan desagradable. Tú, pareces una mierda. ¿Puedes moverte? Shin lanzó un largo suspiro. Se había acostumbrado a esto. Los gritos interminables aún amenazaban con dividir su mente por la mitad, y la voz de Raiden, que estaba justo frente a él, se sentía mucho más distante que ellos, pero podía moverse. Y sí. Entonces trata de seguirnos hasta que podamos salir de aquí, tenemos órdenes de retirarnos. Tal declaración inesperada hizo que Shin lo mirara dubitativo. ¿Retirada? ¿En este punto de la operación? ¿Cuando el Weisel aún no había sido destruido? ¿Retirada y? Permítame explicar brevemente la situación, Capitán Nousen. Finalmente había logrado resonar con Shin nuevamente, pero los agudos lamentos de fantasmas que la atravesaban como una cuchilla afilada incluso cuando resonaba al menor índice de sincronización posible y, sobre todo, la propia respiración dolorosa y laboriosa de Shin la llenaba de ansiedad. Los detalles aún no están claros, pero aparecieron varios pastores entre las fuerzas enemigas, esto nos ha obligado a suspender nuestro avance y centrarnos en la defensa o la retirada. Creo que la explicación simple es que toda la legión aquí descargó las redes neuronales de los pastores o lo que sea. El número total de voces que puedes escuchar no está cambiando, pero el número de Shepers está creciendo, ¿verdad? Lena sacudió la cabeza cuando Anette interrumpió su conversación. Podemos dejar el análisis para más adelante, la introducción de estos refuerzos sólo ocurrió después de que el almirante, que debería haber sido un objetivo defensivo importante para la legión, fuera destruido. Esta masa de pastores se introdujo cuando eran más un secreto confidencial que el propio almirante. Lo que significa y mantener el secreto, ¿verdad? Sí. Tienen la intención de acabar con la fuerza invasora por ese motivo. Para la legión, ocultar la existencia de esta masa de pastores era más importante que el almirante más importante que esta base de producción. Esta estimulación de ellos fue realizada por el Intax Fliege, lo que significaba que probablemente era algún tipo de información. Se teorizó que lo que habían ganado eran las redes neuronales de los pastores, pero también había otras posibilidades. Ser capaz de confirmar cuál era la verdad hubiera sido preferible, pero ya era demasiado tarde para eso. Hemos destruido nuestro primer objetivo, el almirante. El Weisel no puede moverse ahora. Hemos concluido que has completado la misión y que debes retirarte de la zona caliente de inmediato, sal de allí tan pronto como puedas. Cortando su resonancia con Shin, Lena le susurró a Anete. Pero, Anete, ¿cómo es esto posible? Tirar del truco escándaloso de una descarga en el medio de la batalla era irrelevante. Esas eran las circunstancias del enemigo. Pero, ¿cómo se habían multiplicado los pastores? Solo se podía producir un pastor por cada humano muerto. Pueden haber capturado muchos civiles de la república durante la ofensiva a gran escala, pero los usarían como peones desechables en este tipo de batalla. Creo que lo que encontré antes, la guía de la legión para eliminar cerebros, es la respuesta. La voz de Anete era amarga. Actualmente viajaba en el Juggernau de Dustin y hablaba en voz baja para que no la escuchara. Eso fue realmente algo que siempre me molestó desde que leí el informe del Capitán Nouzen. Si los procesadores centrales de los pastores y las redes neuronales intactas son tan valiosas para la legión, ¿por qué no convierten a toda la legión en pastores? Lena había oído hablar de eso antes. La suma total de pastores en todos los frentes pasados de la república juntos fue de unos 100. Ese era el alcance de los cerebros intactos que la legión había logrado reunir. Pero si no usaban cerebros reales y en su lugar usaban meras copias de sus redes, no tenía sentido. Podrían dar a múltiples unidades una copia de la misma red neuronal, y sin embargo no lo hicieron. Podrían replicar Black Shep utilizando redes neuronales dañadas, pero no redes dañadas. Todas las muestras de cerebro que vi anteriormente tenían sus hipocampos destruidos. Creo que ahí está la respuesta, ¿podrías mantenerte cuerdo si tu réplica exacta estuviera parada frente a ti, Lena? Probablemente no pudieron replicarlos porque todavía tenían sus recuerdos de cuando estaban vivos. Identidad. Ese rasgo poseído por todos los humanos los hizo imposiblemente diferente de las máquinas de matar sin alma que el weisel produjo como el humo negro que brota de sus chimeneas. Entonces eso significa y si, las cosas serán diferentes a partir de ahora. Los pastores comenzarán a multiplicarse como nunca antes. Toda la legión producida a partir de ahora, incluidas las ovejas negras, serán inteligentes. Esto probablemente comenzó después de la caída de la república, cuando la legión puso en sus manos a más humanos que nunca. Los cerebros humanos no dañados dejaron de ser una mercancía rara para ellos, permitiéndoles probar libremente formas de hackear cerebros humanos para que pudieran eliminar el elemento extraño llamado individualidad de una manera que no eliminara su valor como procesadores centrales. Incluso si la legión fuera capaz de una batalla autónoma de una manera que ningún otro país pudiera replicar, sus capacidades cognitivas originales eran muy inferiores a las de los humanos. Pero de ahora en adelante, esa única debilidad ya no existiría. La legión fuerte e inquebrantable, que no conocía la fatiga, pronto adquiriría una inteligencia igual a la de los humanos, hasta sus soldados de base, serían capaces de ejecutar operaciones complejas, al igual que la humanidad. Las implicaciones de eso hicieron que Elena se estremeciera, y esa fue probablemente la razón por la que Amete no dijo nada más. Esto no era algo que los procesadores necesitaran escuchar en medio de una batalla. Sin embargo, el orgulloso 86 probablemente continuaría luchando a pesar de ese conocimiento. Pero con toda probabilidad, la humanidad, perdería ante la legión después de todo. Y eso es lo esencial. Síguenos hasta que salgamos de aquí. Y no entren en combate. Quédate en la última fila con Jaeger y sé bueno. Shin hizo una mueca cuando Raiden, que había ahordado a Werewolf, le dijo eso. No estoy seguro de que sea una opción. Se dio cuenta de que ser tratado como una carga era inevitable, pero dada la situación, hay un mundo de diferencia entre las capacidades de combate de una oveja negra y la de un pastor. No puedo quedarme fuera de esto cuando la fuerza del enemigo está aumentando efectivamente. ¿Y hablas en serio? No haré nada imprudente, no tengo la intención de morir aquí. Hace seis meses, y tal vez incluso antes de eso, había estado vagando por el campo de batalla en busca de un lugar para morir, sin siquiera darse cuenta. Pero las cosas eran diferentes ahora. Punto 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 punto. Después de peinarse a través de su cabello corto con los dedos, Raiden suspiró profundamente. Las segundas cosas se vuelven demasiado arriesgadas, te noqueamos y te arrastramos lejos. ¿Entendido? Ese es mi derecho y responsabilidad como vicecapitán. ¿Alguna queja? Ninguna. Pero probablemente deberías guardar declaraciones como esa para el día en que realmente puedas noquearme. Raiden no se rió del intento forzado de Shin de golpear, pero se burló de ello. Incluso cuando Shin estaba conteniendo una sensación de vértigo que amenazaba con vencerlo en cualquier momento, de repente recordó algo. Algo que Frederica le había dicho una vez, hace apenas seis meses, de hecho. Debe confiar en aquellos que caminan a su lado para obtener apoyo. Y gracias. Te dejaré el mando. Hubo una pausa, y esta vez, Shin sintió que Raiden le devolvía la sonrisa. Sí. Quiero decir, no escucharía tus órdenes ahora mismo. Por la forma en que te ves, solo puedo verte arruinando algo. Teo. Nos estamos retirando. Haznos una salida. Roger. U, mientras recorría las gruesas líneas de la Legión en busca de una abertura que pudiera explotar, sus ojos se detuvieron en cierto punto. Un grupo de minas autopropulsadas se dirigían en la dirección opuesta, sin prestar atención a los Huggernauts. A la mierda. Las minas autopropulsadas se acerraron al pilar que sostenía el techo una tras otra y se autodestruyeron. Fue un acto de aniquilación que fue completamente sin sentido frente a la eliminación del escuadrón de punta de lanza. No y un escalofrío le recorrió la espalda cuando se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Están planeando derribar todo el lugar sobre nosotros. TCH. Anju, Dustin. Dispara todos tus proyectiles explosivos en el corredor de la derecha. Abre una salida ahora. La bruja de nieve de Anju respondió de inmediato, al igual que el sagitario de Dustin un momento después, liberando todos los proyectiles explosivos que tenían en la dirección que les había indicado. Las unidades de la Legión en esa dirección fueron expulsadas, rociadas con fragmentos, abriendo un camino en la línea ofensiva del enemigo. Todas las unidades, después de mí. Shin, no te quedes atrás. Confirmando por el rabillo del ojo que Undertaker se puso de pie y Werewolf tomó su posición en la parte posterior de la formación, la Hugin Fox despegó por el camino abierto. Hizo a un lado las minas autopropulsadas que se apresuraban a interponerse en su camino con su hocico y las destruyeron con fuego de ametralladora de corto alcance. Amei se trató de sacarlos de su flanco, sólo para ser aplastada por los pilotos de la pila de Gunslinger. Cubriendo a Snow Witch, que no tuvo tiempo de recargar, Werewolf desató fuego de ametralladora de izquierda de derecha. Detrás de ellos, las minas autopropulsadas todavía se acerraban al pilar y se autodestruían. Como en su mayoría eran armas antipersonal, la intensidad de las explosiones individuales no fue tan impresionante. Una sola mina antipersonal ni siquiera podía penetrar la armadura de un Huggernaut. Pero a través de explosiones repetidas, el pilar de hormigón armado se redujo gradualmente. Sacudiéndose de los tipos de Grawolf para perseguirlos, se sumergieron en los túneles. No había enemigos adentro. Justo después de que Werewolf cayó al túnel, el pilar se derrumbó y finalmente se rompió. Los otros pilares se doblaron bajo la tensión adicional, y el techo se derrumbó sin nada que lo soportara. El campo de batalla en el que habían estado hace un momento estaba enterrado bajo una lluvia masiva de sedimentos, dejando a los 86 sin palabras. Entonces. Incluso las minas autopropulsadas son inteligentes en este momento. Lena asintió con amargura. Había recibido informes similares de otros escuadrones. Varias partes de la instalación subterránea se habían derrumbado como resultado de los bombardeos, con minas autopropulsadas que ignoraban a los Huggernauts frente a ellos y perseguían los pilares de apoyo. La Legión, que no era tan inteligente como los humanos, no podía entender la causalidad de este acto, o más bien, no podía hasta ahora. Parecía que las minas autopropulsadas se habían dado cuenta de que al derribar un número mínimo de pilares, podían enterrar el campo de batalla por completo, lo que sirvió como una prueba horrible de su inteligencia. Las minas autopropulsadas, que eran desechables incluso para la Legión, se habían vuelto tan inteligentes. Pero a la inversa, eso significa que podemos leer sus acciones, si el propósito de las minas autopropulsadas es destruir la instalación, tendrán que desplegar los números necesarios en las posiciones necesarias para hacerlo. Si destruimos su camino hacia adelante, no podrán sabotearnos más. Lo que esto significa es que las minas autopropulsadas se dirigirían a destruir las instalaciones más alejadas de ellas. La Legión atacó en olas aparentemente interminables, pero tenían un punto de origen. Si sus corredores fueran enterrados por sedimentos, no podrían cruzar el espacio al otro lado. Si podemos llegar a la orden en que lo harán, deberías poder escapar. Y adivinar su orden no es demasiado difícil. Mirar hacia la pantalla holográfica le dio una visión clara de dónde estaba colocado cada uno de los escuadrones. El escuadrón Brisingamen estaba en el quinto y más bajo nivel. Punta de lanza, que había sido desplegada para encontrar a Anete, estaba en el extremo este del cuarto nivel. Tenía que asegurarse de que incluso ellos, lejos de la salida, regresaran sanos y salvos. Capitán Mousen, me doy cuenta de que esta es una solicitud difícil, pero busque nuevamente los movimientos de los enemigos. Si podemos decir dónde está la Legión donde se están reuniendo las minas autopropulsadas, deberíamos poder calcular cómo desplegar nuestras fuerzas de ahora en adelante. Roger. Poco después de esta respuesta algo dolorida, algunos puntos se iluminaron en su mapa. Probablemente había decidido que usar el enlace de datos apenas en línea sería más rápido que transmitir la información oralmente. Después de aplicar correcciones a algunos puntos que parecían estar fuera del eje vertical, miró por encima de toda la imagen y asintió. En la actualidad, concluimos que nuestro objetivo de destruir las instalaciones de producción de la Legión se ha completado con éxito. Todos los escuadrones involucrados deben comenzar su retirada de la zona caliente de inmediato. Luego respiró hondo. El segundo teniente Michi, se dispuso y desplegó el escuadrón Likaon alrededor del centro del primer y segundo nivel. El escuadrón Nordlich prestará tres de sus pelotones al escuadrón Likaon. Sí, señora. Así que sólo la mitad de nosotros estaremos defendiendo HQ, no, lo haremos de alguna manera. Envió a sus fuerzas de reserva y parte de la unidad de defensa para que pudieran mantener una ruta de escape para los escuadrones dentro. Tendrían que encontrar una salida mientras tanto. Todas las unidades desplegadas en la instalación ahora comenzaremos a navegar por la ruta y el procedimiento de retirada. Obedece mis órdenes, sin error y sin demora. Atravesando la oscuridad completamente nebra, los esqueletos sin cabeza de cuatro patas, esos caballeros mecánicos con armadura metálica, siguieron fielmente las órdenes de la voz como una campana de plata. El escuadrón Thunderbolt se aferra al bypass central entre los niveles cuarto y quinto. Escuadrón Brisingamen, informe al pasar, el escuadrón Glymore se desplegará en su posición actual. Mantén la posición en cuestión hasta que pase el escuadrón punta de lanza. Roger. Pero la munición restante para nuestros dos principales armamentos y nuestras ametralladoras se ha reducido al 20%. No podemos luchar por mucho tiempo. Roger, eso y nos estamos quedando sin munición también, así que date prisa, capitán. Si bien habían priorizado la destrucción del almirante y el Weisel, la legión había avanzado en todas las direcciones. Según el informe de Shin, parte de las fuerzas restantes de la legión se retiraban a los territorios de la legión desde el bloque norte de cada nivel. Dejaron atrás las minas autopropulsadas estratégicamente inferiores, las ovejas negras a las que no se habían cambiado sus procesadores centrales, y las unidades dañadas que debían repararse como sus guardias mientras movían todas sus otras fuerzas a los bloques centrales primero. El escuadrón Brisingamen ha asegurado el bloque central de cuarto nivel. La estrategia más básica a la hora de marchar por el territorio enemigo era avanzar alternativamente. Múltiples unidades se movieron de manera alterna, con los que se detuvieron sosteniendo la línea para cubrir a los que estaban delante de ellos. Esto también fue cierto durante el retiro. Una unidad mantendría la línea hasta que las fuerzas delante de ellos terminaran de moverse y luego los cubrieran por turnos, manteniendo al enemigo bajo control con fuego pesado. El escuadrón Thunderbolt se ha vinculado con el escuadrón Brisingamen. Escuadrón de punta de lanza, mantén tu posición hasta que el escuadrón Claymore alcance el tercer nivel. Llegaban informes de daños. La munición de ametralladora se había agotado a cero. Daño leve a la armadura. Ligero daño a una platier. Daño medio a otro. Las tropas hirieron a las tropas que morían. A medida que los escuadrones y la infantería blindada unida a ellos fueron arrancados, se dirigieron a la superficie. La transición de comprometerse a retirarse fue muy difícil. Escuadrón Licaón, hemos confirmado la presencia de tipos Grawolf que purgaron su armadura para reducir su ancho total. Esto aumenta el número de caminos que podrían tomar, así que ten cuidado. Entendido y... Sin embargo, no estoy seguro de que podamos manejar muchos más, deja de quejarte, princesa. Es solo un poco más. Muéstranos que tienes lo que se necesita para sobrevivir. Era como un juego de ajedrez que se desarrollaba en la oscuridad total, con cada lado destruyendo los peones del otro. Los pastores tenían una inteligencia comparable a la de los humanos, por lo que a veces podían predecir las decisiones de las personas e idear contramedidas. Raiden, quédate donde estás. Hay un enemigo por delante. Justo cuando Raiden estaba a punto de girar en una intersección, la advertencia de Shin lo llevó a obligar a Werewolf a frenar de emergencia. Mirando hacia abajo en el cruce de la intersección, vio un pequeño túnel con la forma masiva del hue escondida en su interior. Estaba al acecho, su torreta apuntaba directamente hacia ellos, y con los túneles tan estrechos como eran, no había forma de cruzar sin entrar en su línea de fuego. Derrotarlo sería un desafío en sí mismo. Lena. Necesitamos un cambio de ruta. Está bien. Sigamos moviéndonos. Justo cuando alguien interrumpió a Raiden, un Huggernaut se deslizó al lado de Werewolf, uno que insistió en no intercambiar su cañón de francotirador incluso en estas condiciones estrechas. Con una marca personal de un rifle con un visor adjunto. Kurena. Tenemos que darnos prisa, ¿verdad? También estoy preocupado por Shin, si no puede moverse, ¿será lo suficientemente fácil? Pistolero saltó casualmente a la intersección. El Lue reaccionó, su torreta temblaba, pero antes de que pudiera disparar, Gunslinger disparó desde una posición boca abajo. Volando en una trayectoria que se cruzó con el cañón de 120 milímetros del tipo tanque, el Aps de 88 milímetros corrió hacia adelante, conectándose con precisión con el espacio en forma de aguja en su armadura frontal, que estaba destinado a permitir el movimiento de la torreta. Era la única debilidad estructural en las voluminosas defensas frontales del Lue. No hace falta decir que no era una debilidad a la que uno pudiera apuntar fácilmente en un campo de batalla donde ambos agresores movían rápidamente y apuntaban sus torretas entre sí. Para golpearlo. Gunslinger se dio la vuelta con calma cuando el Lue estalló espectacularmente en llamas detrás de ella y se derrumbó. Continúe avanzando a la velocidad actual durante 15 segundos, luego gire a la izquierda en la siguiente esquina. Las instrucciones los llevaron a una especie de vasto espacio similar a un almacén. No había una sola fuente de luz para iluminar la oscuridad total. En una esquina del almacén alargado, que parecía durar para siempre, grupos de algo envueltos en tela estaban apretados en una pila. En el momento en que Raiden se dio cuenta de lo que eran, instintivamente gritó, «Frederica. Cierra tus ojos. ¡Ah!» La advertencia llegó demasiado tarde. El sonido del chillido de la pequeña niña llenó la resonancia, seguido de su tos angustiada y vómitos violentos. Al llenar el gran espacio, amontonado hasta el techo, se deformaron los esqueletos humanos manchados y colorados por el líquido necrótico. No se contaban en cientos o miles, sino en decenas de miles, un número que excedía incluso la cantidad de personas que habían muerto en la operación para eliminar a los Morpo durante la ofensiva a gran escala y hacían apiladas como ellos. Basura después de haber sido procesada. Con toda probabilidad, la Legión los vio como uno y lo mismo. Los esqueletos en la parte inferior de la pila habían sido aplastados por el peso de los que estaban sobre ellos, convirtiéndose en un revoltijo desordenado de restos de cadáveres mezclados. No había ni una pizca de dignidad para ellos. Raiden desvió la mirada de los cadáveres en los bordes, que parecían ser relativamente nuevos, ya que sólo estaban parcialmente descoloridos y en su mayoría mantenían sus formas originales. Raiden finalmente se dio cuenta de por qué la Legión había construido esta base aquí, incluso con los restos de la República recién debilitada como un objetivo principal para la eliminación. Querían procesar estos nuevos cadáveres lo más rápido posible. Simplemente había demasiados, tantos que no podían perder el tiempo llevándolos a todos a la retaguardia. El único consuelo fue que estas personas probablemente no estaban conscientes cuando fueron diseccionadas. Raiden sacudió la cabeza, tratando de ahuyentar los pensamientos aferrados a su mente. La fuerza física de un humano ni siquiera podía luchar contra una mina autopropulsada, la más ligera de las legiones combatientes. La Legión no tenía ninguna razón para suprimir sus ingredientes al dejarlos inconscientes en caso de una lucha. Tampoco tenían ninguna necesidad de mostrar lástima. Capturar al enemigo vivo en un campo de batalla donde cada lado buscaba la muerte del otro no era simple. Eso significaba que la mayoría de los cadáveres aquí fueron capturados alba, que voluntariamente había perdido los medios para luchar. Pero aún así, pensar en las atrocidades que habían tenido lugar aquí, muy por debajo de la tierra, durante más de seis meses, dejó un sabor desagradable en la boca de Raiden. El terreno que pisaron los Huggernauts era extrañamente pegajoso por razones en las que preferían no pensar. En la cima de la montaña de cuerpos, en lo que era esencialmente su cima, había un cadáver esquelético vestido con un familiar uniforme de camuflaje del desierto. Un cadáver descompuesto que no reconocieron, vestido con un vestido. Un cadáver nuevo, por ahí. Cuerpos. Cuerpos. Tantos cadáveres. Mientras corría entre ellos, Raiden fue vencido por una extraña sensación de desesperación. La muerte y la legión que la entregó conocían la verdadera igualdad. Los opresores de la república y los 86 oprimidos eran todos iguales para la legión. Eran los recursos enemigos para ser cosechados. No había lugar para la distinción. No hay lugar para la discriminación. El concepto que la humanidad no pudo lograr a pesar de perseguirlo durante miles de años, la igualdad había sido lograda por las máquinas asesinas sin sentido conocidas como la legión, de una manera que era demasiado irónica para la humanidad. La anciana que había criado a Raiden le había dicho una vez que la humanidad se creía una presencia única hecha a imagen de Dios. Y si eso era cierto, entonces la humanidad era, a pesar de todo el esfuerzo realizado para hacerlo, un producto inútil y fallido. Todo es inútil, ¿qué fue inútil? ¿Y por qué fue así? Incluso Raiden no lo sabía, mientras se susurraba a sí mismo tan silenciosamente que ni siquiera era audible a través del para-Rai. Así que tenemos que hacer esto antes de que sea demasiado tarde, ¿eh? La puerta de hierro del almacén se abrió de golpe, probablemente debido a las vibraciones de la batalla. Sentada dentro de la cabina del piloto de Kiklops, Shiden suspiró mientras miraba alrededor del almacén ahora expuesto. Por eso los humanos se mezclaron repentinamente en el campo de batalla. Tumbados en el piso del almacén había figuras humanoides ennegrecidas con mugre y suciedad. Sus ojos plateados como cuentas de vidrio reflejaban débilmente la tenue luz. No eran minas autopropulsadas, sino humanos. Al parecer, un grupo de sobrevivientes de Alba capturados durante la ofensiva a gran escala. Estaban vivos y, si recibían el tratamiento médico adecuado, probablemente sobrevivirían. Pero ese sería el alcance de la misma. Los ojos que miraban al espacio estaban, como era de esperar, completamente desprovistos de conciencia o razonamiento. Eran los ojos de alguien que ya había sucumbido a la locura. La cordura humana podría ser sorprendentemente frágil. Si uno simplemente privara a otro de la luz solar, la comida adecuada, su libertad y su dignidad, dejando en su lugar el frío, el hambre y el miedo, cualquier persona de carácter fuerte eventualmente se rompería. No sintió lástima por ellos. Eran el tipo de personas que dejaron morir a incontables 86, y se habían encontrado con un destino similar. Mirando a su alrededor, no vio a nadie como ella aquí, ni una sola persona sin cabello y ojos plateados. A diferencia de los cerdos blancos, 86 cautivos podrían haber sido capturados en el campo de batalla, pero podrían haberse suicidado en lugar de ser capturados vivos. O tal vez simplemente habían perdido los números de los cerdos blancos y habían sido disecados primero. HMPH. Llamando a su pantalla de selección de armamento, cargó su arma con un proyectil que tenía un alto poder de fuego antipersonal. Trazando su mirada, la pistola de Animalisa de 88 milímetros montada en el brazo giró extrañamente y bloqueó su vista. Una marca de destino que significa un bloqueo volcado, y Shiden aplicó fuerza al gatillo. Y pasaré. Murmurando para sí misma, apartó el dedo. Las imágenes de la cámara de la pistola Reginleif fueron comprimidas y preservadas por el registrador de la misión, y este no era el sector 86, donde no se verificó, por lo que los procesadores debían enviarlo al final de cada misión. Y aunque no sentía ni una pizca de obligación hacia él, actualmente era uno de los perros del ejército de la Federación. Tendría que abstenerse de cualquier acto que pudiera perturbar el sentido excesivamente inflado de piedad y justicia de sus dueños preciosos. La Federación era todo lo mismo que la república en que una vez que se cansaba de ellos, dada una excusa para hacerlo, eliminaría a los 86 en cualquier momento. ¿Qué hacemos, Shiden? Nada que podamos hacer. Están más allá del ahorro. Shiden respondió a la pregunta apática de Shanna con un resoplido. La razón por la que la legión no usó a estos humanos no fue porque no tenían suficiente tiempo para quitarles el cerebro. Probablemente porque estaban demasiado rotos para ser de utilidad para ellos como pastores. Tomar la molestia de traerlos de vuelta y tratar de rehabilitarlos sería un esfuerzo infructuoso que no haría ningún bien a nadie. Se dio la vuelta, con los ojos fijos en los restos de un esqueleto humano que parecía medio comido, dispersos por la entrada. El cráneo del esqueleto faltaba desde los ojos hacia arriba. La legión tenía un sitio de disposición en otro lugar para deshacerse de lo que quedaba después de tomar lo que querían, por lo que el que fue arrojado aquí probablemente tenía otro propósito. Imaginarlo enfermó a Shiden. No sólo parecía medio comido. Vamos, escupió Shiden sobre su hombro mientras le daba la espalda al destino de los cerdos blancos. Cuando el escuadrón punta de lanza llegó al salón central del tercer nivel, se sintieron tan exhaustos como si hubieran pasado todo el día corriendo. Las respiraciones doloridas que fluían entre los lamentos de los fantasmas a través de la resonancia sensorial hicieron que Shin hiciera una mueca. La tensión en Shin fue excepcional. Theo había asumido el mando como vanguardia, y de alguna manera habían logrado resistir con éxito el combate, pero la respiración de Shin se estaba volviendo cada vez más difícil. Tenemos que darnos prisa y llegar rápido al segundo nivel, una vez que se reagruparan con el escuadrón Likaon, una vez que tuvieran más plataformas a su lado, el escuadrón Spearhead se sentiría lo suficientemente seguro como para abandonar el área, incluso si un idiota total les diera la orden de hacerlo. Cuanta más distancia pongan entre ellos y los pastores en retirada, mejor. Pero contrario a las esperanzas de Raiden, sus sentidos prestados captaron voces que se acercaban a ellos. Incluso los sensores de proximidad relativamente estrechos del Hugernaut detectaron cuerpos móviles que se acercaban a ellos. De todas las salidas de la sala, de detrás de cada cubierta posible, aparecieron. Las siluetas angulosas de las minas autopropulsadas, Ameise y Grawolf, forman un grupo mixto de pastores y ovejas negras que se habían quedado atrás. La silueta angular y metálica de un Grawolf parado en primer plano de repente emanó el grito familiar de una niña. «¡No quiero morir! ¡Calle! ¡Esta voz!» La voz se encogió y se desvaneció sólo para ser reemplazada y completamente ahogada por una voz atronadora y desconocida. Confirmación completa. Iniciando medidas de afrontamiento. Las ovejas negras, que fueron creadas a partir de cerebros que habían decaído con el paso del tiempo desde su muerte, no conservaron sus personalidades originales. Pero aún así, Raiden y sus camaradas no pudieron evitar sentirse profundamente cuando se enfrentaron a Blacksheet que poseía las voces de sus camaradas muertos en sus últimas horas. Los matarían a tiros en la batalla con la esperanza de liberarlos, incluso si fueran sólo copias. «Calle» era una preciosa amiga para ellos. Y eso mismo «Calle» tenía razón ante sus ojos. «¡No quiero morir! ¡No quiero morir!» Incluso mientras los «Calles» luchaban, desaparecieron, uno tras otro. Fueron sobrescritos por la red neuronal de un alma difunta que no conocían, y se desvanecieron sin dejar rastro. Eso también fue una especie de liberación, pero la frialdad de enviarla a pelear y luego borrarla cuando ya no la necesitaban, incluso si luchara aquí, sería destruida y aniquilada sin dejar rastro. Incluso después de la muerte, no estaría libre del destino que aguardaba a los 86, para morir como habían vivido, y eso era demasiado irritante. «¡Mierda!» Jurando, Raiden pisoteó al Grawolf oponiéndose a él. Esa cosa ya no era «Calle». Esa cosa que, a pesar de lo torturado que era su grito mecánico, probablemente carecía de voluntad o palabras, no era ella. En ese momento, un fuerte ruido estruendoso retumbó por el área. El sonido destructivo de las unidades de 10 toneladas chocando entre sí a gran velocidad. Un Huggernaut fue derribado, tomando directamente el ataque de Grawolf. En el flanco de su armadura estaba la marca personal de un esqueleto sin cabeza que llevaba una pala. Espinilla. En el momento en que Shin se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. La hoja de alta frecuencia que bajó no pudo detener al Calle antes de que sus ojos lo apuraran, e intentó dar un pequeño paso hacia la derecha para evitarlo. La cuchilla cortó el lado izquierdo de la masa de Calle, pero no hizo nada para frenar su ataque. Impulsó todo su peso e impulso contra el bloque de la cabina del Undertaker. MNG. Incluso Shin, con sus reflejos sobre humanos límite, no pudo evitar el tackle. Tomando la peor parte del golpe, Undertaker fue lanzado hacia atrás. Si este hubiera sido el ataúd ambulante de la República, cuya cabina estaba conectada libremente, el ataque habría desquiciado el marco y cortado todo el procesador incluido por la mitad. Sin embargo, el Regin Leif era más resistente que eso y sólo fue arrojado hacia atrás. Mientras se elevaba por el aire, vio una estructura circular rodeada de vidrio plateado arabesco decorado detrás de él. El eje principal, destinado a canalizar la luz solar hacia los niveles inferiores. Onoi. El posicionamiento de la plataforma en el aire era demasiado pobre para que él disparara un ancla de alambre. El ruido de sus oídos al estrellarse contra el vidrio reforzado sonó como el grito de una criatura en su agonía. La sombra blanca de la caída de Feldre desapareció en la oscuridad. Los dos cayeron, entrelazados, en el eje principal que conecta los niveles tercero y cuarto. Por alguna razón, tenía la longitud de varios pisos. Había seis escaleras de caracol que corrían a lo largo de la circunferencia exterior, e innumerables pasarelas metálicas se cruzaban a lo largo del vidrio decorativo, uniéndose en lo que parecía la estructura en espiral del arn. Cuando Undertaker cayó, mirando hacia arriba, Shin sintió como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo. TCH. Balanceó las patas delanteras de Undertaker hacia adelante, pateando al Gravolff y usó ese impulso para darse la vuelta. Luego aterrizó en uno de los pasillos, rompiéndose a través del cristal. Por supuesto, no fue construido para soportar el peso de las diez toneladas de un Huggernaut aterrizando sobre él a gran velocidad. El chirrido de un alambre que se desprendió rasgó el sonido del cristal rompiéndose cuando la pasarela se derrumbó. Con la mayor parte de su velocidad de caída reducida, Undertaker saltó a una pasarela adyacente. Repitiendo esta acción un par de veces más, Shin evitó el entrepiso y aterrizó en el fondo del pozo. La luz azul que llenaba el espacio oscilaba como si estuvieran bajo el agua. Era una sala amplia, cubierta por azulejos de superficie azul prusiana. Algunas de las pasarelas rotas sobresalían en diagonal, y los fragmentos del vidrio roto por el alambre recto y tenso brillaban. Una torre de volantes que se cruzaban y se cruzaban se erguía en el medio, recordando los mecanismos internos de una torre de reloj que un dispositivo probablemente pretendía almacenar electricidad. En la base de la torre había esqueletos humanos revueltos y restos de mariposas mecánicas que parecían sombras entrecruzadas. El resplandor azul de un cristal de cuasi nervio brillaba entre algunos de los cadáveres. Algunos de ellos probablemente pertenecían a manipuladores o procesadores. Al sentir una leve molestia en el cuello, donde estaba el dispositivo Wright, Shin miró a la sombra metálica que se encontraba a cierta distancia. Eso fue todo lo que pudo hacer. ¿Qué estás tratando de hacer, Kaie? Kaie nos movió. Se las había arreglado para ver a Kaie corriendo por la pared después de patearla. Una de sus cuchillas se había roto, probablemente clavada en la pared para retrasar su caída. No había sufrido tanto daño que no podía moverse, pero se quedó quieto, su sensor óptico fijo en un Dirtacker. Independientemente del hecho de que percibía claramente la presencia de un juggernaut, un elemento hostil, permaneció inmóvil. No quiero morir. ¿Qué estabas tratando de mostrar al traerme aquí? No quiero morir. Kaie no respondió. Black Sheep carecía de inteligencia humana. No tenían los recuerdos o las personalidades que habían tenido en la vida. La habilidad de Shin no le permitía comunicarse con la Legión, ni siquiera con los pastores, quienes mantenían los recuerdos y las personalidades que habían tenido en la vida. No podría haber comunicación con ellos. No quiero morir. Kaie se puso en cuclillas, preparándose para saltar sobre él como un depredador, cuando ni siquiera un momento después, se dividió limpiamente en dos por algo que vino cayendo desde arriba. Fue el peor informe posible que pudo haber recibido. El capitán no usen es. Sí. El Pararight todavía está conectado, y puedo escuchar lo que suena como pelear, por lo que no está muerto o incapacitado, pero parece que está luchando tanto que no va a volver. Punto 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 punto. Lenas mordió con fuerza los labios de pétalos de flores. La demolición de las instalaciones por las minas autopropulsadas estaba en curso, y la lucha con la Legión también seguía en pie. En medio de todo eso, Undertaker estaba aislado. Y según la cantidad de enemigos donde probablemente había caído, la situación parecía casi desesperada para él. Nosotros, no podemos permitirnos organizar un rescate en esta situación. Patético, ¿no? El escuadrón punta de lanza tenía las manos llenas deteniendo a la Legión que se dirigía al eje. Si ordenaba a las fuerzas que buscaran a Shin, indudablemente habría víctimas entre los que quedarán para defenderse de la Legión. Y además de eso, si bien era preferible a un modelo de cinta de correr, un arma de superficie como el Regin Leif era malo para atacar cualquier cosa directamente debajo de él. Entonces nuestra única opción es esperar a que el capitán regrese por su cuenta, mientras decía eso, un pensamiento frío cruzó por su mente. El escuadrón Spearhead estaba actualmente en el bloque central del tercer nivel. El escuadrón Glymore estaba en camino, subiendo la escalera que conducía al tercer nivel. Los escuadrones Brisingamen y Thunderbolt estaban en el bloque central del cuarto nivel, y cada escuadrón tenía infantería blindada unida a él. Si esperaran a que Shin regresara, cada escuadrón tendría que ajustar sus defensas en su posición alrededor del eje. La Legión no dudó en sacrificar a sus camaradas si fuera necesario, y derribarían el eje incluso si sus unidades amigas estuvieran dentro. Así que los escuadrones tuvieron que defender el eje hasta que la lucha en su interior concluyó de alguna vida. Y si bien dicen que defenderían a un compañero sin importar lo que sonara bien en el papel, significaría retrasar a cuatro escuadrones de escapar de una zona de combate que estaba en riesgo de colapso. Por el contrario, abandonar a Shin permitiría que todas sus fuerzas regresen a la superficie de manera segura. Ese hecho dejó a Lena sin palabras. La situación no era lo suficientemente apremiante como para obligarla a tomar ese tipo de decisiones todavía. Pero, ¿y si los números de la Legión excedieran las predicciones? ¿Qué pasaría si la tasa de bajas en sus escuadrones superara los valores permitidos? Era bastante cierto que, en términos de puro poder de lucha, Shin tenía el mayor valor entre los procesadores. Como una sola unidad, tenía el mayor potencial de combate, con siete años de experiencia luchando contra la Legión en su haber, y sobre todo, tenía la rara y singular habilidad de rastrear las voces de la Legión desde lejos. ¿Pero tenía el valor suficiente para justificar innumerables sacrificios? ¿Era incluso correcto cuantificar el valor de la vida de uno con su potencial de combate? Esta era una pregunta con la que Lena había lidiado innumerables veces antes, ya que se desempeñó como handler al mando de los 86 desde la seguridad de los muros y, finalmente, llegó a ser conocida como la Reina Manchada de Sangre. Se había visto obligada a tomar esta decisión una y otra vez. Pero tan pronto como Shin fue arrojado a la ecuación, su resolución fue más inestable que nunca. Si surge la necesidad, ¿podré volver a tomar la misma decisión? ¿Podré declarar con calma que lo estoy abandonando, como he abandonado innumerables procesadores antes? Sintiendo la vacilación de Lena, la voz de Raiden se volvió más fría. Lena. Solo para hacerle saber, no nos retiraremos hasta que lo recuperemos. Eso solo sirvió para solidificar su determinación. Por supuesto. Nunca, nunca, innecesariamente ordenaré a mis fuerzas que dejen morir a un subordinado, pero si es necesario, sigue mis órdenes. Absolutamente. Si la situación requiere que abandone a Shin, si lo considero necesario, haré esa llamada. Ordenaré la muerte de Shin. Y no dejaré que nadie más lo haga. Solo yo. Soy tu comandante, no puedo salvar la vida de un soldado a costa de perder innumerables otros. Era natural para los procesadores, que separaban uno al lado del otro y enfrentaban la vida y la muerte en el campo de batalla, nunca abandonar a un compañero. Fue porque compartieron esa sensación de confianza que pudieron mantenerse unidos en el precipicio de la vida y la muerte. Pero Lena era una comandante. Ella se quedó atrás, donde estaba a salvo, ordenando desde arriba para garantizar el mejor resultado posible y nunca peleando directamente. Fue porque pudo hacer llamadas que aseguraron la supervivencia de la unidad al tomar las despiadadas decisiones que una compañera nunca pudo hacer, que tenía el derecho de comandar subordinados. Nunca pararse en el campo de batalla, nunca pelear con nadie. Esta era la forma de pelear que ella había decidido por sí misma. Y esa era la forma de luchar que Shin reconoció. Podía sentir el ceño fruncido de Raiden. ¿Realmente estás haciendo este haga? Pero Shiden lo interrumpió. No te preocupes, Raiden. Nuestra reina nunca jodió y mató a alguien sin ninguna razón. No había ni una pizca de sonrisa, ni un toque de alegría en su tono. Ella había entregado esa declaración con la mayor sinceridad. Algunos de nosotros morimos, e incluso hubo momentos en que me pregunté si esta mujer loca realmente estaba tratando de matarnos, pero nadie murió en vano, si nada más, podría decir que siempre estaba tratando desesperadamente de minimizar las bajas. Cuanto más se pueda. ¿No fue por eso que tú y el Lil Reha persiguieron las órdenes de algún rando dentro de las paredes hace dos años? ¿Alguien que nunca antes habías visto? Raiden guardó silencio por un momento. Ya yo supongo. Es lo que pensaba. Así que aprieta. Lena guardó silencio mientras cerraba los ojos. Muchas gracias, segundo teniente Ira, primer teniente Shuga. Por darme tanta confianza cuando todo lo que puedo hacer es mandarte desde donde es seguro. Todas las unidades infiltrantes. Despliegue en sus posiciones actuales y proteja el eje principal a toda costa, defienda a su segador con sus vidas. En el momento en que Kairi secado permanece ruidosamente en el suelo, la habilidad de Shin recogió una voz llorosa cargando hacia él. Una voz y nada más. No había nada delante de él, según las imágenes de la pantalla principal. Nada en su pantalla de radar tampoco, incluso si estaba configurado como pasivo. Pero un sentido separado de sus cinco habituales captó la intención de matar artificial y lo instó a tirar de su palanca de control hacia los lados. Un deotaker evadió cayendo a un lado, y en el momento en que lo hizo, el siniestro sonido del viento barrió donde había estado hace un momento. Un solo fragmento de vidrio en el suelo surgió, como si algo lo hubiera pisado. La voz gimiente continuó, chocando con la pared directamente detrás de un deotaker. En el momento en que se dio cuenta, la fuente de la voz giró su flanco y saltó de nuevo a la torre del volante. La rotación de los engranajes se vio perturbada dos veces al saltar antes de llegar a la cima. Es rápido. Shin cambió su radar a activo, pero no detectó nada. Invisible tanto visualmente como para el radar, se movía con una velocidad vertiginosa, superando incluso al juggernaut altamente móvil, saltando y luego volteando hacia abajo para chocar con él. El enemigo aún era invisible. No, apenas se notaba a menos que uno se concentrara en encontrarlo, pero había un ligero movimiento en el aire, como una bruma de calor, como el aleteo de las alas de una mariposa que se balancea en la tenue luz. Rastreando la incomprensible voz de llanto, se concentró en ese único punto vacilante y clavó su espada de alta frecuencia en él. La cuchilla cortó la neblina de calor, que sólo era ligeramente visible incluso a esta corta distancia. La cuchilla era capaz de cortar la armadura compuesta de dinosauria como la mantequilla, pero en el momento siguiente, sus vibraciones fueron interrumpidas por vibraciones opuestas, y un vector en la dirección opuesta obligó a ambas cuchillas y al fuselaje enemigo a desviarse entre sí. El chirrido agudo de metal se elevó, cortando el aire azul. Tomando un corte desde arriba, un derrtaquer fue derribado. Mientras tanto, la legión desconocida fue cortada en diagonal y se elevó en el aire, dibujando una parábola. Shin todavía no podía verlo. Estaba allí pero no existía en ninguna de sus pantallas. No era algún tipo de proyección o algún tipo de unidad de camuflaje que se pudiera ver con suficiente esfuerzo. Al percibir la trayectoria de su caída invisible, Shin apretó el gatillo de su cañón de 88 milímetros. Estaba cargado con una ojiva antitanque altamente explosiva. Había configurado el fusible de estallar en el impacto a una explosión temporizada. No tenía sentido usar una mira automática contra un enemigo invisible. Cumpliendo con su puntería manual, la ojiva se elevó por el aire, y el fusible sincronizado estalló un segundo después a corta distancia. No fue un golpe directo. Shin tampoco tenía la intención de golpearlo. Sin embargo y, si la suposición de Shin era correcta, su camuflaje sería despojado como resultado. Olas de choque de 8 mil metros por segundo se extendieron esféricamente, con chisporroteantes llamas que corrían tras ellos. Y como estaba planeado, la neblina de calor ligeramente vacilante se abrió y quedó expuesta. Las ondas de choque capaces de doblar fácilmente las planchas de hierro eran simplemente un subproducto de la producción del chorro de metal, pero arrancaron el paisaje que rodeaba al enemigo. Lamido por lenguas de llamas negras y anaranjadas, fragmentos de plata desprendidos y quemados. Aterrizó, envuelto en fragmentos de plata en llamas. Fragmentos del paisaje se volvieron plateados con una aleta de sus alas y se elevaron en el aire mientras ardían. Era una bandada de mariposas plateadas, lo suficientemente pequeñas como para descansar en la palma de la mano. El tipo de legión capaz de perturbar y refractar todo tipo de ondas electrónicas y luz, el Intax Fliege. Shin nunca había imaginado que podrían usarse así. Tenía sentido que el escuadrón Falanx hubiera sido diezmado de la forma en que lo habían sido. El ojo no podía verlo, el radar no pudo detectarlo, y como la legión se movió en silencio, los sensores de audio tampoco pudieron detectarlo. Lo único que captó su presencia fue un sensor de vibración, que detectó sus movimientos a lo largo del suelo, pero eso no fue suficiente para confiar en la batalla. Nadie más que Shin, que podía captar el sonido del llanto de la legión, podía romper su camuflaje óptico. Shin miró por primera vez al enemigo mientras atravesaba las llamas para mirarlo. La idea de que se parecía a un animal de algún tipo cruzó la tensa conciencia de Shin. Se encontraba a poco menos de dos metros de altura y tenía una forma ágil de cuatro patas. Un par de sensores ópticos emitieron una luz azul de los sensores en su cabeza de bestia. No había señales de armas de proyectiles como ametralladoras, lanzadores o torretas, con sólo un par de brazos metálicos negros que se parecían a la melena de una bestia que se extendía hacia adelante desde la parte trasera de su fuselaje. En todos sus siete años de lucha contra la legión, Shin nunca había visto nada parecido a esta unidad. Probablemente era un nuevo tipo. A juzgar por su forma y movimientos anteriores, era del tipo de alta movilidad, superando incluso al juggernaut en agilidad. El llanto en sus oídos se convirtió en un balbuceo robótico incomprensible. No era una oveja negra o un pastor. Era una legión con una inteligencia puramente mecánica, del tipo que debería haber excedido hace mucho tiempo su vida preestablecida. Con su mirada aún clavada en la de su oponente, Shin se reconectó a la resonancia. Coronel. Y Espinilla. ¿Estás bien? ¿Cuál es la situación? Estoy atacando al enemigo, me he encontrado con la legión que acabó con el escuadrón Phalanx. Podía sentir el aliento de lena atrapado en su garganta. Sin darle tiempo a decir nada, habló rápidamente. La verdad detrás de su ataque fue el camuflaje óptico a través del Intax Fliege. Engaña tanto a los sensores ópticos como al radar. Oculta un nuevo tipo de legión que usa armas similares a las cuchillas de alta frecuencia para atacar. A juzgar por su forma y movimientos, es capaz de maniobrar más rápido que un juggernaut, transmitiré cualquier información adicional a medida que la obtenga. No se sabía cuándo se reanudarían los combates, por lo que quería transmitir tanta información como pudiera. Después de todo y retransmitiré tanta información de combate como pueda, pero si no regreso, si tuviera que perder para morir aquí y no regresar, tal vez la caída había dañado su dispositivo RAID, porque la resonancia estaba llena de ruido por alguna razón. Pero si no regreso, la respiración de Shin todavía era áspera y laboriosa, como si estuviera constantemente expuesto al dolor. Quizás era natural para él considerar la posibilidad de que no volvería, pero aún sabiendo eso, Lena respondió. Entendido, Shin. Pero no te dejaré terminar esa frase. La voz de Lena era inquebrantable. Me transmitirás los datos que recopiles en esta nueva unidad de la legión en persona. No aceptaré nada más, esta es una orden, Undertaker. Sígalo, pase lo que pase. Shin abrió mucho los ojos por un momento, antes de esbozar una leve sonrisa, a pesar de la situación. Entendido, Andler One. Dentro del auto de comando en la superficie, sin enemigos en las cercanías, Lena miró con dureza la lucha que se desarrollaba bajo tierra a través de la pantalla principal mientras las dos armas mecánicas se bloquearon en la batalla, cada una con el objetivo de matar a la otra. Vanadish HQ a todas las unidades. La voz de Campana de Plata dio su orden en el mismo momento en que las dos unidades iniciaron su combate mortal. Incluso cuando prometió regresar a toda costa, Shin se dio cuenta de lo grave que era su situación. Las miras automáticas de su sistema de control de brazos no podían seguirle el ritmo. El sistema de propulsión de su juggernaut estaba chirriando, luchando por soportar las absurdas maniobras que la legión lo obligaba a cometer. Sobre todo, exponerse a las constantes aceleraciones y frenadas repentinas y forzar a su propio sistema nervioso a un estado constante de mayor concentración estaba ejerciendo presión sobre el cuerpo de Shin. El tipo de alta movilidad con cremallera de un lado deleje al otro libremente. Abrumado por su agilidad, la retícula bailó borracha en su pantalla principal, y evadió las espadas de la legión y ejecutó ataques no con pensamiento consciente, sino con algo más cercano al reflejo. Eran movimientos automáticos, predicciones nacidas de sus instintos guerreros templados, como programas tallados en su cuerpo. Y aún así, el tipo de alta movilidad fue más rápido. La larga línea de metal en su parte posterior se levantó. Se extendió al ser girado horizontalmente, y los innumerables engranajes que lo alineaban chirriaron en un ruido agudo cuando comenzaron a girar rápidamente. La cuchilla de la cadena de alta frecuencia rozó contra él, enviando al conductor de su pierna delantera izquierda volando por el aire, cortado por la mitad. Shin purgó al maquinista sin pausa, aprovechando la oportunidad para disparar un penetrador de energía cinética al enemigo. El tipo de alta movilidad saltó sin esfuerzo. Saltando en el aire, sobre los escombros de la pasarela, y pisando un alambre apretado, ascendió con una gracia inimitable por un juggernaut. Su agilidad y ligereza eran realmente incomparables. Una velocidad de movimiento que superó a un juggernaut, que fue construido para el combate de alta movilidad, sin mencionar a Shin, que se especializó en una forma de combate cuerpo a cuerpo que combinaba ataque y defensa, esta unidad de la legión fue la primera y única máquina de matar que carecía por completo de influencia humana. Los humanos eran débiles cuando se trataba de impactos y aceleraciones repentinas, y sus velocidades de reacción tenían límites. Tener que alojar un cuerpo humano trágil para mover limitaciones absolutas forzadas en la maniobrabilidad de un arma móvil. Limitaciones de las que carecía un arma no tripulada. Mientras su tecnología lo permitiera, su velocidad y movilidad podrían dispararse. Parecía que hasta ahora, los procesadores centrales de la legión podían manejar la lucha solo hasta una cierta velocidad, pero parecía que esos grilletes se habían roto. Al investigar el cerebro humano, aparentemente lograron una inteligencia artificial avanzada que probablemente eclipsó la de la humanidad. Cuando Shin lo enfrentó, todas las cosas que no eran necesarias para luchar gradualmente desaparecieron de su mente. Sus ojos rojos no vieron nada más que su enemigo. No podía escuchar nada más que el sonido del tipo de alta movilidad. Incluso los gritos de su propio cuerpo tenso fueron empujados al fondo de su mente. Como era el deber de él, traer de vuelta la información, sobrevivir y seguir viviendo. Estaban desapareciendo uno tras otro. El innecesario sentido del deber. Sus deseos, deseos y pensamientos. Y todo lo que no contribuyó en nada a su batalla estaba siendo cortado. Y la idea de que este encuentro podría ser aterrador fue la primera en desaparecer. Cambió su vista al manual, y la percusión siguió un momento después. La ojiva antitanque altamente explosiva que disparó explotó. El tipo de alta movilidad saltó horizontalmente, evadiendo los fragmentos dispersos en el aire. Dobló su cuerpo mientras aterrizaba hacia adelante antes de saltar hacia Undertaker. Mirándolo como lo hizo, Shin apretó el gatillo por segunda vez. Una ojiva antitanque altamente explosiva que tenía su mínima distancia de disparo eliminó el estallido en el aire entre ambas unidades. Fue una distancia peligrosa que puso a Undertaker en riesgo de ser golpeado por las ondas de choque y los escombros, pero fue por esta razón que el tipo de alta movilidad no podría predecir que Shin haría esto. Estallando a un alcance más cercano que nunca, los fragmentos se apresuraron al tipo de alta movilidad. Pero simplemente respondió girando su cuerpo, reduciendo así la superficie expuesta a los fragmentos y haciéndolos apuñalar solo en su armadura frontal. ¿Incluso puede esquivar eso? Shin susurró para sí mismo. Sus ojos carmesí, que reflejaban la pantalla principal, se vidriaron gradualmente con el mismo artificio que el sensor óptico que estaban mirando. Lena estaba conectada al duelo solo por audio, por lo que solo podía captar parcialmente lo que estaba sucediendo. Shin probablemente estaba completamente concentrado en el enemigo antes que él, porque ya no estaba reconociendo su presencia. Era como el tiempo con Rey, cuando luchó contra su hermano fallecido, que había sido asimilado por la Legión. La voz de Lena no lo había alcanzado en ese momento, la voz de nadie sí. Y una parte de su pensamiento era de esperar. La Legión era más fuerte que los humanos, y para luchar contra ellos, uno tendría que aflojar su control sobre su humanidad. ¿Pero era eso realmente permisible? A diferencia de la Legión, que eran asesinos incansables, la guerra agotaba a la gente. Les dolía, los agotaba, los marcaba. Sus mentes y cuerpos gritarían en protesta, rechazando el combate. Los humanos no fueron hechos para la guerra. La humanidad era fundamentalmente inadecuada para la batalla. Y a pesar de esto, Shin y los 86 en su conjunto a veces olvidaron que el dolor y el miedo deberían estar presentes, convirtiéndolos en seres que solo conocían la guerra. Y eso dejó a Lena sintiéndose terriblemente sola y asustada. Le hizo temer que se estuvieran convirtiendo en lo mismo que los fantasmas mecánicos con los que luchaban. Como si estuvieran perdiendo su humanidad y algún día fueran incapaces de volver a ser como antes. Eso, la asustó. Te lo ruego, por favor vuelve. Esa oración escapó de sus labios antes de que ella lo supiera. Pero no le llegó. Tal como estaba ahora, Shin no podía percibir que la niña estaba allí. Aún así. Por favor, vuelve a mí. Lo que sea necesario. Un golpe inevitable cayó sobre él, y su hoja derecha de alta frecuencia se quebró en la base, incapaz de soportar la carga. TCH. Ahora sus dos cuchillas estaban perdidas, así como la armadura de sus patas delanteras, con sus anclajes de alambre que no respondían. Con la otra espada apuntando hacia él, Shin no tenía forma de bloquearla. Aún así, ignoró las innumerables advertencias que salían de su sistema de propulsión y obligó a Undertaker a saltar. La pierna delantera derecha de Undertaker quedó expuesta al corte, y los esfuerzos de Shin por evadir terminaron en vano cuando la pierna fue cortada, una lluvia de chispa semanando de ella como un chorro de sangre. La mitad de su pierna segmentada salió al aire, y Undertaker perdió el equilibrio, cayendo al suelo patéticamente. Con su campo de visión poniéndose rojo e inclinado por la sangre, Shin observó cómo la sombra metálica del tipo de alta movilidad avanzaba para perseguirlo. Fue entonces cuando escuchó la voz de alguien, como el sonido de una campana de plata en sus oídos. Te lo ruego, por favor vuelve. Por favor, vuelve a mí. Lena. Le tomó un momento darse cuenta, pero cuando lo hizo, se le cortó la respiración. Había él solo. Lena, y la orden que le había confiado, se había olvidado por completo de ella. A pesar del shock que acababa de experimentar, su cuerpo movió casi automáticamente su torreta de 88 milímetros en la dirección del tipo de alta movilidad que se aproximaba. En el momento exacto en que Shin apretó el gatillo, el tipo de alta movilidad canceló su persecución y saltó fuera de la línea de fuego, levantando el aire para evitar la explosión. Mientras lo hacía, Shin arrastró la pierna mutilada de Undertaker y se retiró. Como el oponente no podía atacarlo desde el aire, Shin se cubrió entre los escombros debajo del entrepiso. Como un insecto impotente, se escondió en el espacio entre el entrepiso y la escalera de caracol que se cruzaba con él. Y mientras dejaba de lado sus dudas y temores, volvió a dirigir su atención al enemigo. Ahora no era el momento para que él cayera en viejos hábitos. Le habían dicho que regresara a toda costa, después de todo. Pero la situación era demasiado desfavorable en este momento. Había perdido todos sus armamentos aparte del principal. Su movilidad fue disparada. Undertaker fue dañado por todas partes, y su torreta solo tenía tres rondas de municiones. Si voy a tener alguna oportunidad de salir de esto, tendré que tirar los dados. La batalla de Elena estaba en curso. Coronel. Los resultados de la inspección del mapa están en... confirmándolos ahora mismo. Casi le dijo que lo dejara para más tarde, pero se detuvo. El escuadrón Falans probablemente había sido emboscado y perdido debido a una discrepancia en el mapa. No podían darse el lujo de quedar atrapados en la misma trampa nuevamente. Enviarlo a mi tercera subventana que... una gran discrepancia que se podía detectar de inmediato se destacó en el mapa en rojo. De todos los lugares, el área directamente debajo del eje principal que conecta los niveles tercero y cuarto, el mismo lugar donde Shin estaba atacando al tipo de alta movilidad, tenía un espacio abierto que no se reflejaba en el mapa. Los siete pozos que atraviesan el espacio subterráneo de la estación central de Charité fueron construidos para canalizar la luz solar hacia el nivel inferior. Con los ejes entrecruzados para formar una espiral suave, las partes superior, inferior y las secciones inclinadas de sus interiores se colocaron con paneles de espejo. La luz del sol se refractaría entre los espejos, opuestos a los de los ejes adyacentes, y al repetir eso, la luz se canalizaría hacia abajo a través de cada eje. Este era el espacio destinado a instalar los paneles de espejo. Naturalmente, no era un panel grande, sino múltiples, suficientes para llenar el eje principal y su diámetro de 20 metros, así como su espacio en el piso. Este espacio estaba destinado a instalar todo eso y diagonalmente. Probablemente era muy grande tanto en diámetro como en altura. Incluso una dinosauria podría atravesarlo, aunque con algunas dificultades. Y, por supuesto, dado que fue construido para permitir el paso del personal de mantenimiento, también podrían hacerlo las minas autopropulsadas. Punto 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 exclamación de cierre. ¿Debería enviar fuerzas allí? No. Era como ya le había dicho a Raiden. Ninguna de las unidades podía permitirse dividir más sus fuerzas. Y el área que conducía al espacio del panel todavía estaba al alcance de la legión. Incluso si los apresuraran, tomaría tiempo obtener el control sobre eso, sólo entonces su pensamiento errático de repente se calmó. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué la legión mantenía el eje intacto? Actualmente, todas sus fuerzas estaban desplegadas alrededor del eje, y si la legión lo derribara ahora, no sólo atraparían a Shin, que todavía estaba luchando adentro, atrapado en el colapso. Todas las fuerzas estacionadas a su alrededor podrían terminar enterradas debajo del sedimento. Entonces, ¿por qué no lo estaban haciendo? ¿Por qué la lucha duraba tanto? El almirante y el weisel en el cuarto y quinto nivel ya estaban enterrados debajo de la tierra y la arena, y la única legión que aún cargaba las fuerzas del ENA eran las minas autopropulsadas expandibles y las viejas clases ligeras, con los pesados que habían completado sus reparaciones y en los pastores producidos en masa han huido principalmente de las instalaciones. La legión nunca se vio obligada a vengarse, sin importar cuántos de sus consortes fueron destruidos. Una vez que sus pérdidas pasaron un cierto umbral, cesaron el combate y se retiraron. La retaguardia había completado su tarea de mantener oculta la información confidencial, y su índice de baja sólo aumentaba, y cada vez más legión seguía cargando el eje. ¿Por qué? Y pronto, Lena llegó a una respuesta. Es Shin. La legión realizó EADUNS para seguir operando más allá de las fechas de vencimiento designadas por sus procesadores centrales y para mejorar sus capacidades como armas. Buscaban asertivamente las cabezas de los recientemente muertos y los que aún vivían. Y ahora que se habían abastecido de cerebros más que suficientes para reforzar sus tropas de base, si iban a buscar algo más, sería la cabeza de una élite capaz de cambiar el rumbo de la batalla sin ayuda. Ella no sabía si la legión era consciente de su capacidad para escuchar sus voces, pero sus habilidades de combate fenomenales habrían sido suficientes para hacer que lo buscaran. Y aunque esto puede haber sido una coincidencia, el nuevo tipo de legión que habían producido era un tipo de alta movilidad. Shin, que se especializó en el combate cuerpo a cuerpo tal como lo hizo, sería el componente perfecto para completarlo. Si su conjetura era correcta, segundo teniente orilla, segundo teniente ida. Abandone temporalmente el punto 47 en la séptima ruta y el punto 23 en el cuarto nivel. Eh. Abandonar pero no estábamos defendiendo este lugar para que no se autodestruyeran y derribaran todo el lugar sobre nosotros, su majestad. No. Es poco probable que las minas autopropulsadas se autodestruyan en esas posiciones, así que date prisa. Si su especulación era incorrecta, esos puntos por sí solos no causarían un derrumbe. Pasaron unos segundos después de sus respuestas renuentes, y luego llegaron nuevos informes más sorprendidos. Las minas autopropulsadas en esas posiciones no se autodestruyeron como grupo. Ni siquiera estaban priorizando esas posiciones, sino que iban tras los Huggernauts. El objetivo de las fuerzas de la legión restantes no es hacer estallar el eje principal, sino entrar y destruir todas las fuerzas enemigas. En ese caso, deberíamos usar esto contra ellos. Apriete sus defensas alrededor de las entradas al eje principal, y todas las fuerzas restantes deben montar una contraofensiva. Mirando a un lado a escondidas, vio a Frederica asintiendo ligeramente hacia ella. Ahora que Shin estaba enfocado en luchar contra el tipo de alta movilidad, tenían que depender de su habilidad para rastrear al enemigo, por limitado que sea. La legión cazaba cabezas, pero sólo cuando la situación lo permitía. En el momento en que la situación se volvió desfavorable para ellos, se rindieron a los instintos inquebrantables y se dirigieron a la ofensiva para destruir al enemigo a toda costa. Entonces, antes de que eso sucediera, tenemos que cambiar nuestro enfoque antes de que puedan reaccionar y eliminar todas las fuerzas restantes de la legión. En el momento en que descendió al piso del pozo principal en busca del enemigo escondido a la sombra de la escalera, el sensor óptico del tipo de alta movilidad captó un destello de disparos. El enemigo esperó el momento en que aterrizaría y disparó un tiro verdaderamente perfecto. Tres disparos de ojivas antitanque de alto explosivo dirigidas a tres puntos diferentes, cada uno disparado para destruir decisivamente su objetivo, y explotaron consecutivamente con una brecha de segundos divididos. Se convirtieron en tres líneas de fuego y chorro de metal que corrían por la oscuridad, moviéndose a una velocidad ultra alta, incluso el tipo de alta movilidad no podía seguir el ritmo. Sin embargo y este era un patrón que ya se había repetido varias veces en esta batalla. Suficientes tiempos para el tipo de alta movilidad, un nuevo tipo de legión con capacidades de aprendizaje avanzadas para predecirlo. El tipo de alta movilidad rápidamente se hizo a un lado cuando aterrizó, evadiendo el fuego del enemigo que siguió un momento después con sólo ese pequeño movimiento. El rastro rápido de chorro de metal se disparó patéticamente más allá del tipo de alta movilidad, con los fragmentos de las ojivas que sólo rasgaron débilmente la armadura del tipo de alta movilidad. El fuego resultante y el humo negro irónicamente sirvieron sólo para ofuscar su forma del enemigo. Por eso había esquivado con un movimiento tan mínimo. Si hubiera saltado demasiado lejos, el enemigo habría visto de inmediato que estaba ileso, pero como había evadido para que las llamas lo ocultaran, el enemigo no tendría medios para saber que no estaba dañado. El humo se expandió rápidamente para llenar el campo de batalla subterráneo. Atrapado por el viento generado por las instalaciones de aire acondicionado que aún permanecían activas en la estructura, se dispersó en pequeños remolinos. Antes de que pudiera despejarse, el tipo de alta movilidad cargó a través de la suave cortina de humo negro, saltando hacia adelante. No era una velocidad que el tiempo de reacción humana pudiera igualar. El sensor óptico rojo del objetivo se volvió hacia el tipo de alta movilidad. Pero eso fue todo lo que pudo hacer. Una cuchilla negra afilada se introdujo en una armadura perlada, con aspecto de hueso. Habiendo recibido la orden de contraatacar, los Huggernauts eran como perros de caza liberados de sus cadenas, desgarrando con precisión y sin piedad a la enjambre legión. Segundo Teniente Crow, haz que el segundo y tercer pelotón del escuadrón Thunderbolt avancen y eliminen a todos los enemigos en la posición. Entendido, Coronel Milice. Esta es Raiden. La posición es nuestra. ¿A dónde ir ahora, Lena? Tenemos 10 segundos más o menos. Podemos ver la próxima unidad enemiga, por lo que no necesitamos instrucciones. Roger. Primer Teniente Shuga, desvíate al punto 12 y golpea a la siguiente unidad enemiga por detrás. En ese momento, un objetivo de resonancia sensorial fue cortado. No era de ninguno de los escuadrones bajo su mando. Solo faltaba una persona. Espinilla y... El tipo de alta movilidad destruyó la parte inferior del fuselaje de la unidad. A juzgar por sus sensores, era la fuente de calor de la máquina su fuente de alimentación. Deteniendo la vibración de la cuchilla de la cadena, la sacó cuando la máquina se derrumbó pesadamente al suelo. El tipo de alta movilidad se acercó al Reginleif, que permaneció inmóvil, con el foco de su sensor inmóvil, con pasos cautelosos. No hay cuerpos en movimiento. No hay reacciones eléctricas. La temperatura de su fuente de energía estaba cayendo. Se había alcanzado una temperatura que aseguraba que no podría iniciarse de inmediato, pero continuó cayendo en picado. El tipo de alta movilidad no tenía sentido de la personalidad, por lo que no expresó júbilo por haber derrotado a su oponente. Todo lo que hizo fue informar claramente su éxito en derribar a un enemigo hostil de alto valor en la red de área amplia. Reconocido. Es posible la captura de Valeiro. Había evitado el bloqueo de la cabina del enemigo y en cambio había dañado su sistema de propulsión. El cuerpo humano en su interior puede haber sido frágil, pero sus signos vitales aún deberían estar funcionando. El tipo de alta movilidad era capaz de tomar en cuenta tales peculiaridades. Convirtió su sensor óptico en una protuberancia que probablemente era la palanca de apertura de la cabina y bajó la punta de la cuchilla de su cadena para tirar de ella, pero no se abrió. El mecanismo de bloqueo funcionaba. Al activar las vibraciones de la cuchilla de la cadena, atravesó la cerradura y obligó a la cubierta a abrirse. Mirando hacia abajo, vio el dos el de un derotaker abriéndose después de que fue cortado. Gottsha. Mientras yacía escondido debajo de los escombros, Shin alineó la mira de su rifle de asalto con la armadura trasera del tipo de alta movilidad mientras miraba hacia la cabina. Con la excepción de la Meise, con sus capacidades sensoriales especializadas, los sensores de la legión eran débiles. Apostando por ese hecho, Shin había escapado de la cabina bajo la cubierta de la explosión y el humo del proyectil altamente explosivo, cubriéndose dentro de los escombros del piso del entrepiso. El tipo de alta movilidad no tenía ninguna parte que se pareciera a una unidad de sensor compuesta. Era una apuesta a favor de Shin. Los pilotos Feldre recibieron un rifle de 7,62 milímetros para defensa propia en caso de que sus unidades se perdieran. No tenía mira láser, solo dos miradas primitivas. Una sobre el hocico y otra sobre el cuerpo del arma. Y fue precisamente por esta razón que el sistema de control de fuego de la legión, que generalmente detectaba y alertaba en presencia de una mira láser, no podía detectar este rifle de asalto. El selector se configuró en modo totalmente automático, y la primera ronda ya estaba en su cámara. Shin apretó el gatillo. El rifle de asalto desató una andanada de disparos de 7,62 milímetros que perforaban la armadura a una velocidad de 700 disparos por minuto en el tipo de alta movilidad. Las balas de rifle AT calibre tenían suficiente potencia de fuego para volar las extremidades de una persona, pero no eran tan efectivas contra una unidad blindada. Incluso la AMEICE, relativamente blindada, desviaría las rondas si su armadura frontal fuera alcanzada. Sin embargo, la armadura no era igual de gruesa en todos los lados. Un arma blindada hecha bajo la suposición de que enfrentaría al enemigo de frente estaba blindada relativamente a la ligera, excepto por el frente. Como, por ejemplo, en su parte inferior. O, la sección superior de su parte trasera. Especialmente cuando se trataba de un arma especializada para el combate de alta movilidad, lo suficientemente ligera como para soportar su peso en un solo cable y que parecía evitar excesivamente los fragmentos autoforjados, probablemente no estaba fuertemente blindada. Y, sobre todo, los fragmentos autoforjados se habían cortado en su parte posterior antes, creando una muesca en su armadura. Las balas de rifle, que viajaban al doble de la velocidad del sonido, llovieron sobre la espalda del tipo de alta movilidad, apuñalando la grieta de su armadura como estaba previsto. La armadura rota se desprendió como las escamas de la piel de un lagarto, y otras rondas de aleación de Tunsteno se clavaron en el agujero ahora más grande en su armadura, penetrando su marco y rebotando en sus sistemas de propulsión y control. Shin pensó que podía escuchar un grito sin voz sacudiendo el aire. Su cargador de 30 rondas se vació en 3 segundos. Justo cuando la bala final entró en la cámara, expulsó la revista y cargó una nueva, continuando su bombardeo. Recarga táctica. Una técnica para disparos consecutivos que no le permitía al enemigo el tiempo que le llevaría a cargar la siguiente bala. El severo retroceso de un rifle de tamaño completo disparando a un auto totalmente clavado en su hombro. Reprimió el barril sacudiéndose con todas sus fuerzas mientras continuaba disparando. Y después de 6 segundos que parecían durar para siempre, el tipo de alta movilidad se tambaleó para enfrentarlo, sus armaduras arruinadas y sus extremidades traqueteando. Enmienda a los datos transmitidos previamente. Señal de llamada. Confirmación de supervivencia de Valley Werewolf pisoteó a la ameice final con su maquinista, y el cañón de perdigones de Kiklops voló una bandada de minas autopropulsadas. Claro. Todos los enemigos en las proximidades del pozo habían sido eliminados. Todo lo que quedaba era dirigirse al eje principal y ayudar con la batalla final que tenía lugar. Pero un leve sonido se hizo eco entre las ondas de choque a ese pisoteo y las explosiones del cañón de perdigones sin que nadie lo notara. El tipo de alta movilidad se volvió hacia él, doblando su cuerpo como una pantera que se prepara para saltar sobre su presa. Expulsando su cargador agotado, Shin insertó su segundo cargador de repuesto en la entrada del cargador. Fue una maniobra adicional que tardó menos de un segundo en realizarse, pero en ese largo momento, Shin se dio cuenta de algo. El enemigo fue más rápido. Lo mejor que podía esperar era derribarlo mientras lo mataba. E incluso cuando sabía esto, su dedo todavía se movía para apretar el gatillo, cuando, un solo sonido metálico, tan silencioso que normalmente sería inaudible, llegó a sus oídos. El lanzador de cohetes múltiples escondido dentro de los restos de calle, que yacía disperso en la esquina del pasillo, de repente brilló y estalló. Los repetidos rumores de la batalla que se desarrollaba en el pozo probablemente habían hecho caer su percutor, y la lucha continua se había disparado y activado su fusible, con el hombre y la máquina haciendo la batalla sin ser más sabios. Los proyectiles del cohete explotaron y explotaron dentro de los restos en ruinas del cañón. Fragmentos chispeantes provocaron que los proyectiles circundantes y el fuselaje en ruinas explotaran en respuesta. Un destello de luz llenó las profundidades del eje, previniendo las severas ondas de choque que seguirían. La luz intensa, que incluso superó a la de un misileat, se reflejó y se dispersó de las superficies de los espejos colocadas en el eje. Un destello de luz cegadora y pálida llenó el fondo oscuro del pozo. Para aquellos que utilizaron la información óptica como base para percibir el mundo exterior, la luz abrumadora no era diferente de la oscuridad total. El volumen de pintura ligera sobre su sensor óptico hizo que el tipo de alta movilidad perdiera de vista a Shin. Shin, por otro lado, acató sus instintos animales y cerró los ojos reflexivamente. Tampoco podía ver el tipo de alta movilidad, pero había una gran diferencia entre los dos. El tipo de alta movilidad había luchado sólo este día. Shin, sin embargo, había luchado durante siete años. Sí. Una diferencia crucial en el tiempo que habían pasado en el campo de batalla, en la experiencia de combate que habían acumulado. El tipo de alta movilidad se congeló, incapaz de juzgar adecuadamente lo que debería hacer en esta situación impredecible. Pero Shin apretó el gatillo. Con los ojos cerrados. Incluso sin visión, su capacidad para escuchar las voces de los fantasmas transmitía con precisión la posición del enemigo. Y a lo largo de siete años de experiencia en el manejo de un rifle de asalto, su vista no flaqueó a esta distancia, a pesar de que no podía ver. Por un momento, pensó que podía ver a una chica orienta de cabello negro con una cola de caballo sonriéndole. El rifle de asalto disparó a toda velocidad, su retroceso y rugido retumbó a través de las paredes del pozo. Desde la oscuridad detrás de sus párpados, Shin escuchó el sonido de algo agazapado demasiado ligero para la legión pero demasiado pesado para cualquier ser vivo. Abandonando la unidad exterior. Comienzo de cambio de cierre. Anulación forzada. Ejecutando artículo especial Omega. Había cerrado los ojos reflexivamente, pero sus retinas aún no se habían recuperado del destello. Su campo de visión todavía estaba algo deslumbrado. Entre cerrando los ojos, que todavía le dolía por el dolor agudo, Shin sacó su pistola de su funda. El tipo de alta movilidad yacía arrugado, su interior ardía con el color de las llamas. Pero el sonido indescifrable de sus lamentos mecánicos no había desaparecido. No podía moverse, pero aún no estaba completamente roto. La legión era demasiado amenazante para despreciarla, incluso cuando estaban heridos. Con su rifle, que estaba sobrecalentado por el fuego rápido y también sin munición en una mano, Shin se detuvo cuando estaba a solo unos pasos de distancia, fuera del alcance de sus cuchillas. Las miradas precisas de su pistola apuntaban directamente al tipo de alta movilidad. Fue entonces cuando los rayos de luz plateada comenzaron a brotar de los agujeros de bala en su espalda. Esa luz era micromachines líquidos. La vida y el sistema nervioso de la legión burbujearon en forma líquida, saliendo de su herida como sangre. Luego salieron de la máquina violentamente, como un géiser. Cuando Shin se alejó con cautela, una figura salió flotando de los restos y se estiró en el aire, pareciendo desafiar las leyes de la gravedad. Como un brote que madura en un abrir y cerrar de ojos o una mariposa que nace de un capullo, la figura levantó la cabeza, inclinándola hacia atrás como si estuviera mirando hacia el cielo. Sí, es la cabeza. Su largo cabello se arrastraba sobre la oscuridad como una corriente clara. Una frente prominente, ojos suaves, una nariz delgada, labios delgados y una mandíbula puntiaguda. El contorno de su garganta expuesta hasta su pecho hizo que la figura pareciera claramente femenina. Y, sin embargo, cada parte de su cuerpo tenía un brillo metálico, ya que de repente brotó de la oleada de micromáquinas líquidas. Sus párpados se abrieron. Con sus ojos plateados mirando al espacio, desvió su forma esbelta. La forma en que su extraña mirada no parecía enfocarse en nada hizo que Shin se estremeciera de miedo incomprensible. La legión no tenía globos oculares, por lo que probablemente no tenían la percepción de enfocar su mirada. Parecía humano, pero no lo era. Y como para llevar a casa el mensaje de que este ser no era un monstruo mecánico torpe, sino algo mucho más siniestro e incomprensible, sus labios se movieron. Ven a buscarme, ven a buscarme. No tenía nada en el camino de las cuerdas vocales, por lo que no tenía voz para hablar, pero sólo los movimientos de sus labios formaban en silencio cada palabra. Sus ojos estaban desenfocados e inhumanos, con los iris y los blancos de color plateado. Y, sin embargo, tenían forma humana. El enfrentamiento le pareció extremadamente largo a Shin, pero sólo le tomó varios segundos. El rostro femenino se desvaneció repentinamente, y la totalidad de las micromáquinas líquidas se dispersaron sin hacer ruido, convirtiéndose en motas de luz que volaron como semillas de flor de bálsamo dispersándose en el viento. Las partículas se detuvieron por un momento en pleno vuelo y volvieron a cambiar de forma, tomando la forma de una bandada de mariposas plateadas, lo suficientemente pequeñas como para sentarse en la palma de la mano. Agitaban sus alas delgadas, quebradizas y parecidas al papel, que eran demasiado largas para pertenecer a mariposas reales. Las alas plateadas recorrieron el viento y se elevaron, girando en un patrón de hélice hacia arriba, como el brazo espiral de una galaxia, a través de la abertura del eje principal antes de volar y desaparecer. ¿Qué? Se escapó. Se dio cuenta de eso cuando su habilidad una vez más recogió el lamento del tipo de alta movilidad desde lejos, mezclándose con la legión en retirada. Abandonó su unidad en ruinas y desarmó su procesador central para escapar. La idea de hacerlo hizo que todo extrañamente encajara en su lugar. Si uno llevara las cosas lo suficientemente lejos, no sería una exageración decir que la forma real de la legión eran las micromáquinas líquidas que componen sus procesadores centrales. Siendo líquidos, podrían cambiar sus formas a algo así como redes neuronales humanas, que eran radicalmente diferentes de sus procesadores centrales originales. Su hermano, que se había convertido en un dinosaurio, había transformado las micromáquinas líquidas en innumerables manos humanas extendidas. Un sistema un programa es fundamentalmente una agregación de innumerables módulos, por lo que separarlos y volverlos a ensamblar no debería haber sido imposible. Sin embargo, sacar un cerebro humano, separarlo, volver a armarlo y devolverlo a donde había estado no fue una idea que una mente humana concebiría. No es una mente humana, HMM. Una inteligencia artificial destinada al combate probablemente no lo vio como una locura. Shin pensó que finalmente podría entender un poco las ansiedades de Lena. La legión aprendió y mejoró constantemente para aumentar sus habilidades de combate y eficiencia. Los pastores tenían inteligencia humana, pero a veces exhibían un comportamiento ilógico debido a los recuerdos que habían tenido de ser humanos, como lo habían hecho Rey y Kirilla. Pero los pastores producidos en masa, a quienes se les quitaron los recuerdos, carecían de esa tendencia. Y el tipo de alta movilidad, que tenía una inteligencia basada en un cerebro humano, pero ninguna específica carecía de recuerdos para empezar. Si el resultado final de cortar esos recuerdos, era ese tipo de alta movilidad completamente inhumano, eficiente y especializado para el combate, y si Shin continuara olvidando los deseos que le habían confiado y se convirtiera en el mismo tipo de guerra máquina como la Legión, como Frederica había dicho una vez, tres cosas hacen a un hombre. La patria en la que nació, la sangre que corre por sus venas y los lazos que pierden. Y Shin nunca había pensado en internalizar lo que ella había dicho. Nunca había deseado recuperar las cosas que había perdido en los fuegos de la guerra. Pero tal vez los que encontraron su camino de regreso a él, los que se acercaron a él, tal vez cuidar de esas conexiones sería lo correcto. Eso fue lo que Shin pensó. Cuando pensó en decirle a Lena que la batalla había terminado, se dio cuenta de que su dispositivo Wright se había caído y se había escapado en algún momento. Volviendo a un The Attacker, rebuscó en la cabina, buscando dentro hasta encontrarlo y se volvió a conectar a la resonancia. Shin. Estás bien. De algún modo. Gracias a Dios y... Lena dejó escapar un suspiro lleno de alivio. Frederica estaba diciendo algo en el fondo, pero su voz aguda sonó un poco en sus oídos en ese momento. Shin habló, retorciéndose la cara por la constante cacofonía que llegaba a sus oídos. Lena, tengo que pedirte un favor. ¿Qué es? Aparentemente, ella podía decir lo mal que se sentía por su tono. Al escuchar su voz de campana plateada llenarse de tensión, Shin se sintió aún más patético. Podrías enviar a alguien a recogerme. No estoy herido, pero no puedo moverme. La legión probablemente ya se había retirado, a juzgar por cómo los lamentos de los pastores se alejaban más. Lo que debería haber hecho que Shin se sintiera un poco mejor, pero tener toda la tensión de su cuerpo sólo lo hizo sentir aún peor. El ruido blanco asaltó sus sentidos, y cuanto más fuerte era la sensación, más difícil era mantenerse en pie. Mientras se recostaba contra la armadura de Undertaker, podía sentir a Lena sonreír aliviada. Sí. Si eso es todo, tendré a alguien justo encima. Antes de que ella pudiera terminar, escuchó un parloteo familiar y el sonido de fuertes pasos acercándose a él. Vino de dos puntos diferentes. Desde un rectángulo que sirvió como salida al mismo piso y desde una abertura más arriba en el pozo aparecieron dos juggernauts, cubiertos de polvo. Sus dos el se abrieron aproximadamente al mismo tiempo, y dos caras familiares se asomaron por ellos. Yo. Ha pasado un tiempo desde que te vi tan jodido, dijo Raiden, de pie en la parte superior del eje. Su unidad también estaba en muy malas condiciones, con sus dos ametralladoras perdidas. Escuché que necesitabas a alguien que te llevara, Lil Reaper. ¿A quién quieres que te lleve el hombre lobo o la princesa Cíclope? Shiden sonrió con dientes, mostrando sus caninos, mientras apoyaba la barbilla contra el borde de su armadura. En algún lugar en los rincones brumosos de la mente de Shin, pensó que ambas opciones sonaban bastante desagradables. Epílogo. Errigos en acción. Su hábito de obligar a las personas a escribir informes en papel en la federación, donde los documentos electrónicos eran la norma, y hacer que alguien escribiera uno en papel era principalmente una forma de intimidación, fue una de las razones por las que Grete no podía soportar su mantis asesina de un comando oficial. La nueva unidad de la legión antes mencionada se designará en adelante como el tipo de alta movilidad Fnix. Sentado detrás de su larga mesa repleta de papeles, el jefe de personal parecía inusualmente eutírico. Además, la legión inteligente producida en masa se designará como Perros Pastor, un nuevo tipo que es inmortal además de emplear camuflaje óptico y los pequeños alevines se vuelven inteligentes. Parece que tendremos que reconsiderar nuestra estrategia básica nuevamente. Molesto. Y además, tenemos a la legión haciendo granjas humanas y llenando almacenes con esqueletos. Nuestro equipo de salud mental tendrá las manos ocupadas desde el principio, ¿no? Cuando ella lo miró, el jefe de personal levantó las manos en tono de disculpa. Lo siento, lo siento, no me mires así. No lo habría hecho ir a esta misión si lo supiera. Si bien pueden haber sido élites en comparación con las tropas de la Federación, los 86 eran niños soldados, y el ejemplo de los cinco originales que llevaban en hombros dejó en claro que tenían una cierta fragilidad mental. La psique humana dependía de los primeros recuerdos de la vida, cuando uno era amado incondicionalmente. Y así, los 86, a quienes les habían robado a sus familias, les quitaron su dignidad y les negaron su existencia antes de llegar a la adolescencia, maduraron sin tener esa base. Tener que sobrevivir en un campo de batalla que exigía que fueran fuertes puede haber hecho que parecieran espadas endurecidas y templadas, pero al mismo tiempo, sus cuchillas eran terriblemente frágiles. Grete mantuvo su mirada de acero fija en el jefe de personal, quien luego giró su silla y miró hacia otro lado. Bien, bien. Arreglaré unas vacaciones para ellos. ¿Tal vez una fuente termal? ¿Te gustaría unirte a mí mientras inspecciono el lugar? ¿De dónde sales despreocupadamente invitándome a una cita? ¿Estás enfermo de la cabeza? Mientras el jefe de personal se encogía de hombros sin decir nada, su ayudante capaz sacó una guía llena de atracciones turísticas del montón de papeles y salió de la habitación. Al ver al ayudante alejarse, el jefe de personal agregó. Y... Grete. Hay una pregunta que me ha estado molestando durante mucho tiempo ahora. Su tono se había vuelto sincero. Grete lo miró a los ojos negros, que brillaban con sabiduría. ¿Cómo, se les ocurrió la idea de asimilar las redes neuronales humanas? Grete frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo surgió la idea de asimilar algo a las máquinas, sin ninguna funcionalidad que no sea destruir cosas, y luego aprender a romperlas de tal manera que pudieran hacer que formaran parte de sí mismas? Ahora que lo mencionó, era extraño. Los humanos pensaban con sus cerebros, el más desarrollado entre todos los mamíferos. Esas fueron todas las cosas que se enseñaron en la escuela secundaria, pero no era una verdad evidente a la que uno llegaría solo sin que se le dijera. Se dijo que en el pasado, la gente alguna vez pensó que el órgano blando ubicado dentro del cráneo humano era algo así como un intestino inútil que producía flema. Entonces, ¿cómo llegarían a esa conclusión las máquinas de matar, cuyas redes neuronales eran diferentes hasta su propia composición? Escuchar ese mensaje que recibió el Capitán Neuzen me hizo pensar, así que investigué las cosas. Zelené Birkenbaum, el desarrollador de la Legión. El genio investigador que mejoró el modelo de IA del Reino Unido desarrolló también el modelo Mariana cuando se lanzó a través de la red pública y que desarrolló el sistema de control de la Legión por sí solo. Pero pensé que ella no vivía para ver a la Legión, ella puso su corazón y su alma en acción y se alejó de la enfermedad poco antes de que se lanzara la primera serie de Ameise. Ella no dejó un cuerpo. La cara de Grete se congeló en estado de shock. ¿Y qué? No hay certificado de defunción ni registro de su entierro. Existe la posibilidad de que se perdieran en la agitación antes de que el gobierno fuera derrocado. Pero teniendo en cuenta que incluso su madre no vio sus restos, es extraño. Punto 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 punto. Por otro lado, recibí un informe del Reino Unido sobre una unidad de comandante contra la que se enfrentan. Su identificador es la reina despiadada. La mayoría de las unidades de comandante son modelos dinosauria, pero esa en particular es una Ameise. Y una de la primera serie, desde las primeras etapas de la guerra, en eso. Un modelo que, hasta donde sabemos, no debería estar operativo en este momento. Para la legión, las redes neuronales intactas eran una recompensa preciosa. Al menos, lo habían sido hasta ahora. Fue por esta razón que la mayoría de los casos observados de pastores utilizaron la dinosauria, la legión de combate más voluminosa y defensiva como su nave. Por supuesto, hubo excepciones, como el Morpo y el Almirante, pero no se registraron casos de una unidad frágil como la Ameise que se está utilizando. Y fue el único tipo de legión desarrollada antes de la muerte del desarrollador. Entonces, ¿dónde crees que fue? Sobre el mayor Penrose, después de una reunión que involucró a las personas a cargo de cada división en el paquete de ataque, solo Lena, Anette y Shin se quedaron en la sala de reuniones, y Shin habló de repente. He estado tratando de recordar desde entonces, y esta mañana creo que finalmente recordé algunas cosas. Eso es increíble. Bien por usted. Dejando a un lado el terminal de tableta que había recogido, Lena juntó las manos con un suave aplauso, y el rostro de Anette adquirió el rostro aterrorizado de un convicto que esperaba que se les leyera su veredicto. La expresión de Shin, por otro lado, parecía extrañamente incómoda. Eras, más que una niña viva, eras como un pequeño monstruo. ¿Y perdón? Recogerías palos y los balancearías. Saltarías a cada charco y luego comenzarías a tirar barro por todas partes. Odiaste esconderte en el escondite, pero cada vez que lo eras, pasabas todo el día buscando, solo para llorar un río cuando terminaba el juego. ¿Y Espinilla? Siempre insistías en que te gustaba hacer dulces, y también me dabas muchos de ellos, pero la mayoría de ellos no eran comestibles. Mirando hacia atrás, esa podría ser la mitad de la razón por la que no me gustaron los dulces. O, esa parte de ella no ha cambiado hasta el día de hoy. Aún así, en estos días, ella podía hacer algo sabroso de vez en cuando, así que tal vez eso era progreso. O no. Sus errores no fueron algo tan básico como agregar demasiado azúcar o mezclarlo con sal. A veces, todo lo que tenía que hacer era derretir el chocolate, pero de alguna manera terminó volviéndolo púrpura. Y por lo que escuché, haría que su padre probara sus dulces, y terminaría desmayándose, así que nunca supe lo que se suponía que debía hacer cuando me los trajo. Ah, y también, hablando en un tono prolongado que uno normalmente no esperaría, dado lo taciturno que solía ser, Shin fijó su mirada en Anete. Y probablemente no lo sabías, pero tu madre vendría más tarde para tomar tus dulces y luego me daría los que ella hizo. Esos eran normales y deliciosos. Uh, lo que sea. No, espera, espera. ¿Qué demonios? Anete finalmente se puso de pie, el dispositivo que había traído para proyectar documentos electrónicos cayendo al suelo. Estoy sentado aquí, escuchándote, y tú solo vas corriendo la boca. Tuviste peleas de espadas con palos y jugaste en el barro igual que yo, y cuando jugábamos a las escondidas, te escondías en lugares locos como en la parte superior del árbol más alto en la espesura cerca del vecindario. Eso fue horrible, y sé cómo lloraste cuando tu hermano te regañó por eso más tarde. Después de un momento de pausa, la mirada de Shin pareció vacilar un poco. No recuerdo nada de eso. Mentiroso, acabas de detenerte y lo piensas. Su grito resonando en la sala de conferencias, Anete respirando, sus hombros subían y bajaban. Su rostro se contorsionó con su estallido de emoción. ¿Qué demonios? ¿Estás haciendo esto a propósito? No hay mejores cosas que puedas recordar, maldita sea. Lo que Anete quería que recordara por lo que quería disculparse no era algo tan trivial y tonto como esos recuerdos. No puedo hacer mucho al respecto, sin embargo, siempre solíamos discutir así. Eres un tonto. Gritando como para empujarle esa palabra, Anete salió corriendo de la sala de conferencias. Al verla irse con una expresión molesta, Shin hizo un gesto hacia la salida. ¿Podrías? Por supuesto. Entonces me iré. Afortunadamente, Anete no había llegado demasiado lejos. Se paró en el pasillo que se cruzaba, de espaldas a la pared de la esquina. Su rostro era la imagen del abatimiento. Y está bien. Realmente no recuerda la última vez que peleamos escupió ella molesta mientras Lena se acercaba, sin mirarla. El hecho de que no salvé a Shin me ha estado atormentando desde entonces, pero si nada más, ya no parece que eso lo moleste más. Porque algo tan sin sentido permanecería en sus recuerdos, ¿verdad? Está bien, ya no tiene que recordarlo. No en este punto. Incluso si eso significaba que nunca podría disculparse. Incluso si nunca volverían a ser como eran antes. Al final, solo estaba actuando en base a mis propias impresiones equivocadas que había hecho cuando era un niño ignorante. Que mi relación con mi amigo de la infancia, que el mundo tan pequeño sería algo que nunca cambiaría. Entonces, incluso si recuerda algo más, está bien si son cosas más inútiles. Anete luego echó un vistazo a Lena. Como dije que nos casaríamos cuando creciéramos. ¡Uh! Lena la miró, un chillido extraño escapó de sus labios. Anete sonrió de repente. Fue la primera expresión brillante y despreocupada que Lena la había visto hacer en mucho tiempo. Es una broma. Aunque es cierto, Shin siempre ha sido espeso cuando se trata de cosas como esta. Hay chicas que han estado en el mismo escuadrón que él durante mucho tiempo, por lo que podría ser arrebatado si no eres asertivo, ¿sabes? ¿A Anete? Cuando Lena miró a su alrededor con pánico nervioso para comprobar que realmente no había nadie más en el corredor abandonado, Anete sonrió diabólicamente. Haz tu mejor esfuerzo con él. Lena no era tan ignorante como para no darse cuenta de que esta era la forma en que Anete cortaba sus afectos persistentes, de despedirse del primer amor de su juventud. Gracias, Anete. No lo menciones. Ahora, a trabajar contigo. Un comandante táctico no puede dejar a sus tropas descuidadas. No sería un buen ejemplo, ¿verdad? Tampoco estaba tan ciega como para no darse cuenta de que Anete miraba hacia otro lado era su forma de pedir que la dejaran sola por un tiempo. Gracias, lo siento. Tal vez había esperado que ella volviera, porque Shin estaba sentado solo en la sala de reuniones vacía. El terminal de información estaba encendido y transmitía algún programa de noticias mientras escribía un documento. Se dirigió a ella sin volver la mirada en su dirección. No hay ningún problema para que use esta habitación siempre y cuando nadie la tenga reservada, ¿verdad? Tengo algunos informes que escribir, y la oficina es un poco ruidosa. Sí, a los procesadores se les había dado una oficina compartida, pero como los habían tratado como drones hasta ahora y no se les había dado una educación adecuada, los 86 no tenían la costumbre de sentarse en silencio junto a un escritorio. Y para colmo, tenían mucha energía de sobra. Eso resultó en que la oficina era relativamente o más bien, muy ruidosa. Mirándolo de otra manera, era una oficina muy divertida para trabajar pero totalmente inadecuada para cuando uno quería concentrarse en su papeleo. ¿Te has acostumbrado a escribir informes ahora? Interrogación de cierre. En el sector 86, sus informes de batalla e incluso sus informes de patrulla siempre fueron un desastre. Sus controladores antes de que Lena nunca se hubiera molestado en leerlos, y Shin nunca había necesitado ir a patrullar, por lo que su contenido siempre había sido una tontería arbitraria. Con sus palabras recordándole eso, él le dedicó una leve sonrisa irónica. No tengo muchas opciones ahora. El coronel Wenzel puede ser duro con ese tipo de cosas. ¿Puede ella? Supongo que debería haber sido más duro contigo, entonces. Ahórrame, por favor. Lena se rió de lo disgustado que sonó. Pero una vez que su risa se calmó, hizo una pregunta que la había estado molestando. ¿Fue él y...? En realidad estabas solo, siendo considerado con Anette? Para evitar que se vea obligada por su culpa. Quizás él realmente recordaba todo, pero eligió mencionar solo esos recuerdos triviales por consideración, no. Pero Shin respondió con una negación. Realmente no recuerdo mucho en absoluto. Como dije, solíamos discutir todo el tiempo, por lo que no debe haber dejado una gran impresión. Casi como para contrastar la profundidad de la cicatriz que la culpa le había dejado a Anette. Todavía no puedo recordar su rostro con claridad, aunque quizás no tuve el tiempo libre para pensarlo tan pronto después de la operación. Lena inclinó la cabeza hacia un lado con preocupación. ¿Estás seguro de que no deberías haber descansado más? ¿Te sentiste tan mal después de la operación que tuviste que quedarte en cama durante varios días? Esa fue, sin duda, la influencia del repentino aumento de shepherds de shared dogs producidos en masa. Aunque no tenía síntomas visibles, como fiebre, había pasado varios días después de la operación dormido. El escuadrón médico lo había cuidado y había sido aprobado para volver a sus deberes operativos completos, pero, me acostumbraré pronto. Yo también estaba así cuando comencé a escuchar a la legión por primera vez. Punto 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 punto. Había una cosa que había llegado a comprender. Independientemente de si dijo que estaba bien, no se podía confiar en que Shin fuera completamente honesto sobre su salud. Tenía una tendencia a correr su cuerpo desigual, sin siquiera darse cuenta de que lo estaba haciendo. El sonido del informe de noticias de la pantalla holográfica rompió el silencio entre ellos. A continuación, tenemos una actualización sobre la operación de recuperación para los sectores administrativos del norte de la República de San Magnolia. Mirando hacia la pantalla holográfica, Shin alcanzó el sensor colocado en el borde de la mesa. Tenía la intención de cambiar los canales o apagarlo, pero Lena lo detuvo. Desafortunadamente, el comportamiento de las gradas había continuado tal como lo había sido hasta que los 86 abandonaron la base de la guarnición. Criticarlo se sintió como un esfuerzo inútil. El programa de noticias explicaba claramente la situación de guerra. Las líneas del frente actuales, qué sectores se habían retomado, cuántas víctimas se habían tomado y la cantidad de enemigos derribados. También discutió las muestras humanas encontradas en el subsuelo de Charité, y aunque se cubrieron algunas verdades, el informe fue mayormente exacto. Por lo menos, no hubo intentos de falsificar la condición de guerra. Además, la batalla por la terminal de Charité fue llevada a cabo por el octavo y sexto paquete de ataque, formado por niños soldados a los que se dio refugio en la antigua República de San Magnolia, también conocida como los 86. Lena miró el programa, gratamente sorprendida de ver que el informe se reducía a esos detalles. Discutió no sólo los logros sino también quién los había logrado. La República nunca informó sobre tales cosas, pero probablemente así deberían ser las cosas, el programa continuó y entró en una explicación sobre el 86. Hablaba de los cinco niños soldados que habían sido rescatados en el frente occidental. De la terrible persecución que su patria les había infligido. De cómo después de la caída de la República, se descubrió que muchos otros niños habían recibido el mismo tratamiento. La cobertura continuó sobre cómo estos mismos niños se encargaron de salvar su antigua patria. De sus propias voluntades. ¿Eh? De cómo juraron lealtad a su nuevo país, en nombre de la noble benevolencia. De cómo estos heroicos niños soldados ofrecieron sus cuerpos y vidas en nombre de la justicia de la federación, para salvar la patria que una vez los atormentó. ¿Qué? Fue una historia trágica, sublime e impecable. Un triste pero dulce cuento de hadas que haría llorar a cualquiera, enojarse y temblar de profunda admiración. Una historia destinada a generar una lujosa simpatía para ahogarse, llena de lágrimas y adornada de emoción. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el significado de este ahí? Lo único que podía decir con certeza era que este no era el tipo de cobertura que Shin, que estaba sentada justo frente a ella, Raiden, Theo, Kurena, Anju, Shiden, o cualquiera de los otros 86 que ella deseaba para. No había nada que estas personas orgullosas odiarían más que ser tratados arbitrariamente como niños lamentables. Pero al contrario de la indignación de Lena, Shin simplemente dio un gruñido indiferente. Este tipo de transmisión ha estado sucediendo desde la ofensiva a gran escala. Nos han estado tratando como si mereciéramos misericordia desde el día en que nos salvaron, y ha ido en aumento a medida que la guerra empeora, si pueden compadecerse de nosotros y sentir la legítima ira hacia la república por lo que hizo, pueden sentir fácilmente que eres superior y justo. Eso es todo al respecto. La federación apenas se acordaba de lo similar que era hace 11 años. Cuando la república sufrió una aplastante derrota a manos de la legión, sus ciudadanos consideraron a los 86 como una salida para su frustración. Esto fue lo mismo. Todo lo que hicieron fue cambiar una forma de discriminación por otra. Miró a Lena mientras ella temblaba de rabia, inclinando la cabeza con curiosidad como un monstruo inocente, tal como lo había hecho cuando habían caminado por las calles de Liberté etégalité. ¿Es realmente algo por lo que enojarse? Por supuesto que es. No luchaste solo para ser apuntalado por una historia trágica. Ser despreciado como niños lamentables. Tú no. Perdiendo su fuerza, Lena bajó la cabeza. Esto fue como, no sientes nada. No te molesta cómo te trata el lugar al que huiste. Y realmente no. Su voz parecía verdadera y honestamente indiferente. También pensó que él podría encontrarla molesta por preocuparse tanto por el asunto. No es agradable admitirlo mucho, pero después de todo este tiempo, tanto la pena como el desprecio son lo mismo para nosotros, no te lo dije ya. La federación no es una utopía. Es un país formado por humanos, igual que la república. Luego esbozó una sonrisa insensible. Una sonrisa desolada, resignada y de alguna manera aliviada. Los humanos son todos iguales, sin importar a dónde vayas. Eso es todo al respecto. Esa sonrisa distorsionada, llena de furia fría y desdén. Las mismas emociones que el 86 del sector 86 había dirigido hacia los cerdos blancos. Shin, ¿este mundo es hermoso? Su expresión se volvió dudosa ante la repentina pregunta. ¿Qué eres? ¿Es este mundo amable? ¿Es un buen lugar? ¿Qué hay de las personas? ¿Son hermosas? ¿Tipo? ¿Están ellos bien? Su rostro elegante, al principio contorsionado por la confusión, perdió gradualmente toda expresión a medida que las preguntas de Elena se prolongaban. Y sin prestarle atención, continuó con sus preguntas. ¿Este mundo, su gente, podrías aprender a amarlos? No hubo respuesta. Entiendo, no, tiene sentido. El mundo no era hermoso para ellos. No, tal vez lo fue, pero ciertamente no fue amable. Y la gente no era amable, ni era buena. Ciertamente no eran hermosos. Y eso no se limitó a la república. Era igual de cierto para la federación, para todas las personas. Los 86 habían renunciado al mundo humano, considerándolo cruel y miserable, y desesperado sobre todo. No es que no puedas recordar tu infancia. No quieres recordarlo. Porque a esa manera puedes seguir pensando que las cosas que perdiste, que te fueron quitadas, nunca existieron para empezar. De esa manera puedes seguir creyendo que las personas son despreciables. Los 86 habían sido sometidos a una severa persecución y arrojados a un campo de batalla mortal, y en el proceso, se les habían arrancado muchas cosas. Sus familias, sus nombres, su libertad, su dignidad. Pero a medida que la espada de malicia continuaba balanceándose, despegándose capa tras capa, desecharon el pasado que amaban para preservar su orgullo. Tuvieron que borrar voluntariamente el afecto que una vez conocieron, la amabilidad, el calor, la alegría y el recuerdo de las personas que les habían otorgado. Porque si tuvieran que recordar esas cosas, llegarían a odiarlas. Que alguna vez tuvieron alegría de perder, que la gente era inherentemente buena, que esta era la forma más verdadera de la humanidad, vendrían a odiar el mundo ante sus ojos, porque no era ninguna de esas cosas. Lo detestarían y, finalmente, se convertirían en algo tan despreciable como el mundo. Ellos descenderían a odiar a sus perseguidores y perderían el orgullo final que les quedaba, creyendo que la vulgaridad de la base era la verdadera esencia del hombre. Y a las pocas personas amables que conocieron, que estaban dispuestas a extender una mano amiga, simplemente las distinguirían como preciosas excepciones a la regla, que trataron de proteger al mundo y a su gente de la desesperación. Por eso no sentían nada. Sin desprecio. Sin desprecio. No hacia las personas, no hacia el mundo. No tenían expectativas de buena voluntad o justicia. No abrazando tanto como una astilla de esperanza, hasta el día de hoy, Shin todavía no podía responder a su pregunta sobre si había algo que quisiera hacer. Todo lo que hizo fue reflejar los deseos de Elena. Todavía no tenía respuesta a la pregunta de qué quería para sí mismo. Simplemente fingió que estaba tratando de recordar suavizar ese hecho. Pero nunca trató de enfrentar su pasado perdido. Ustedes, todos ustedes podrían haber dejado el octavo y sexto sector. Pero todavía estás atrapado por eso. Todavía estás atrapado por la república. Por nosotros los cerdos blancos. Se olvidaron de todo para no odiar a los demás. Para proteger ese orgullo, tuvieron que cortar todo lo demás. Incluso la percepción misma de que algo precioso les había sido quitado. Y esa era la razón por la que Shin y el resto de los 86 eran los mismos que habían estado atrapados en el sector 86. Acerrándose a sus últimos vestigios de orgullo y sin mirar atrás en lo que tuvieron que cortar para preservarlo. Tal como lo habían estado cuando corrieron a través de ese campo de batalla de muerte segura, sellado por la malicia humana del sector 86, donde el mundo entero era su enemigo. Sin la felicidad del pasado para recordar, no podían imaginarse conocer la felicidad en el futuro. Habían sobrevivido y obtenido la libertad. Pero tuvieron que desechar la fuerza para imaginar la felicidad que se avecinaba, e incluso la fuerza para desearla. Shin simplemente miró a Lena, silenciosa e inexpresiva. Sus palabras probablemente no resonaron con él. La sombra de un ave de rapiña en vuelo se filtró por la ventana. La sombra de sus alas cayó sobre la habitación, como para significar la ruptura entre ellas. Ella pensó que estaba en el mismo campo de batalla que ellos. Que ella finalmente los había alcanzado y que pelearía a su lado de ahora en adelante. Pero ese no fue el caso. Podrían estar en el mismo campo de batalla y lanzarse a las mismas batallas, pero ella veía el mundo de una manera que era radicalmente diferente de su propia percepción. Soy ciudadano de la república. El lado que les robó y les arrancó. Así que decir esto es probablemente una arrogancia terrible. Pero incluso sabiendo esto, eso me pone tan triste. Una sola lágrima rodó por su suave mejilla blanca. La república es el enemigo. Las cicatrices de las atrocidades de la república grabadas en los 86, la desesperación hacia este mundo que corre demasiado profundo, son mis y probablemente sus mayores enemigos. Final del volumen 4.